Continuamos con novela con nombre Inicia la fuente del fuego y crea un ejército mecánico. Capítulo 421 En cuanto a si estos antiguos genios tienen malos pensamientos después de dejar sus cuerpos, no importa. Si haces algo mal, mátalo. Utilizó especialmente el sistema de avisos para mirarlos uno por uno, y seleccionó un contrato de esclavos extremadamente duro que no tenía lagunas en absoluto. En cuanto a que estos fantasmas fueran esclavos, no podían ver demasiado del contrato, y el hecho de que firmaran el contrato no tenía nada que ver con él. Después de todo, ellos son los que acaban de firmar el contrato y se vendieron tan descuidadamente, ¿no? Fueron desenterrados junto con varios tesoros, así como los huesos de estas personas. Los huesos eran blancos y miserables en el suelo, y todos los fantasmas estaban de mal humor. Pero Bailly estaba de buen humor. Después de sostener las cosas buenas y colocarlas frente a la lápiga, algunas de ellas desaparecieron y otras quedaron atrás. Todas las cosas buenas dejadas por Trey One Zero fueron confiscadas por él. No solo están los ataques almacenados de magos poderosos, sino también el objeto milagroso causal, la rosa de espinas. Un caparazón de tortuga defensivo desarrollado por la vida mecánica, no es un problema resistir el golpe completo de la potencia de octavo orden. También hay un espejo milagroso, puede cambiar la apariencia e incluso el género de una persona con un solo clic, pero solo se ha utilizado 5 veces, y se ha utilizado 3 veces, todas estas son cosas buenas que no puedes abrir la caja en momentos normales. Debes saber que comenzó a desempacar cuando entró en el área de niebla densa. Aunque no hay miles de cajas que haya abierto hasta ahora, debe haber varios cientos. Los accesorios causales que se han abierto hasta ahora, solo hay una semilla de manzana de la verdad, y luego se han plantado un montón de manzanas de la verdad. Aunque han sido plantados, han consumido mucha vitalidad. Bastante pérdida. Y esta rosa espinosa no necesita que pague nada, rosa espina, solo úsala para conocer a alguien que es malicioso con su amo, y la otra parte se dormirá. En cuanto a cómo hacer que Rose of Thorns, que reconoció al maestro, lo reconozca como el maestro, para Baiye, que tiene un sistema de recordatorio, no es demasiado simple. ¡Bum! La gran maquinaria cayó al suelo e hizo un sonido sordo. Baiye no quería que estos fantasmas entraran en la casa mecánica de Xiao Bai, por lo que simplemente sacó la maquinaria de fabricación de cuerpos. Pronto, algunos fantasmas pellizcaron sus cuerpos y los importaron. Todos estos fantasmas fueron confiscados por Baiye, después de todo, tienen que dar algunos favores, ¿verdad? En cuanto a si otros fantasmas pueden tener cuerpos, depende de su propio desempeño. Cuando Baiye le pidió al soldado hormiga mecánico que llevara la máquina y se alejó con los otros fantasmas, de repente escuchó una pregunta de Ruorugo. ¿Tú, acabas de irte? Miró hacia atrás y estaba hablando del fantasma enano que lo atacó hace un momento. Cuando lo atacó hace un momento, no era tan poderoso, pero ahora, los tres palos que están luchando no pueden tirarse un pedo. Quédate aquí si no te vas. Antes de que Baiye pudiera hablar, el primer adolescente en obtener un cuerpo puso los ojos en blanco, no puedo esperar a ver cómo es el mundo ahora, en cuanto a ti. Somos libres vendrá a verte 99. Sí, iré a verte cuando tenga tiempo. Estás bien aquí. El ataque furtivo del herrero contra Baiye en este momento todavía está vívido en su mente. No son tontos. En este momento, por el bien del herrero, ofendieron a Baiye, que estaba sosteniendo sus vidas. Punto 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 el herrero apretó los dientes, yo también, también firmo el contrato. 33. Oh. Baiye lo miró con brillante desdén en sus ojos, ¿por qué quieres firmar, así que te lo daré? ¿Tienes amnesia? El herrero estaba atónito, miró el martillo que sostenía en la mano y pensó en ello. De todos modos, ya había abierto la boca y su rostro se había ido, entonces, ¿cuál es el punto de perder la cara? Me equivoqué. Antes era demasiado imprudente. Él dijo, repararé ese cuchillo por ti y luego actualizaré tu cuchillo para asegurarme de que sea varias veces más fuerte que cuando llegó por primera vez a tus manos. Baiye no habló. Soy muy bueno luchando contra las armas. Las armas frías y las armas calientes salen de mis manos, y todas tienen bonificaciones. Realmente. ¿Conoces el hacha del leñador, verdad? Golpeé el hacha. El amor del leñador está ligado directamente en el acto. Realmente no tengo ninguna habilidad para decir, te daré un montón de espadas y espadas, no hay problema. Cinco. Oye, mírame, hablo en serio. Yo era un hombre joven y talentoso que estaba de moda en ese entonces. Baiye miró a su altura y sospechaba mucho de joven y talentoso. ¿Quién es el leñador? ¿Ocupación? Baiye tenía un poco de curiosidad por esto, porque recordaba a la persona que conoció en el juego holográfico antes. Si no fuera por sus características profesionales que eran lo suficientemente variadas, el perdedor se habría convertido en cero. Y el arma utilizada por su oponente era un hacha. Un leñador es un leñador, ¿no has oído hablar de eso? El herrero se rascó el cabello, es el mejor de nuestra generación, y nadie en toda el área de niebla no sabe de él. Baiye entrecerró los ojos, no debería serlo. En la actualidad, no he escuchado ninguna palabra sobre el leñador en el área de niebla densa, lo que significa que lo que dijo este herrero debería ser hace mucho tiempo. Pero la persona que luchó contra él antes era obviamente un joven similar a él. Sin embargo, no he estado en holograma recientemente, así que puedo subir y comparar con él. Ha sido entrenado por el diablo, pero ha crecido mucho y no debería estar tan avergonzado como la última vez. A ese leñador le encanta ver la diversión. Donde hay diversión, está él, y todos en el área brumosa lo conocen, el herrero pareció pensar en algo divertido y no pudo evitar reírse. Servió un par de veces y de repente recordó que Baiye todavía estaba aquí, entonces ¿qué, puedes firmar conmigo? Está bien. Baiye sacó el contrato de esclavos, pero este contrato es más estricto que otros. Después de firmarlo, tendrás que trabajar para mí por el resto de tu vida. 39. Por supuesto, si lo haces bien, definitivamente te recompensaré. ¿Por qué? De acuerdo. El herrero estuvo de acuerdo con los dientes apretados, en lugar de quedarse en este lugar durante mucho tiempo, corriendo el riesgo de no saber cuándo se disipará para esperar a que llegue el próximo fantasma, de hecho es mejor irse ahora. Firmo. 35. Dentro de la casa mecánica de Xiaoling. La sala de estar estaba extremadamente silenciosa y el del profeta estaba entumecido. Se puso de pie y se alejó, ¿qué pasa, por qué no puede regresar tu maestro? Se dueñó y se despertó de nuevo. Aunque Baiyi había estado de acuerdo con ella antes de irse, y ella había decidido firmar el contrato de esclavo, Baiyi se fue después de contárselo antes, y no había noticias hasta ahora, por lo que estaba un poco nerviosa. Lo que vio en el futuro de Nianzu sin ella la hizo sentir que Baiyi no la mantendría, por lo que estaba extremadamente incómoda. Maestro, solo necesitamos ser obedientes y no necesitamos preguntar. Nianzu dijo honestamente las palabras que podrían aturdir al profeta. Es falso. ¿Cómo es posible? ¿No acaba de llegar el monstruo de la peste? ¿Habrá una nueva ola de monstruos antes de que se resuelva? Al escuchar esto, una persona que estaba recibiendo la bendición del fuego se mostró incrédula, ¿esto es para hacernos muertos? Escuché que fue predicho por un profeta muy poderoso, por lo que debería ser correcto. La mujer a su lado inclinó la cabeza para aceptar la bendición, y se ha rumoreado durante unos días, ya sea el oficial de la fe o el oficial del ateísmo. No he salido a refutar los rumores, debería ser cierto. Mientras decía eso, junto sus devotas manos, el dios del fuego nos bendiga a través de este desastre. 35. Oye, escuché que varias organizaciones ahora están reclutando a mucha gente. Incluso la gente común quiere entrar y ayudarlos a conseguir un trabajo. Es como un pastel en el cielo. El anciano de cabello gris no pudo evitar suspirar de nuevo, por desgracia, siempre me siento poco confiable, ¿qué tan preciosa fue una carrera anterior? Esos gremios están bien informados, definitivamente no venderán equipos. Con una túnica gris, un joven delgado y libresco levantó la vista y se paró en el escenario 07, una túnica entrelazada con blanco y azul claro. El clérigo de bomberos, su voz era larga, va a cambiar, así que creo que todos tienen que sugerir que Tinder bendiga unas cuantas veces más. Si puedes aprovecharlo, puedes tomar más, y tal vez desaparezca la próxima vez. ¿En serio? Una voz femenina fría vino detrás de ellos, y varias personas no pudieron evitar mirar hacia atrás, y vieron a su tónctón, que no había aparecido en varios días, el actual sumo sacerdote de Tinder. Ella se acercó y todos espontáneamente le abrieron paso. Cuando el monstruo de la peste golpeó, no evacuamos como otros, sino que nos mantuvimos firmes con todos. Ahora no nos iremos fácilmente, y siempre avanzaremos y retrocederemos con los creyentes de Dios. Dios, bendecirá a sus seguidores. Bahía llevó a estos genios que acababan de firmar el contrato a Xiaolin, y mientras caminaba, no pudo evitar mirar al hombre fuerte de dos metros a su derecha. El hombre fuerte de dos metros no es un guerrero, ni un espadachín, sino el herrero en mano. Parece que el herrero también está muy insatisfecho con la altura de su alma, pero se estima que el alma está acostumbrada a ser un enano, y ahora de repente se le inculca un cuerpo alto de dos metros, y no puede caminar un poco. Jeje, jejeje, el herrero esbozaba una sonrisa extraña de vez en cuando, y sus grandes manos todavía tocaban los músculos del pecho y las piernas largas, luciendo particularmente miserables y lastimando sus ojos. Cuando llegó a la puerta de Xiaolin y estaba a punto de entrar, el herrero dijo con una cara brillante, no te preocupes, definitivamente te daré un arma que te satisfará, esa gran espada, puedo hacerte un arma especial. Tuvo éxito. Jeje, pero, ¿puedo exprimir algunos cuerpos más en el futuro? 35. La última oración se preguntó con cautela. Las comisuras de los ojos de Baille se crisparon, y no esperaba que la debilidad de este herrero de aspecto particularmente penetrante estuviera aquí. Tomó la iniciativa y entró por la puerta, mientras tu forja sea satisfactoria para mí, y mucho menos unos pocos cuerpos, docenas o cientos de ellos no son un problema. Tan pronto como dijo esto, el herrero se quedó atónito por un momento, y luego no supo qué pensar, y comenzó a reír jejejeje nuevamente. Al mirar a Baille, le duelen mucho los ojos. Tan pronto como volvió la cabeza, vio al profeta parado en la sala de estar. Tenía el pelo blanco y miraba a Baille constantemente, sus ojos todavía querían hablar, maestro, ¿ha vuelto? Este título sigue siendo lo que aprendió de Nianfu. Wow, entonces, ¿cómo estás? ¿Todavía te estás escondiendo? Preguntó el herrero con curiosidad. Baille escuchó sus palabras, miró los pliegues en el rostro del profeta, respiró hondo, sonrió y dijo, tu cuerpo se ha ido. Herrero. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, está bien, cada uno encuentra una habitación para descansar. Baille agitó la mano, haciendo un gesto para que las personas detrás de él se extendieran, luego miró al profeta, ¿por qué estás aquí? Entonces, ¿qué, no dijiste antes, firma un contrato conmigo? El profeta observó la expresión de Baille, pero antes de que se pudiera firmar el contrato, algo sucedió afuera, fuiste a resolver el problema, ¿recuerdas? Oh. Baille recordó, sacó un contrato de esclavo, está bien, puedes firmarlo. ¿No era esta persona bastante reacia antes? ¿Por qué de repente se apresuró a firmar el contrato de esclavo? Efectivamente, el corazón de una mujer, una aguja bajo el mar. Incluso mujeres mayores. Después de que el profeta firmó rápidamente la firma, ella dio un suspiro de alivio y dijo, Maestro, aquí, espera, solo llámame tu señor. Baille dijo solemnemente, como sea que lo llames antes, puedes llamarlo ahora. Pedirle a una mujer de mediana edad con cabello gris que lo llame maestro es completamente diferente de una joven y hermosa doncella que lo llama maestro. Sí. El profeta Eimeizzi dijo, he agotado el número de predicciones esta semana, y tengo que esperar a la próxima semana para hacer predicciones para ti. Está bien, descansarás aquí durante los últimos dos días. Baille señaló al Nianzu sobre la mesa, quédate con ella, hay un laboratorio aquí, si quiere hacer algo, solo ve al laboratorio y hazlo sola. 39. Sí. Eimeizzi bajó la cabeza. Después de que Baille arregló a estas personas temporalmente, fue a la tribu de sangre salvaje. Cuando falleció, la mayoría de la tribu Wilglot se durmió en sus respectivas habitaciones. No dejó que el patriarca los alertara, y él y el patriarca solo fueron a ver a los detenidos. Dos de los pocos adolescentes se enfermaron repentinamente por alguna razón desconocida, y tomaban medicamentos y gritaban ahí, vaya. Baille los miró y los pasó. No se detuvo cuando pasó junto a la chica pelirroja. Ya no estaba interesado en esta chica pelirroja, porque la profecía de la otra parte no se sentía muy confiable. Caminó todo el camino hacia adentro y vio a las dos personas que habían fluido junto a él. Tú. Justo cuando Baille escupió dos palabras, la cara del patriarca de la tribu de sangre salvaje cambió repentinamente y se detuvo frente a Baille, señor, no parece correcto. ¿Qué? Baille no sintió nada malo ni amenazado. Clic, el sonido nítido de los huesos chocando hizo que Baille mirara a las dos personas que estaban sentadas y acostadas, y al segundo siguiente, las dos personas se pusieron de pie en una postura retorcida. ¿Qué pasa? Baille frunció el ceño, señor de la ciudad. Tan pronto como terminó de hablar, la mujer de mediana edad levantó la cabeza bruscamente, sus ojos limpios y gentiles fueron reemplazados por insectos negros densamente retorcidos, se arrastraron debajo de la carne e hicieron un sonido de trituración. Silbido. Decenas de miles de insectos vibraron al mismo tiempo, y el sonido era repugnante y completamente insoportable. En el siguiente segundo, esas dos personas explotaron frente a Baille. Su carne y sangre fueron devoradas, dejando sólo una capa de piel, que ahora estalló como un globo. Su, los pequeños escarabajos negros baten sus alas juntos, y las ondas sonoras emitidas por resonancia son regulares y rápidas. Hay un hedor a cadáver aquí, estos gusanos, e incluso los huesos se han comido limpios, y no queda nada. Chicharrón, un rayo azul plateado se reunió en las manos de Baille, y en el momento en que los dos cuerpos explotaron, Baille agarró el cuello trasero del patriarca de la tribu de sangre estéril y lo llevó de regreso para evitar los insectos enjambres. ¿Qué son estas cosas? El patriarca de la tribu de sangre salvaje estaba conmocionado y enojado. Nunca pensó que no hicieron lo que los adultos les dijeron, y estas dos personas fueron inexplicablemente devoradas. Es un error. Baille arrastró al patriarca dos pasos atrás, levantó la mano y arrojó el poder del trueno comprimido. Después de ser arrojado por él, el trueno y similares se extendieron instantáneamente, aturdieron a los insectos negros densamente empaquetados, y el dano sónico que originalmente resonó había desaparecido hace mucho tiempo. Todos los insectos fueron sacudidos por la electricidad, y luego se estrellaron contra el suelo, el aire se llenó con el olor a proteína quemada. La nariz de Baille se movió, es bastante fragante. 35. Al estar encerrados en una jaula e incapaces de correr, los adolescentes que sólo podían aferrarse frenéticamente a la barandilla lo miraron con incredulidad. Justo ahora, casi fue mordido por este error que no sabía si portaba el virus o no, pero su enfoque resultó estar en Tingsian. Señor, si quiere algo de comer, le pediré a alguien que se lo prepare. El patriarca inmediatamente pensó en las necesidades de Baille, ¿tienes hambre? De lo contrario, ¿cómo puedes decirle estos asquerosos inciensos de insectos? Baille agitó la mano, indicando que no era necesario, luego miró los insectos que cayeron al suelo, levantó la mano y lanzó una bola de fuego ordinaria, quemando todos los insectos. Él preguntó, ¿Patriarca, cuándo tuvieron un problema? El patriarca tampoco lo sabía. Pensó por un momento, Señor, estaban bien esta mañana. Vine aquí para inspeccionarlo. Debería ser algo que sucedió por la tarde. No te preocupes, mi señor, lo descubriré por ti. Viene un resultado. Sí. Levantó el dedo y señaló a los niños y niñas que tenían interruptores separados para hombres y mujeres. Cambiemoslos por separado, una celda por persona, y no los bloqueemos juntos. Para que no como esta vez, dos de ellos sean comidos por gusanos juntos. Sí. El patriarca respondió respetuosamente. Cuando las personas en la jaula se enteraron de que finalmente podían separarse, se sintieron aliviados y más temerosos. Si están separados, entonces, en caso de que realmente haya gusanos que puedan comerse a las personas sin saberlo, ¿pueden realmente resolverlo? ¿O será lo mismo que esas dos personas, cuando se encuentren, ya han sido devoradas? Baiye no tuvo tiempo de considerar si otros tenían miedo o no. Salió de la casa mecánica de la tribu de sangre salvaje, frunció el ceño y llegó a Xiaolin de una manera inquieta. Estaba a punto de llamar a la puerta del herrero cuando Xiaolin habló de repente. Maestro, tienes dos formas de vida en tu cuerpo. La voz de Xiaolin era suave y suave, ¿necesitas resolverlo por ti? ¿Vida? ¿Dos? Baiye frunció el ceño, está resuelto, quiero ver el cadáver. Sí. En el siguiente segundo, dos rayos láser salieron disparados de la lámpara en la sala de Star, Baiye olió el olor a quemado, se volvió y miró hacia abajo, y vio dos escarabajos negros cayendo al suelo. Era el que debería haber sido quemado hasta la muerte por él en este momento, pero aparecieron silenciosamente sobre él. Incluso si ya era de quinto orden y su poder de combate alcanzó el séptimo orden, no encontró esto. ¿Qué diablos es esto? ¿Son solo insectos que comen humanos? ¿Por qué no se siente tan simple? Baiye lo pensó, fue tan cuidadoso en este momento, y lo recogieron, el patriarca de la tribu de sangre estéril y las personas que estaban encerradas allí, sus cejas se fruncieron. Después de un rato, todo el equipo de marcha se detuvo repentinamente y luego sonó una alarma aguda. Todos en la tribu de sangre salvaje recordaron que esta voz significaba dejarlos reunirse. Salieron corriendo a toda prisa, luego se detuvieron junto al robot doméstico y finalmente tuvieron que alinearse uno por uno. Los seis soldados hormigas mecánicas se pararon en dos y llevaron a cabo la desparasitación para ellos. No solo la tribu de sangre estéril, sino incluso los adolescentes detenidos fueron sacados para la eliminación de parásitos. Al final, los gusanos que eran tan altos como los terneros de las personas se acumularon en el suelo. Montaña. El interior de la casa mecánica de la tribu de sangre salvaje también fue completamente desparasitado por los soldados hormiga mecánica. Después del lanzamiento, ya era de mañana. Después de que Bahía terminó de comer, recibió un vídeo del patriarca de la tribu de sangre salvaje. El vídeo era de una tribu de la tribu sangre salvaje. Ella estaba a cargo de entregar comidas. Insecto. Estos dos errores deberían ser los culpables. Lo que es más interesante es que el tiempo de aparición de este error es muy diferente del momento en que Bahía fue atacado ayer por la tarde, y se llevó a cabo al mismo tiempo. Bahía no podía entender. No parecía correcto que trabajara tan duro para pagar por un monstruo obediente de alto nivel solo para matar a dos personas que no parecían ser de ninguna utilidad. O estos dos son inesperadamente importantes, o piensa demasiado, y las dos cosas no tienen nada que ver entre sí. El patriarca de la tribu y el globo. Señor, este insecto fue traído del exterior. Señor, ya hemos hablado con la persona que trajo el error. ¿Qué quieres hacer con ella? Bahía respondió. No tengo nada con qué lidiar, solo necesitas prestar más atención la próxima vez. El patriarca de la tribu de sangre salvaje. No hay problema, lo haremos, gracias señor por su perdón. Tan pronto como terminó la conversación aquí, la campana exclusiva de Bahía Bahía sonó de repente, que había establecido para la señorita Michele. Después de responder a la llamada, Yeshua apareció en el lado opuesto. Todo su cuerpo realmente no es guapo, todo su cuerpo está cubierto de mucha sangre, sus ojos están más decididos, buenos, que antes, miró a Bahía, sus cejas se suavizaron y su carita era extremadamente hermosa. Mucho tiempo sin verte. 5. Mucho tiempo sin verte, la gente ocupada de Ieda finalmente se acordó de mí. La cara de Bahía tenía una sonrisa astuta, nada pasa sin ir al palacio de los tres tesoros, dime, ¿qué estás buscando? Tinder recientemente difundió un mensaje. Michele hizo una pausa y preguntó, ¿hay realmente un desastre de invasión? Debería ser un desastre. Después de todo, escuché que el monstruo esta vez es mucho más fuerte que el monstruo de la plaga la última vez. Bahía dijo perezosamente, entonces, Dios aire, debes luchar para sobrevivir. Definitivamente sobreviviré. Michele puso los ojos en blanco, luego miró a Bahía fijamente, ¿por qué Tinder difundió esta noticia? Después de todo, si hay esta noticia, tendrán más tiempo de preparación que otras organizaciones, y tal vez puedan aprovechar esta oportunidad para regresar y convertirse en la organización más importante de la facción de la fe. Señorita I. Bahía sonrió impotente, nuestra organización no tiene mucho deseo de poder. Después de todo, solo necesitan creyentes. En cuanto al estado de energía, estas cosas no solo requieren los esfuerzos de Bahía para planificar, sino que el poder de creencia que obtienen también se deteriorará, si ese es el caso, ¿de qué sirve esto? Además, ahora él, Tinder, no es el representante del poder, el poder y el estatus. La incursión del último monstruo de la plaga resultó en algunas bajas inmerecidas. Bahía tomó un sorbo y miró la carita seria de Yeshuan. No sé qué pasó durante este tiempo, pero el aura de todo el cuerpo de Michele ha cambiado, y no parece estar tan animada y alegre como antes. No quiero que esto vuelva a suceder esta vez. Bahía dijo. ¿No es bueno darles a todos un poco de tiempo para prepararse y luchar juntos? Después de todo, puede maximizar el poder de ataque y reducir las bajas. Bahía extendió las manos y dijo impotente. Dios aire, todavía tengo una gran imagen. 99. Yeshuan lo miró por un momento, luego puso los ojos en blanco sin dudarlo, vamos, en comparación con la situación general, ¿por qué siento que no quieres trabajar duro? Después de todo, tu polla de hierro no quiere hacer cosas ingratas. Hijo, realmente adiviné bien. Bahía no tenía la más mínima conciencia culpable, ¿por qué no me crees cuando digo la verdad? No se me permite mostrar amabilidad. Bueno, 313, no mostraré amabilidad en el futuro. Vamos, lo que quieras depende de ti, no me pongas sombrero. Yeshuan no pudo evitar darle a Bahía otro ojo en blanco, ¿por qué has estado tan escondido durante este tiempo? Pero los movimientos de Tinder son bastante grandes, ¿qué está tratando de hacer su organización? Bahía se sorprendió por la pregunta y luego reaccionó. Sí, a los ojos de los demás, todavía es una organización pequeña y el fuego no está bajo su control. Estoy entrenando recientemente. Bahía pensó por un momento y dijo, y cada vez más personas me están asesinando. ¿Es posible que todavía tenga un perfil alto? No sé mucho sobre Tinder, todos en la organización tienen los planes de todos, en circunstancias normales, no puedes intervenir a voluntad. Bahía le dijo a Michelle Ie, no puedo ayudarte. Yeshuan no pudo evitar agitar el puño y miró sus hermosos ojos, ¿de qué estás hablando? No estoy buscando que averigües sobre Tinder. Bahía no dijo nada, solo la miró con una media sonrisa. Después de un rato, Michelle Ie bajó el puño y parecía extremadamente decadente. Lo siento. 55. Rara vez lo encuentra recientemente, y cada vez que lo encuentra, pregunta sobre algunas cosas y tendencias. Pero cada vez que Bahía la complacía y le contaba algunas pequeñas noticias. Es ella siendo demasiado. Está bien. Bahía sonrió con indiferencia, mientras fui a Recuerde venir a mi casa la próxima vez. Está bien, si preparas más golosinas, definitivamente visitaré más. Yeshuan no fue educado. Por supuesto. Bajo la propaganda de Tinder y la propaganda casi predeterminada del gobierno, la gente en toda el área brumosa y el área de niebla densa comenzaron a correr y actuaron por sus vidas. También hay algunas personas comunes en el área de niebla densa. Estas personas comunes fueron concebidas y nacidas por aventureros de la densa zona de niebla. Están acostumbrados a este lugar desde el vientre de su madre y, naturalmente, no serán excluidos del área de niebla densa porque no están calificados. Estas personas comunes trabajan duro todos los días para sobrevivir. Después de todo, no son como los aventureros y tienen la capacidad de protegerse frente a los monstruos. En el calor del cielo, un equipo de magos tipo hielo abandonó silenciosamente la santa sede y se dirigió hacia la cima del glaciar en el área de niebla. Iban a rezar a su dios dragón para que los salvara. Los dos oficiales principales comenzaron a contener a las masas, distribuir armas y fabricar varias armas. Y Susu finalmente hizo que Baiye estuviera satisfecho con los brazos mecánicos, Baiye inmediatamente dejó que la sala de producción comenzara a producir este nuevo tipo de armas. Soldados de ala mecánica. Porque en los dibujos anteriores, todos los valores eran demasiado altos para ser más altos, por lo que Susu lo cambió varias veces en vano, por lo que al final, simplemente pensó en una forma de combinar los dos dibujos. Como resultado, no esperaba que tuviera éxito, por lo que esta es la única forma de atacar, velocidad, defensa, y el valor promedio está cerca de la existencia de 700. Acercándose al nivel 7. Si se crea esta legión, tendrá un grupo de poderosas potencias de sexto orden que no temen a la muerte. ¿Cuántas organizaciones sueñan con este ser? Pensando en esto, Baiye no pudo evitar besar la frente de Susu nuevamente, bien hecho. Oye, al maestro le gusta, Susu hará mejores brazos mecánicos para el maestro. 35. Al ser elogiada por Baiye desde el laboratorio hasta la mesa, Susu fue elogiada como beber vino falso, y no pudo evitar estar intoxicada. Bajo los preparativos de los seres humanos en pleno apogeo, también hay algunas personas que no están dispuestas a luchar contra monstruos con todos. Abandonaron temprano el lugar de reunión de la multitud y fueron transportados a un lugar desconocido con el caos del tiempo y el espacio. Se quedaron felices y planearon esperar. Este desastre ha terminado y regresa. El primer monstruo gris translúcido emergió del caos del tiempo y el espacio. Estaba densamente empaquetado detrás de él, sus compañeros. Miraron a izquierda y derecha, y sus ojos estaban fijos en los seres humanos que luchaban solos en la distancia. ¿Víveres, qué? Sonó un grito estridente, seguido de masticación. El suelo estaba lleno de sangre, y el aventurero que fue tragado ni siquiera dejó un solo hueso roto. El caos del tiempo y el espacio apareció de nuevo no lejos de este grupo de monstruos, se alinearon para entrar, buscando nueva comida. Dado que los lugares donde aterrizaron estos monstruos al principio eran lugares donde no había gente, incluso si alguien era asesinado, nadie descubrió que el grupo de monstruos que estaban esperando había llegado al área de niebla. No fue hasta que un aventurero que estaba haciendo una transmisión en vivo murió trágicamente que todos supieron que estos monstruos vendrían. Todos prepárense. El primer equipo evacuó con éxito. El segundo equipo evacuó con éxito. Los tres equipos evacuaron con éxito exclamación de cierre emisión. ¡Bum! Una nube de hongo apareció en el cielo, y el lugar destruido por la munición era un desastre, y todos vieron al grupo de monstruos. Estaban ilesos, e incluso si atacaban con armas de primera categoría, no tendrían ningún efecto sobre ellos, ni podrían detener su ritmo. La tecnología es inútil, entonces magia. Mago de varios departamentos, varias profesiones se turnan. Finalmente, encontraron la existencia que puede contener a este grupo de monstruos. El mago. Los magos pueden detenerlos, las brujas pueden confundirlos. Lo que es aún más impactante y envidiable es la Santa Sede, invitaron a los dioses y, al mismo tiempo, dejaron que todos los seres vieran al dios dragón mostrar su poder. Escupió una bocanada de hielo y condensó cientos de miles de monstruos, dejando al oficial indefenso. Para, Baie bajó el volumen al nivel más bajo y luego continuó viendo el vídeo. Sin la influencia de la ruidosa voz en off, podía ver con más claridad y cuidado. Era similar a la escena que había visto en la profecía del profeta hace dos días. El dragón de hielo exhaló, congelando instantáneamente estas armas calientes, incluso monstruos sin forma de magia. ¡Da da da! Llegó una ráfaga de viento fragante, y Inata se acercó a Baie con la tableta en la mano, y vio lo que Baie estaba mirando. Maestro, Inata susurró. Por lo que hay registros, el dragón de hielo consagrado por la Santa Sede parece tener la habilidad de la novena orden, y algunas personas incluso especulan que ha superado la novena orden, antes el dragón de hielo nunca bajaba a la cima del glaciar. No sé por qué esta vez, bajé a la cima del glaciar y fui a la zona brumosa, este asunto no es tan simple como parece. 35. Deslizó sus delgados dedos sobre la tableta, abrió la información que había organizado y sostuvo la tableta con ambas manos para que Baie la mirara. Maestro, mira la crisis del bosque verde hace 6 años y el incidente de la fe hace 10 años. En estos dos incidentes, la Santa Sede fue casi destruida, y el dragón de hielo nunca bajó de la cima del glaciar. Inata empujó gafas en la nariz, pero para este monstruo en la actualidad, no mucha gente realmente entra en pánico por ellos. Estos monstruos no amenazan a la Santa Sede, pero la Santa Sede acaba de invitar a sus dioses a bajar. Y lo interesante es que, según la declaración de varios ancianos de la Santa Sede que han desertado a nuestro lado, sus dioses son nobles y fríos, y casi nunca responden a sus creencias, pero aceptarán sus ofrendas. Tal dragón, que ve a sus seguidores como nada, no vendrá a ayudar debido a la invasión de monstruos. Me temo que incluso si todos los seres humanos están muertos, no serán enviados. Lo único que puede hacer que se despache está relacionado consigo mismo. Por supuesto, todo esto es especulación que hice en base a estos datos. Inata miró a Baie suavemente, maestro, esto es lo que quiero informarle. Muy bien, no te dije que lo hicieras. Baie sonrió, se puso de pie y le dio unas palmaditas en el hombro a Inata, que llevaba un cheongsam, ¿hay algo que quieras hacer? Solo aprende idiomas antiguos, etc. Sí, es un poco demasiado condescendiente para ti. Mientras sea la orden del maestro, a Inata le gusta. Ella sonrió, no existe tal cosa como la sumisión. Baie asintió, está bien, puedes ir a trabajar, lo pienso. Sí. Treinta y cinco. Inata se fue. Baie se sentó solo en la sala de estar, pensando en la pregunta en su corazón, y luego activó el sistema de recordatorio. Baie, ¿por qué apareció de repente el dragón de hielo de la Santa Sede? Es perjudicial para mí. ¿Cómo podría saber que el dragón de hielo bajó para matarte? No lo sé todo. ¿Bajó a matarlo? Baie tocó al dragón negro envuelto alrededor de su muñeca y dijo en voz baja. Gracias. Noventa y nueve. Baie tocó la cabeza del dragón, vamos, te llevaré a conocer a la tía para un regalo. ¿Cómo puedes decir eso, quién está con quién? Baie renunció severamente y levantó a Xiaolong, estoy aquí para encontrar al pequeño dragón que la tía Ie me dio como regalo. Conectó la videollamada e inmediatamente vio un gran globo ocular oscuro y acuoso parpadeando frente a la cámara, y la voz de Baie vino desde detrás de la cámara. Se acabó, obviamente siendo ridiculizado, pero aún sonrojado por la hermosa frase. Luego se colgó. Hablando de eso, el profeta de primer nivel en el equipo dijo ante ayer que parece que se irá a la quiebra recientemente, ¿podría ser que Baie tenga algo bueno que venderle? Papapá. Varios de sus subordinados no pudieron evitar aplaudir y reír. El jefe se está volviendo cada vez más poderoso, una técnica de bola de fuego puede jugar tantos trucos. ¡Bum! 35. Yesuan negó con la cabeza impotente, y luego sonó el teléfono. Lo sacó y vio que estaba encantada cuando vio la B marcada en Baie, y su corazón latía más rápido. Yesuan dejó escapar un TSK, está bien, está bien, te lo enviaré más tarde, realmente, estás empeorando cada vez más. En aquel entonces, al menos me darías algo bueno cuando abrazabas dinero, pero ahora está bien, solo conecta las cosas directamente. No más. Una marca de fuego se disparó, y luego explotó violentamente, volando el lugar a la nada. Yesuan. Punto punto punto. Date prisa, deja que la tía Ie te dé un gran sobre rojo. De esta manera, cuando crezca, te dejaré sentarte un rato, majestuoso y majestuoso. Baie dijo seriamente. 6.699. Oja, Baie, oye, te ves hermosa y piensas hermosa. Yesuan frunció el ceño, Baie, puedes, si quieres dinero y noticias de mí, me usas como cajero automático. 99. ¿De qué tonterías estás hablando? Baie sacó al pequeño dragón de la cámara y le mostró a Michelle Yexuan su cola, esta es mi futura montura, mira, vaca. Varias miembros femeninas fueron a entrenar y dijeron en voz alta mientras caminaban. Lo sé, jefe tilde tilde. Yesuan estaba un poco conmovido. Yesuan levantó la mano y la guardó, y todos los incendios se extinguieron. Baie se rió entre dientes. Señora rica, no se enoje. Lon papadeó con sus grandes ojos, miró a Baie con ignorancia y dejó escapar un canto. Punto 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 dio un suspiro de alivio, y Yesuan miró al dragón que era más largo que una palma humana y tenía dos dedos gruesos, niu niu niu, eres el mejor. Vamos, puedes ir al salón de los tres tesoros y buscarlo. ¿Me he quedado sin dinero otra vez? Yesuan. ¿Tienes un hijo? Con la misma renuencia a ir a la tumba, conectó la videollamada. Cero, para flores. Simplemente no sé por qué, por qué su párpado izquierdo de repente comenzó a saltar. Yesuan le dio unas palmaditas en el pecho, y antes de que tuviera tiempo de pensar salvajemente, el teléfono volvió a sonar y todavía era la videollamada de Baie. Yesuan. Punto punto punto. Yesuan. Olvídalo, no me importas, el gallo de hierro. Lo anterior debe estar muy enojado, y sacrificamos los métodos que muchas personas han descubierto. Después de que aparecieron los llamados dioses de la Santa Sede, todos perdieron su valor. Abajo. Yesuan puso los ojos en blanco, porque, ¿se da este sobre rojo, el dragón es mío? ¿Cuál es la prisa? Baie dijo. Quiero preguntarle algo, ¿cuáles son los pensamientos oficiales sobre la situación que la Santa Sede ha hecho esta vez? ¿A dónde va esto? Todavía está muy lejos. Yesuan sonrió y agitó la mano, con una sonrisa en su bonita cara, está bien, ustedes también van a entrenar, no sean perezosos. Michelleye suspiró, lo anterior está muy enojado, mi papá y mi tío Zou han sido regañados, por cierto, no vengas a la zona abrumosa recientemente. Esos monstruos son realmente malvados. No he visto ningún objeto milagroso, armas calientes o magia ofensiva que les sea útil. Yesuan dijo mientras fruncía el ceño, su corazón se volvió pesado, en la actualidad, solo podemos guiarlos y confundirlos, y no podemos matarlos en absoluto. ¿No es el dragón de hielo capaz de matar monstruos? Baie sugirió. Es mejor que unas fuerzas con la Santa Sede temporalmente y superes las dificultades primero. No. Yesuan negó con la cabeza, con los ojos claros, el dragón de hielo no puede matar monstruos, solo puede encarcelar monstruos por un corto tiempo. Baie estaba un poco sorprendido, hay mucha gente en el foro que está soplando el dragón de hielo de la Santa Sede, y ninguno de ustedes puede explicarlo. No puedo explicarlo. Yesuan frunció los labios, mi papá dijo, antes de estudiar cómo matar a estos monstruos el 17 de marzo, no solo no podemos explicar, sino que tenemos que encubrir a la Santa Sede, si todos supieran de nosotros si no puedes hacer nada con los monstruos, entonces la ciudad estará en caos. Pero no lo anuncias, en caso de que los monstruos ya no puedan ser engañados y guiados por ti, y se vuelvan para masacrar la ciudad. 35 Baie está muy en desacuerdo. La gente común que no está preparada en ese momento, excepto esperando ser asesinada, no tiene idea. Otras cienas. Les dices que aunque entrarán en pánico, definitivamente tratarán de mantenerse vivos. Pero qué pasa si alguien se siente desesperado, se suicida o incluso comete suicidio en masa? La cara de Yesuan se puso seria, miró a Baie, Baie, la sabiduría de las multitudes es estúpida, correrán más después de saber la verdad. Colapso, ira, desesperación, suicidio o autoindulgencia, o lucha por sobrevivir. Queremos asegurarnos de que viva más gente, no algunas personas obedientes. Baie arqueó las cejas cuando escuchó las palabras. No entiendo muy bien, pero si hablas con rectitud, vamos. 35 Vamos, ¿qué estás haciendo? Mi Cheye suspiró, sus ojos estaban ligeramente rojos, mi padre me arrojó al reino secreto para refugiarme, no sé si puede sobrevivir. 55 Baie, el tío debería estar bien. Yesuan no habló. Después de unos 10 segundos, de repente preguntó. Baie, tu organización, ¿no vas a tomar medidas sobre este asunto? Baie extendió las manos, esa es la decisión del jefe superior. Yo, un portavoz, no puedo hacer estas preguntas, pero no te preocupes, si quieres hacer un movimiento, definitivamente te lo diré. Bueno, gracias. Yesuan sonrió y luego escuchó a Baie. Tengo una buena relación con el maestro mecánico, ¿qué tal, quieres que te pida algunas armas mecánicas? Pero, ¿son útiles las armas mecánicas para esos monstruos? 35 Sí. Hay uno útil. Yesuan rápidamente envió una foto a Baie, entre las armas mecánicas que nos compraste la última vez, solo esta es útil para esos monstruos, ¿puedes ayudarme a comprar más de este tipo de protección escudo? El dinero no es un problema. 99 Está bien, te preguntaré. Tan pronto como Baie estuvo de acuerdo, Yesuan dijo. Date prisa, date prisa, cuelga. Colgó después de decir eso, luciendo realmente apurado. Baie abrió la imagen y la miró. La imagen mostraba un escudo del tamaño de una palma, tendido en una mano áspera y grande con sangre y heridas. Se puede ver que la otra parte aprecia mucho esto, y los movimientos de sostenerlo son cautelosos. Al ver esta mano, Baie, que no se lo tomó en serio, de repente se sintió mucho más complicado. Recordó haber visto una mano en la tierra que se parecía mucho a esta mano, la mano que provenía de los soldados que los custodiaban. Tsk. Rascándose el cabello, Baie suspiró, en lugar de enviar la imagen a Susu, se levantó y fue a buscar al propio Susu. Reenvió la foto y fue allí en persona, completamente dos actitudes. Esto, parece que lo he hecho antes, pero tengo que verificar el almacenamiento, no puedo recordar los datos detallados. Después de hablar con Baie, Susu finalmente comenzó a prestar atención a este escudo. Ella inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego aplaudió y dijo. Lo encontré, maestro, este es un escudo que repele las partículas de energía, que se usa especialmente para resistir ataques de tipo energía, y también tiene la capacidad de contraatacar pasivamente, pero la capacidad de contraatacar pasivamente es promedio. Eso es todo, no es tan difícil de hacer, pero hay un material llamado aceite de estrella que es muy raro, casi he agotado todos los que compré antes, no hay nadie a la venta en el foro y la sala de operaciones, Susu se rascó el cabello con dolor de cabeza, su carita iluminada por la luz estaba llena de angustia, los aceites estelares restantes pueden hacer como máximo dos de estos escudos, ¿son dos suficientes? Le preguntaré a cero. Baie dijo y envió un mensaje a Michele. Baie, ¿tienes un material como el aceite estrella? Mi aceite estrella solo es suficiente para hacer dos escudos. Si no lo tiene, solo puede proporcionar dos. Michele, ¿shingyou? ¿Qué es esto? Espera un minuto, le preguntaré a mi papá. Baie, ¿alguien quiere este tipo de escudo? Susukai extendió los materiales en el banco de trabajo y comenzó a hacer el escudo con el pequeño aceite de estrella a la izquierda, le preguntan al maestro, deben tener una buena actitud, si están enojados con el maestro, el maestro no lo quiere. Dáselo a ellos, ¿de acuerdo? Baie y tosió levemente, ¿conoces el tipo de monstruo que apareció en el área brumosa recientemente? El maestro está hablando del tipo de monstruos grises y blancos que la hermana Ina dijo que son particularmente feos. ¿Has oído hablar de eso? Susu hizo un puchero, escuché que cualquier arma caliente es inútil para ellos. Los escudos hechos por Susu son útiles para ellos. Baie tocó la cabeza de Susu, estos escudos se venden a aquellos que luchan contra monstruos, porque eres muy poderoso, solo este escudo que hiciste los escudos son útiles para los monstruos. La cara feliz de Susu se puso roja, entonces definitivamente lo haré mejor, así que no avergüenzo al maestro. Baie se rió entre dientes. De vez en cuando, el banco de trabajo tiene un láser para ayudar a Susu, y el propio Susu es muy rápido y puede hacer un escudo en 5 minutos. Bajo. Después de presionar el interruptor, una capa transparente azul claro de 3, 2, apareció repentinamente frente al escudo. Susu presionó el interruptor nuevamente y guardó el escudo, maestro, he hecho uno. Está bien. Baie lanzó todo el aceite estrella que Yeshuan había intercambiado directamente. Se colocaron varios barriles grandes de aceite estrella al lado del banco de trabajo, y los ojos de Susu se iluminaron con un suosh, maestro, ¿todos estos necesitan ser escudos? No necesariamente. Baie le tocó la cabeza, yo también lo tengo para ti. Susu hizo dos jeje y de repente preguntó, maestro, de todas las armas que he hecho, ¿esta es solo útil? Uh, sí, no seas duro, Baie trató de consolarla. Entre tantas armas, solo hice esta con las características de repeler partículas de energía. Los ojos de Susu eran agudos, maestro, se dice que esos monstruos están compuestos de energía. No fantasmas o similares. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Baie miró la cara emocionada de Susu como si hubiera descubierto algo increíble, ¿eh? Por supuesto que es diferente. Susu agitó las manos, sus ojos brillaban, el cuerpo energético y el alma son dos seres completamente diferentes. El alma es independiente y está viva. Pero el cuerpo energético no es, el cuerpo energético es no hay vida. Por ejemplo, la energía de niebla que absorbemos también es un tipo de cuerpo energético, como la energía eléctrica, la energía eólica y varias energías en la niebla, todas las cuales pueden llamarse cuerpos de energía. Baie. ¿Quieres decir que todos estamos rodeados de ese tipo de cosas? Sí, no lo es. Susu imitó la forma anterior de Baie de tocarse la barbilla y se frotó la barbilla profundamente, si de hecho son cuerpos de energía disfrazados de almas, sería problemático, pero el asunto es simple, tal vez estos monstruos traerán muchos beneficios al mundo. Dos puntos punto punto punto, y en este momento, cuando digo que no entiendo muy bien lo que quiere decir, parece que soy demasiado estúpido. De verdad. Baie asintió y luego preguntó, ¿por qué dices que si son cuerpos de energía, sería simple? Porque el cuerpo energético no tiene vida. Susu abrazó el brazo de Baie, esto es lo mismo que nosotros que no nos dio vida, maestro. Si fuera antes, no podríamos hacer algo por nosotros mismos, nosotros que no tenemos vida. Solo puede aceptar pedidos. Los cuerpos energéticos sin vida, como nosotros, no atacan ni se retiran en absoluto sin órdenes. Los ojos de Baie se iluminaron, ¿quieres decir que alguien está manipulando a estos monstruos a sus espaldas, solo encuentra a esa persona y resuélvelo? Susu asintió obedientemente, y los cuerpos de energía son diferentes de las máquinas, si no hay existencia que los controle, se dispersarán automáticamente, se convertirán en energía y nutrirán el entorno circundante. Baie le tocó el cabello e hizo su propia pregunta al sistema de mensajes en su corazón. Baie. Tiene razón Susu. Ah, tu suerte es realmente buena, ella tiene un 95% de razón, jeje, parece que tus accesorios están trabajando duro, eres un hombre grande pero no haces nada. Baie. Es muy cómodo no hacer nada, pero desafortunadamente no puedes experimentar este sentimiento como un sistema. El sistema está en silencio. Baie no creía que hubiera nada malo en que Susu, Xiaobai, y Nata lo ayudaran. Cuando les dio su vida, ¿no quería que lo ayudaran? El sistema solo usaría esto para burlarse de él cuando fuera tan divertido. Baie puso los ojos en blanco rara vez, y luego le entregó el espacio a Susu, sin molestarla para que hiciera el escudo, y salió solo. No es de extrañar que armas son inútiles contra esos monstruos, si realmente son cuerpos de energía, entonces tiene sentido. Después de todo, hay todo tipo de energías en todas partes en este mundo, y la niebla está en todas partes. ¿No se repone esta energía en cualquier momento? Y en esencia, la energía no desaparecerá debido a los ataques. Baie se rascó el cabello, ha entrenado mucho recientemente, y ahora acaba de iniciar sesión en el juego holográfico directamente. Tan pronto como se conectó y vio que la persona con la que había peleado antes estaba en línea, le envió directamente una invitación de batalla. Baie lo miró, luego levantó la mano y la pellizcó sin dudarlo, acariciando un puñado de enredaderas que se engendraron en un momento desconocido. T.S.K. El carnicero llevaba una camisa gris plateada, un momo de mezclilla negro y un hacha en la mano. Miró a Baie con emoción en su rostro, ¿qué estás haciendo? No sé qué tan genial está matándola o sé. ¿O también quieres que te dividan? Baie se acercó a él lentamente, mira, hablas tanto y tu actitud es tan arrogante que todavía pierdes. Baie siempre está atacando, combate cuerpo a cuerpo, ataque a larga distancia, y solo puede defenderse pasivamente. El joven con el hacha inclinó la cabeza, luego corrió hacia Baie sin dudarlo, el hacha se arrastraba por el suelo y el juego holográfico reproducía completamente las chispas frotadas por el hacha cuando fue arrastrada por el suelo a una velocidad extrema. Ding. 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 ¿Cuántos niveles cruza esto directamente? Grieta. Si no fuera por el juego holográfico que solo registró los propios datos del juego y no registraría otras bonificaciones, el leñador habría sospechado que Baie estaba haciendo trampa. La segunda invitación, la otra parte finalmente estuvo de acuerdo. La cara del hombre se enrojeció directamente por la patada de Baie, tocó la parte herida de su mejilla, miró a Baie nuevamente y sonrió, con una severidad persistente en su rostro. Inmediatamente después de que el cielo se dio la vuelta y su visión se estabilizó nuevamente, vio a Baie, que estaba extendiendo sus alas en el aire, con el poder del trueno persistente en sus garras. Baie se volvió hacia un lado, el hacha se estrelló frente a él ferozmente, el hacha rompió directamente un enorme agujero en el suelo y el polvo volaba. Cuando habló, tenía una sonrisa en su rostro, mostrando un par de dientes de tigre puntiagudos, luciendo muy soleado, ¿o crees que si me golpeas una vez, siempre seré tu perdedor? Se rompió, los músculos de sus piernas estaban tensos y saltó violentamente. Toda la persona saltó a una altura impresionante, esquivando el ataque de las hojas, pero al segundo siguiente, sus ojos se oscurecieron. Y se estima que la última vez que vi que el daño de su hacha a las plantas aumentó, esta vez fueron casi 317 minutos, y la otra parte no usó ninguna planta para atacarlo aparte de usar plantas como armas ocultas para restringir sus movimientos. ¡Bum! Leñador. ¡Gan! Pero lo que es vergonzoso es que debería ser la razón por la que ha visto su aterradora explosividad antes, y ahora Baye no le está dando la oportunidad de explotar continuamente. La razón por la que no devolvió la cuenta del casco fue para luchar contra Baye nuevamente. Con la habilidad de voltear flores y hojas voladoras, con un movimiento de su mano, todas las hojas inofensivas se convirtieron en las armas ocultas más peligrosas, dirigiéndose directamente hacia el enemigo. La expresión del leñador se torció ligeramente. ¡Bum! Justo ahora, fue él quien lo golpeó. Había heridas de dos y tres en las mejillas izquierda y derecha del leñador. Se estrelló contra Baye, que no había cambiado su posición de pie. En el siguiente segundo, su visión dinámica no era diferente de la de una bestia. Vio docenas de hojas, separadas de izquierda y derecha, boomerangs. Dibuja un arco y vuela hacia él. Lo pisó, luego levantó la pierna y la pateó, y su talón fue directamente hacia la cara del joven sin dudarlo. El oponente ha rechazado la solicitud para la batalla, puedes continuar invitando después de cinco segundos. La corriente eléctrica azul plateado se retorció y vagó alrededor del leñador, creando una jaula. Baye levantó la mano, le asomó el dedo índice y luego hizo tic-tac. El leñador pensó que era increíble, cuál fue la velocidad de la charla del hombre dragón de Baye la última vez y qué velocidad fue esta vez. Sonó el recordatorio, Baye realmente se perdió la abundante pelea la última vez, así que después de esperar pacientemente durante cinco segundos, continuó invitando. El leñador giró su hacha sin dudarlo, bloqueando las hojas verdes que volaban hacia él. PFFT, espina, para el sarcasmo de Baye, el leñador respondió cortando horizontalmente con un hacha, destrozando la jaula del rayo. Todo el cuerpo del hacha del leñador está hecho de todo tipo de metal y acero, y no hay aislante como la malera, por lo que cuando el hacha rasgó la jaula, el poder del trueno subió directamente al cuerpo del leñador a lo largo del hacha. La sensación de ser atacado por la corriente eléctrica es muy aterradora, pero no sólo el leñador no se puso rígido, sino que también se puso de pie, los vasos sanguíneos de su cuerpo estallaron y parecía como si hubiera sido estimulado en algo extraordinario. Baye dio un paso atrás y se distanció, mirando al leñador, ¿por qué, has activado el modo definitivo? ¡Bum! Una enredadera apuñaló ferozmente al leñador. Esta vid era una semilla que Baye compró en la sala de comercio. Debido a que la planta que crece es más fuerte que el acero, sólo se volverá más fuerte después de ser forzada a ella, por lo que lleva esta semilla con él. Cuando el juego holográfico lo escaneó, naturalmente escaneó en esta planta. Sin embargo, el escaneo holográfico todavía tiene limitaciones, como la quilla, cuando la presencia de su cuerpo al anochecer, el escaneo no entrará, de lo contrario, su poder de ataque puede mejorarse aún más. Dan, la escena donde la vid penetró al oponente no apareció. El leñador usó la hoja acilada del hacha contra la vid, y toda la persona retrocedió dos pasos, y luego sus pasos se detuvieron. Inmediatamente después, Baye vio que sus músculos se hinchaban y una niebla de sangre apareció por todo su cuerpo. En el siguiente segundo, las enredaderas originalmente indestructibles eran como fideos, suavemente divididos por un hacha. Pat, la vid cayó al suelo, Baye miró al leñador que venía directamente hacia él, entrecerró los ojos y luego levantó la mano para esparcir cientos de semillas. Las semillas se rompen, germinan, disparan, florecen. Tomó tres segundos en total, y en tres segundos, el leñador había llegado a Baye. Esta vez, es tu turno de morir. El leñador levantó la mano sin dudarlo y cortó. La mitad del cuerpo de Baye fue cortado bajo su hacha, y la sangre brotó como una fuente. La mitad de la cara del leñador estaba cubierta de sangre. No lamió, pero no olía. Levantó su hacha y cortó la cabeza de Baye con entusiasmo. Cuando estaba a punto de desmembrarlo, de repente recordó algo. ¿Cómo puede la sangre no tener sabor? Era imposible para él olvidar el olor embriagador de la sangre. Además, ya había matado a Baye, ¿por qué no ha sonado el sonido de recordatorio para el final de la batalla? Justo cuando estaba confundido y alerta, un cuchillo le atravesó el pecho. Clam-clam. 9 El hacha cayó al suelo, soportó el dolor severo y se golpeó la cabeza con una mano. Al mismo tiempo, miró detrás de él y vio a Baye que estaba en el aire. ¡Bum! El cadáver cayó al suelo, y las flores oscuras y azules en el suelo quedaron impresas en los ojos oscuros, que parecían extremadamente ominosos a primera vista. Aquí, ¿cuándo hay tantas flores? Gané de nuevo. Baye pateó el cadáver en el suelo y luego regresó a su salón con un destello frente a sus ojos. No volvió a coincidir. Después de todo, esta vez ingresó al juego holográfico sólo para ver si su entrenamiento reciente era útil. En lo que respecta a la situación actual, sigue siendo útil. El aumento de fuerza y velocidad le permitió atacar y defender cuando se enfrentaba al oponente. Sin embargo, el hacha todavía está naturalmente restringida contra las plantas, incluso si la reemplaza especialmente con enredaderas que son tan duras que incluso algunas armas frías no se pueden usar. La clave para matarse dos veces es usar plantas venenosas. La primera vez fue para hacer que el oponente perdiera su movilidad, y la segunda vez cambió las semillas para hacer que el oponente alucinara, para que pudiera encontrar la oportunidad de matar al oponente por detrás. Dos veces seguidas, la otra parte debería haber respondido un poco. Es posible que este truco no funcione la próxima vez. En el análisis final, la fuerza no es suficiente, o si el hacha del oponente no está restringida por las plantas, ¿será suficiente para subir y vencerla? Jingle, 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 sonó una campana, Baie miró su sala de entrenamiento, la puerta estaba cerrada con fuerza y era imposible que entrara ningún sonido. La última vez que esto sucedió fue, Baie abrió la puerta de la sala de entrenamiento, caminó hacia la sala de control con un objetivo claro y luego vio al anciano que se balanceaba y montaba una barra de 28 en la distancia. También había una bolsa de plástico colgando de la parte delantera del auto del anciano, y la bolsa de plástico contenía una cabeza. Baile. Realmente malo, ¿cómo te encontraste con esta cosa vieja? No, no, no debería ser el encuentro, sino la vieja buscándolo. La última vez que este viejo vino a él para sacar algo del waterpolo negro, esta vez, ¿para qué vino? Jingle, bicicleta detenida. La voz del anciano entró claramente en la sala de control, oh, gente de buen corazón, entremos y nos refugiemos de la lluvia, nuestros viejos cuerpos y huesos no pueden soportar el frío. 99.2. Y creo en cis gilipollas. Al principio, él solo irrumpió en la sala de control y capturó las gotas de agua negra en su mente. Incluso si muriera, el anciano no moriría. Sigue caminando. Baie estaba inexpresivo, atropellado. Sí. Debido a las palabras del maestro, Xiao Bai, que había activado el modo de suspensión, cambió al modo terrestre y luego honestamente se dio la vuelta. No es bueno que un niño sea demasiado gruñón. En el momento en que Xiao Bai corrió, el anciano empujó la bicicleta y apareció fuera de la sala de monitoreo, mirando a Baie a través de una pared transparente. Obviamente era imposible que entrara una voz, pero su voz llegó claramente. Vine a confiar en ti. 39. La boca de Baie se torció, y el pez muerto miró lo viejo, ¿crees que lo creo? Por supuesto que lo creo. El anciano tenía mucha confianza. Xiao Bai, comienza a atacar. Oye, oye. No. Podemos hablar de nuevo si no estamos de acuerdo, no lo golpees hasta la muerte. El anciano se acarició la barba y dijo. ¿Qué? Miro el cielo por la noche y creo que tu futuro no será fácil para ti. Estoy muerto, así que estoy aquí para encontrarte, arreglémonos con eso, ¿qué piensas? 5. Firma el contrato de esclavo, o vete, elige uno, tan bueno para Xiao. Bai sacó el contrato sin piedad. El anciano miró a su alrededor con ojos brillantes, está bien, solo fírmalo. Pero después de firmarlo, no puedes jugarme una mala pasada, enviarme afuera, tengo que salir con el equipo, es demasiado rápido para morir afuera. Bai le frunció el ceño, sin saber por qué, siempre sintió que este anciano era inusual, ya que era inusual, ¿por qué tenía que correr bajo sus manos? Y simplemente expresó su voluntad de firmar un contrato de esclavos, siempre sentí que había un pozo esperándolo frente a él. Bai y emiró al anciano e instó al sistema de recordatorio Ji. Al segundo siguiente, el contrato de esclavo en su mano se había ido. Spirit Talker, Shiesan, fue secuestrado y vendido de la ciudad oficial desde que era un niño. Como fue empleado por sus padres cuando era muy joven, no murió. Después de luchar por crecer, tuvo la oportunidad de cambiar de carrera y se convirtió en un Spirit Talker. Desde entonces, ha estado subiendo directamente, con innumerables partidarios y enemigos, el creador de reglas de grilletes, el creador del contrato de esclavos, y muchos más. ¿Qué vio? Bai y lo leyó de nuevo. Espíritu hablante, Shiesan, el fabricante de los grilletes gobierna, el creador del contrato de esclavos, creador de contratos de esclavos, creador, contrato de esclavos, y gadoa. Esto es equivalente a tomar una pregunta para avergonzar a la persona que hizo la pregunta, esto es avergonzar a los demás o avergonzarse a sí mismo. No lo firmaré. La voz de Bai y acaba de terminar, cuando escuchó al anciano decir. Pero ya lo he firmado, no puedes regresar, si regresas, serás devorado por tu propia suerte, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, se llama retribución. Bai y le. Sin palabras, realmente sin palabras. Una persona que habla el espíritu de la profesión, dijo aquí que será castigado si se arrepiente. Incluso si no hubiera retribución al principio, sería reclutado ahora. Donde está firmando esclavos, está firmando antepasados. Xiao Bai miró a Bai y he preocupado, maestro, ¿está bien? El anciano seguía hablando. Seré tu esclavo en el futuro. Por cierto, todavía tengo cabeza. No crees que sea solo una cabeza, pero es inteligente. ¿Quieres firmar un contrato con él? 6.695. ¿Es esto un pozo? Bai y no podía entender. 317. Como quieras. Sacó el contrato de esclavo entumecido, no puedes entrar en esta casa mecánica, tu casa mecánica es la número 6 de aquí, la casa mecánica se llama Xiaolin, ¿entraste y preguntas? Solo sé, vives allí, solo dile a Xiaolin o al robot niñera directamente si necesitas algo. Oh, oh, bueno, el viejo, lo sé. El anciano sonrió y se subió a la bicicleta, nos vemos mañana, me sentaré primero. 5. Después de que terminó de hablar, tocó las campanas y se alejó. No te veamos más. Bai y he cerró los ojos y luego escuchó a Xiaobai decir, maestro, alguien llamó a la puerta, pero no se escaneó ningún cuerpo de vida afuera. Fue el mercader de la muerte quien vino, Bai y lo sintió con la marca de calor. Caminó hacia la puerta, y cuando abrió la puerta, vio a un hombre de negocios muerto con una túnica negra. Mi estimado invitado, señor Bai, mucho tiempo sin verte. El comerciante muerto abrió el catálogo, ¿qué quieren comprar los invitados esta vez? ¿Hay algo para aumentar los puntos de vida? Bai y he preguntó. Los puntos de vida son diferentes de la fuerza vital. Los puntos de vida son más poderosos y puros. Un punto representa un año y se puede convertir en fuerza vital. Sin embargo, la vitalidad debe ser comprimida, comprimida y luego comprimida para obtener una fracción de los puntos de vida, y el pago no es proporcional al retorno. En pocas palabras, el poder de la vida puede ser absorbido del entorno y cultivado por uno mismo, y el poder de la vida sólo puede usarse para curar algunas heridas. Y los puntos de vida pueden hacer retroceder directamente a la persona moribunda. Al igual que cuando usó puntos de vida para aumentar la vida útil del clan Tama, sintieron claramente la vitalidad en sus cuerpos y sintieron que podían vivir más tiempo, por lo que eran especialmente piadosos. Esta es también la razón por la que se arrepintió tanto cuando descubrió que sus puntos de vida en el panel de atributos se habían desplomado después de cultivar la manzana de la verdad. Sí. El comerciante muerto se limpió la mano, y todo lo que apareció frente a Bahía fueron artículos que aumentaron sus puntos de vida. Hay una fruta de 20,000 monedas milagrosas que Bahía compró una vez, y cada fruta agrega aleatoriamente 5, 6 puntos de vida. También hay otras cosas. Rama del espíritu. Aumente aleatoriamente el HP en 4, 6 puntos todos los días, y el aumentador debe estar vinculado a la rama del espíritu. Precio. 23 W monedas milagrosas. Corazón de dragón. Aumente HP en 2,134 puntos a la vez y úselo una vez. Efectos secundarios. El usuario se volverá maníaco dentro de una semana después de tomarlo, y los efectos secundarios desaparecerán después de una semana. Precio. 388 W monedas milagrosas. Cabello largo mágico. Conectar esta peluca ganará 14, 26 puntos de vida todos los días. Precio. 244 W monedas milagrosas. Longevidad Ladyfan. Abanica el ventilador con este hermoso ventilador todos los días y aumenta aleatoriamente el punto de vida una vez, cada vez aumenta de 1 a 8 puntos. Precio. 46 W monedas milagrosas. Bahía los miró uno por uno, adk, finalmente vio dos. Uno es el corazón del dragón, y el otro es el pelo largo mágico. El corazón del dragón tiene demasiados puntos de vida a la vez, y el desarrollo a largo plazo del cabello mágico es un desarrollo a largo plazo. Bahía compró estos dos directamente. Así que el precio es tan barato, o es extremadamente difícil de practicar, nadie ha tenido éxito o es basura. Por supuesto que sí. Hay libros de habilidades como la forja corporal. Forja corporal y libros de habilidades para aumentar la velocidad de movimiento. 35 Bahía preguntó. Bahía los miró uno por uno. King Kong. Precio. 89 W monedas milagrosas. Bahía finalmente compró los dos libros de habilidades, acelerator y alive. El secreto de la longevidad. Bueno, ¿cuántas manzanas de la verdad quieres vender? Precio. 24 W monedas milagrosas. Acelerador. Precio. 258 W monedas milagrosas. No importa qué tipo de dificultades o enemigos encuentres, debes trabajar duro para sobrevivir, y hay esperanza en vivir. Respirar y respirar, hay reglas. Sígueme para practicar, concederte longevidad. La voz del empresario muerto se reía, extendió la mano y la interfaz estaba llena de libros de habilidades. Bahía suspiró para sus adentros, ¿en serio? Entonces tendré que establecerme otro día. Ahora que su dinero ya ha alcanzado los mil millones, comprar estas dos cosas es solo una fracción. Los invitados tienen manzanas de la verdad. La voz del empresario muerto no pudo evitar levantarse, y luego reaccionó y susurró. Quiero tantos invitados como tengas, aunque sé que es un poco ofensivo, pero no sé de dónde vinieron los invitados. Realmente Apple. ¿Tiene requisitos especiales para la ocupación? Vivo. Después del entrenamiento, todo el cuerpo es invulnerable, a menos que el arma térmica sea del nivel de arma nuclear, de lo contrario nada puede lastimarte. Nivel. Dieciséis W monedas milagrosas. Permítete convertirte en un King Kong sin insistir, nadie puede hacer nada al respecto, agrégate un caparazón de tortuga a ti mismo, Bahía pasó sin dudarlo, y se dio cuenta de que había comprado muchas cosas del comerciante muerto. Precio. 138 W monedas milagrosas. Oh, alguien lo crió y me dio un poco. El tono de Bahía era casual, como si no pensara que las manzanas de la verdad eran preciosas en absoluto, esto es muy raro. 35. Oh. Bahía le dijo al tan esperado comerciante muerto. Vende dos. Para decir la verdad de ti, la manzana de la verdad es un elemento milagroso de causa y efecto. El comerciante muerto dijo. Pero debido a las semillas limitadas, el cultivo tiene requisitos especiales para la ocupación, por lo que después de dos años, nadie ha vuelto a sacar la manzana de la verdad. Cuerpo de forja de martillo. Después de comprarlo, le preguntó al comerciante muerto. ¿En verdad, aceptas manzanas? Si lo haces, ¿cuánto es uno? ¿Tienes envidia de la velocidad de otras personas? ¿Quieres convertirte en supersónico? Déjame decirte que, mientras lo aprendas, no solo puedes volverte supersónico, sino que no es imposible que vayas más rápido que la luz. ¿Quieres probar? Bahía y observó esto por un tiempo, luego continuó leyendo. En el hombre de negocios muerto, las cosas buenas son el precio de las cosas buenas, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de perderse. Silencio. Después de permanecer en silencio durante unos segundos, el empresario muerto, que siempre ha estado informado e interesado, decidió preguntar. Invitado, recuerdo que parece que has dicho antes, ¿tienes muchas manzanas de verdad? Bueno, es principalmente porque no sabía que esto es tan raro. Si lo hubiera sabido antes, Bahía no habría juntado la manzana de la verdad y la poción de atributo como un regalo, T.S.K. T.S.K., pero afortunadamente solo hubo unas pocas manzanas que dieron la verdad en ese entonces, no muchas. La pérdida no es particularmente grande. Comerciante muerto. Punto punto punto. Todos estamos en el área de niebla, ¿no has leído el manual y la ciencia popular en el área de niebla? Sin embargo, tenía algo que pedir, por lo que solo pudo guardar silencio por un momento, sin más preguntas, solo dijo. Si el cliente está interesado, puedes intercambiar más manzanas de verdad conmigo. Puedes estar seguro de que las cosas que te cambié no lo harán, déjate estás decepcionado. 35. De verdad. Bahía giró su mano, dos manzanas de verdad rojas brillantes aparecieron en su mano y se las entregó al comerciante muerto, dime, ¿para qué quieres esto? Además, ¿qué vas a intercambiar por él? Los artículos milagrosos causales pertenecen al tipo de existencia invaluable en el mercado y son muy apreciados. Por lo tanto, el mercader de la muerte dudó antes de decir, ¿necesitas un artículo que aumente los puntos de vida? Esto. Bahía le entregó las dos manzanas al comerciante muerto, sí. Después de que los dos terminaron la transacción, Bahía pagó todos los libros de habilidades y artículos que aumentaron el HP. El hombre de negocios muerto que obtuvo la manzana de la verdad estaba muy feliz, asintió con la cabeza de Bahía, invitado, debería irme. Cada vez que te encuentro, sucede algo muy maravilloso. El comerciante muerto dijo, espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Está bien. Tan pronto como Bahía terminó de hablar, el comerciante muerto desapareció. La espesa niebla permanecía frente a Bahía, de modo que Bahía solo podía ver la existencia dentro de los tres metros. No se detuvo, se dio la vuelta y regresó a la sala de máquinas. Maestro. Su tonton miró a Bahía en la proyección de vídeo con amor, el número de semillas de fuego en el área de niebla densa ha llegado a 4,000, de las cuales hay 2,110 personas profesionales. Te apresuraste a matar, todos ellos voluntariamente. Después de una pausa, dijo. Maestro, ¿quiere atacar a la Santa Sede ahora? Al escuchar esto, Bahía pensó en la situación actual. En la actualidad, las personas en el foro del área de niebla son más respetuosas con la Santa Sede, y esta vez no es un buen momento para atacar. Es mejor esperar un momento. Después de que tengan la capacidad de bloquear a esos monstruos, es más apropiado que los funcionarios digan que los dragones de la Santa Sede no pueden matar a los monstruos y luego atacar a la Santa Sede en este momento. No. Bahía le preguntó. ¿Cómo estás allí? ¿Qué está haciendo Kiki ahora? Es muy bueno aquí. Tienes más y más creyentes, e incluso las creencias de algunas personas han llegado al punto en que están cerca de las mías. La señorita Kishi recibió recientemente un artículo milagroso. Ella juega con él todos los días y está muy feliz. Sí. Bahía sintió y luego dijo. Trabajas duro y puedes regresar cuando la situación se calme un poco. Sí. 35. Los ojos de su tonton se iluminaron y luego dijo. Por cierto, maestro, la mujer que dejó la Santa Sede y se unió a nosotros antes es ahora la líder del equipo, y de lo que es responsable todos los días es de difundir sus grandes logros. Exclamación de cierre. Bahía escuchó, y varios interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre aparecieron lentamente en su cabeza. Recordó que nunca había administrado la organización Tinder, entonces, ¿por qué de repente hizo grandes logros? ¿Inventar tonterías? Sí, hay personas en la tierra que pretenden ser los antepasados de tales y tales emperadores para hacer que la gente crea en sí misma, sin mencionar la maravillosa área de niebla densa. Está bien, pero no lo lleves demasiado lejos. Bahía dijo. No quiero intervenir en su manejo del incendio. La última vez que te dije, fue porque trajiste a la gente de la Santa Sede a la cima demasiado rápido, sí, sí, entiendo el corazón del maestro. Su toncton se conmovió con lágrimas en los ojos. Durante mucho tiempo había elegido creer en Bahía debido a sus características profesionales. Su toncton, que se hipnotizaba a sí misma todos los días, nunca dudó de ninguna de las palabras de Bahía. Miró a Bahía. Maestro, entiendo, no me dañará. Eh. Al ver la expresión cariñosa de su toncton, su cuero cabelludo estaba entumecido, no sé qué pasó, su toncton parece estar más enamorada de él. Está bien, colgaré. Bahía colgó el teléfono sin dudarlo. Luego fue al laboratorio. Susu le envió un mensaje diciéndole que los escudos estaban listos. Cero, pide flores, maestro, maestro. Susu no podía esperar para tirar de Bahía hacia la puerta del banco de trabajo. Cientos de escudos fueron colocados densamente en el banco de trabajo. Estos pequeños escudos estaban rodeados por un gran escudo. Este escudo es una versión mejorada especialmente hecha por mí, y el rango de protección puede alcanzar los 300 metros cuadrados después de encenderlo. Susu dijo mientras presentaba. Primero probemos el agua con este lote, si esos monstruos realmente pueden ser detenidos fácilmente por estos escudos, haré algunas armas que puedan atacar a esos monstruos, no, las armas son demasiado rápidas, venderé el escudo, el escudo solo puede defender pero no atacar, y se puede vender durante mucho tiempo. Los ojos de Bahía se crisparon cuando lo escuchó, y pellizcó la pequeña nariz de Susu, no leíste las noticias en el foro, esos monstruos están destruyendo el entorno circundante cuando no atacan a las personas, y varias montañas en el área brumosa se han convertido en desiertos. 35. Oh, pero el maestro está en el área de niebla, no importa cuál sea el área brumosa. A Susu no le importa. Bahía no refutó sus palabras, solo se golpeó la frente ligeramente, está bien, cambiaré cosas, ¿qué quieres? ¿Materiales o monedas milagrosas? ¿Qué quiere el maestro? A Susu no le falta nada. Ocasionalmente vende un pequeño artículo mecánico y recoge una o dos personalizaciones. Debido a su fama, nunca vende más de un millón de artículos cada vez que lo vende. Monedas milagrosas. Y hay tantas cosas buenas en el almacén, que no le faltan materiales. Yo tampoco quiero nada. Bahía solía querer esto y aquello, pero no tenía dinero, por lo que no podía comprarlo, pero ahora puede comprar muchas cosas a voluntad, pero no tiene idea de comprarlas. Entonces que los reemplacen con recursos de igual valor. Bahía tomó una decisión, luego intercambió el escudo y le envió a Yeshuan la noticia de lo que quería. Yeshuan. ¿Realmente lo quieres? Bahía. ¿Fuye incluso tiene momentos en los que es reacia? Yeshuan. ¿Quién dijo eso? Espera, intercambiaré recursos por ti. Bahía. Cámbialo, no te enojes, sea amable para ganar dinero. Hablando de eso, parece que te estás poniendo cada vez más irritable recientemente. Yeshuan. Dame la dirección y te enviaré un misil de precisión. Michele. El dinero es un problema pequeño, principalmente porque lo estás pasando bien, así que por amistad, quiero agregarte algo de emoción. Abajo. Oh, guau. Bahía no pudo evitar reírse cuando vio el mensaje que envió Shuan, parecía que esto realmente enojaba a la gente. Devolvió una dirección de coordenadas. Es solo que la dirección no le pertenece. Yeshuan. ¿Has regresado a la ciudad de Shana y? Bahía. No, pero siempre ha sido mi hogar, si quieres enviar misiles, solo ve allí, sufriré. Bahía, que había estado en Shanaichen por menos de medio año, escribió las palabras anteriores con afecto. Yeshuan. ¿Quieres que me mate un tribunal militar? Solo quiero que te rompan en pedazos. ¿Quieres matarme? Eres demasiado cruel. Después de que ustedes dos lucharon de un lado a otro por un tiempo, Yeshuan se llevó el escudo que Bahía había intercambiado. Y también regresó a Bahía para apilar cosas, incluidos varios materiales utilizados por el mecánico, así como medicamentos que el farmacéutico Treadwenty necesita usar. Bahía se los dio a Wizi y Susu para que los distribuyeran. Ren también eligió dos favoritos. Al mismo tiempo, después de despertarse de una breve siesta, el enorme dragón de hielo levantó la cabeza y los cúbitos de hielo condensados crujieron debido a su movimiento. Movió la nariz y miró en diferentes direcciones confundido. Ahora ha pasado del área brumosa a la densa zona brumosa. También olía al enemigo. ¿Pero por qué, el olor de tres enemigos? Y hay dos enemigos que están muy cerca de él, aunque el enemigo que está lejos es la comida que ha estado mirando hace mucho tiempo, pero esto no le impide comer algún otro alimento de antemano. En el área de niebla, una puerta apareció de repente junto a un glaciar. Un hombre delgado rodó y salió arrastrándose por la puerta. Se olvidó de cerrar la puerta, así que rápidamente se levantó y corrió. Y cuando se escapó, uno tras otro monstruos grises revoloteando y translúcidos salieron del portal. ¿Es cierto que el portal sólo puede transmitir un número fijo de personas a la vez, pero la energía cuenta como personas? No. Entonces el poderoso monstruo pasó por esta puerta y completó el paso desde el área brumosa hasta el área densamente brumosa. No son vidas, y no serán excluidas por las reglas debido a cuestiones de clase. Entre el poderoso ejército de monstruos grises, hay un monstruo con un corazón rojo brillante en su cuerpo, pero está oculto por capas de monstruos, por lo que no es obvio. A menos que se busque específicamente, nunca se verá. Bum bum bum, el corazón rojo brillante latía y sentía la dirección de las otras tres existencias. No dudó en elegir el que se dirigía hacia él. Después de tanto tiempo, casi olvidó la existencia del tiempo. Tiene el presentimiento de que mientras se coma a este monstruo, crecerá un cuerpo y ya no será un corazón. Si los monstruos que iban a perseguir al hombre delgado sentían un sentido, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la cima del glaciar. Wow, lo encontré. Un hombre con un traje de payaso con una muñeca robusta expuesta afuera silbó, y luego se dirigió hacia la cima del glaciar sin dudarlo. Según la profecía de la anciana, tarde o temprano, él, Binglong y Bahía lucharán por la vida y la muerte. Y esta vez, el ejército de monstruos grises hizo que el payaso sintiera que algo andaba mal. Estos monstruos llegaron demasiado rápido y extrañamente, al igual que los monstruos de la peste, como apresurarse. Había visto la profecía de la anciana con sus propios ojos, y había visto a Bahía matar al rey de los monstruos de la peste. La anciana dijo que Bahía había obtenido la fuerza del rey de las plagas y la suerte del rey de las plagas. Señor. Eimeiz y vio a Bahía, deslizó 3, 2 y se puso de pie. Mira, cómo manejas esto. Ella es algo útil. 35. Él dijo. Justo ahora la mujer de repente dijo que quería verte, diciendo que se trataba de tu futuro, no me atrevía a hacer una afirmación, así que te llamé específicamente para preguntar. Salí de cero más tarde, sospecha que el ejército de monstruos grises que apareció repentinamente esta vez también tiene un rey. Mientras mate a la otra parte, su fuerza aumentará enormemente después de estancarse durante muchos años. Esto parece ser un escena de posguerra. ¿En serio? 35. El payaso reprimió su emoción y silenciosamente llegó a la cima del glaciar. Solo espera a que el dragón de hielo luche contra el monstruo hasta la muerte, y él simplemente saldrá y lo cosechará. Comencemos. Bayie no es una persona sin sentido, dijo. Tengo curiosidad, lo que pasó, todos están tan nerviosos. Pero ella no mintió. Si un Bayie no estaba de acuerdo, pero Kishi y Eimeiz y dos profetas hablaron al mismo tiempo, obviamente no fue fácil. ¿No es eso Dios ayudándolo? Justo cuando estaba a punto de ir a Xiaolin en la sexta casa mecánica, su teléfono celular volvió a sonar, esta vez del patriarca de la tribu de sangre salvaje. En ese momento, si cosecha a los enemigos mencionados por las dos ancianas a la vez, puede darse la vuelta más de dos veces. Si esa chica pelirroja no fuera tan capaz como Kishi y Eimeiz y, entonces no habría necesidad de seguir criándolas. Esta persona, que ella pensaba que probablemente sería la ganadora, parecía tener una vida muy ordinaria en ese trágico futuro. En este momento, Bayie, que estaba recolectando lentamente cofres del tesoro, recibió una llamada de la profetisa Eimeiz y Kai, que fue enviado afuera. Vio los restos de las extremidades cortadas, el dragón de hielo acostado sobre los enfermos, la cabeza casi cortada. Y los monstruos grises se han ido. Al escuchar esto, Bayie lo pensó detenidamente, se perdió algún buen artículo milagroso porque era vago y no salió de la casa mecánica. Eimeiz y sonrió vergonzosamente, ¿cómo podría atreverse a decir que quería afianzarse lo antes posible, por lo que no podía esperar para expresarse? Kishi no quería retrasar el tiempo de Bayie, así que colgó el teléfono después de que terminó de hablar. En este momento, Bayie respondió a la llamada de Eimeiz y nuevamente. Señor Bay, mi corazón latía tan fuerte en este momento. Eimeiz y se cubrió el pecho, así que hice una predicción para el pequeño espíritu a mi lado y vi dos futuros completamente diferentes, maestro, esto es nuevo me quedan dos oportunidades de predicción en una semana, por favor déjeme predecir para usted 99. Y su suerte es tan buena que el ejército de monstruos está mirando al dragón de hielo. Bayie recibió la llamada de Kai primero. Señor. El patriarca dijo temblando. Entre las pocas personas que me enviaste, hay una mujer pelirroja. El hombre del uniforme de payaso bajó la cabeza y sostuvo un corazón rojo brillante en la mano. Está bien, espera allí. La expresión de Kishi estaba muy enredada, y las dos cejas parecían estar a punto de anudarse, maestro, hice los cálculos por usted hoy y descubrí que hoy tiene una fortuna y un desastre. ¿Cuál de estas dos direcciones eliges es solo cuestión de pensamiento? La ceruela negra extendió la mano y la limpió frente a los ojos de Bayie. Pero obviamente, la otra parte no es particularmente inútil. No hay necesidad de lidiar con eso. Bayie comenzó a teletransportarse a corta distancia a Ash y a Olin. Bayie solo sintió una flor ante sus ojos, y volvió a la cima del glaciar. Wash, el viento frío barrió su cuerpo envuelto en hielo picado. Bayie no pudo evitar dar dos pasos hacia adelante, queriendo ver más claramente. La persona que usa ropa de payaso es un payaso, ¿hay una bonificación especial para esta ropa? De lo contrario, ¿cómo puede un payaso que se ha convertido en jefe seguir usando ropa tan ridícula? Bayie pasó junto al dragón de hielo caído, el dragón de hielo se estaba desvaneciendo gradualmente y parecía convertirse en hielo puro. Solo quedaba una fina capa de piel en la enorme cabeza y cuello, y no había rojo brillante en la fractura, solo sangre azul oscuro. ¿Es la sangre del dragón de hielo de este color? Vio los ojos no cerrados del dragón de hielo, los ojos de una bestia helada y feroz. Sin embargo, debido al paso de la vida del maestro, los ojos también se han vuelto huecos. Bayie retiró la mirada y caminó hacia el lado del payaso. Sospechaba que el corazón que sostenía el payaso era lo que había visto en su sueño. El centro del grupo de monstruos grises. Ahora el centro es pellizcado por el payaso, entonces el payaso gana. Bayie frunció el ceño, pero el pecho del payaso no latía, y su cabeza estaba caída todo el tiempo, su cuerpo estaba rígido y no parecía una persona viva en absoluto. Justo cuando Bayie estaba pensando, el corazón realista que fue apretado fuertemente por el payaso de repente comenzó a latir. Van van van, pareció escuchar el poderoso latido de su corazón. Miró hacia abajo y vio que el corazón caliente derritió la sangre que se había acumulado en el cuerpo del payaso y la palma de su mano, permitiendo a Bayie ver claramente el verdadero estado del corazón y el payaso. El corazón es como una planta que echa raíces para sobrevivir, con muchos vasos sanguíneos conectados a la palma del payaso. Los vasos sanguíneos estaban abultados, justo cuando Bayie sintió que este corazón estaba chupando sangre, el payaso se crispó repentinamente y luego su cabeza explotó. Fue realmente una explosión aplastante. La nieve circundante estaba cubierta de sangre, sangre, huesos y carne. Bayie sintió náuseas cuando lo vio. Luego vio el corazón rodar desde la palma del payaso y rodar hacia el dragón de hielo, y los vasos sanguíneos rojos brillantes se extendieron desde el corazón y se hundieron desde donde se rompió el dragón de hielo, agitándose con avidez. Bayie pareció escuchar el sonido de gudón gudón. Estaba claramente helado y nevado, cuando se vertió agua en hielo, pero ese corazón se estaba calentando cada vez más. Entonces el corazón comenzó a latir, como si algo estuviera a punto de salir del corazón. Al segundo siguiente, una mano azul hielo manchada de sangre salió del corazón caliente, seguida de la muñeca, el brazo, la cabeza y el cuerpo. Un joven azul hielo de 15 o 16 años emergió del corazón. Lanió la sangre en las yemas de sus dedos, y con un movimiento de su mano, la existencia similar a un vaso sanguíneo se retrajo obedientemente en su mano. Fue en este momento que Bayie reaccionó y miró en dirección al dragón de hielo. Fila. En el siguiente segundo, las dos partes estaban luchando juntas, Bayie vio a una persona aparecer detrás del niño en un momento desconocido y corto. Maestro Bayie, ¿cómo se siente? He trabajado duro para extender el tiempo esta vez. Eimeiz y preguntó expectante. 320. Bayie asintió y luego le dijo a Nianfu, que estaba de pie a su lado mirándolo. Quiero un escudo protector que sea invulnerable a las espadas y las armas, que pueda bloquear las cosas físicas y virtuales, y que pueda bloquear el cuerpo energético, ¿se puede hacer en poco tiempo? 35. Cuando este monstruo reúne al denso ejército de monstruos, la energía de niebla a su alrededor es mucho menor y la visibilidad circundante es mucho mayor. En comparación con el área de niebla densa, se parece más al rango visible que sólo se puede encontrar en el área de niebla. Sonó una voz triste, Bayie miró hacia atrás y vio a una multitud de personas vestidas con ropa diferente, Bayie también encontró al tío Zou de Yeshuan adentro. En el siguiente segundo, una flor brilló ante sus ojos, y cuando su visión volvió a aclararse, Bayie vio a la ceruela negra que lo estaba mirando. Sí. Nianzu rápidamente estuvo de acuerdo. Dos horas, como máximo dos horas, te daré la cubierta protectora. Sí. Xiao Bai respondió con una cara seria, al segundo siguiente, Bayie vio al joven que acababa de salir de su corazón enganchar sus dedos, el denso ejército de monstruos grises translúcidos y fantasmales apareció frente a ellos. Zeruela negra. 35. Las mismas características que esos monstruos grises. Aimeiz inmovió las comisuras de la boca cuando escuchó las palabras. Cuando le rogó a este tipo que hiciera un escudo protector, la otra parte sólo salió con uno en dos o tres días. Siempre pensó que esa era la velocidad normal de la otra parte. Después de todo, la mecánica es lenta en todo. Resulta que el coautor es el trabajador extranjero de otra persona. Nianzu frunció los labios y bajó la cabeza, ¿sólo te tengo a ti como maestro? Además, en ese momento, el maestro estaba haciendo cosas, y los miembros de la máscara a los que no les gustaba estaban haciendo cosas, y los payasos estaban haciendo cosas, así que se fue con la corriente. Este monstruo, se comió el dragón de hielo limpio. Pensando. Bahía miró a Aimeiz y, voy a salvar a la gente. Ah. Al menos ocho horas. De lo contrario, si lo uso con frecuencia durante un corto periodo de tiempo, puedo volverme loco. Aimeiz y explicó. A Bahía no le importaba si el escudo protector hecho por la otra parte sería un problema en absoluto. De todos modos, esto era una opción, y no sabía cómo usarlo en absoluto. Sí, parece que se está muriendo. Aimeiz y dijo. Pero no te preocupes, con mi conquistador, haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Oh, oh, dices payaso. Aimeiz y parecía tranquilo, para nada sorprendido. Anteriormente había obtenido un objeto milagroso que podía ver claramente el aura de la muerte. Sólo podía usarlo una vez, y nunca lo había usado antes. Lo usó por capricho, y luego vio una muerte fuerte, casi real en el cuerpo del payaso. Gas. Dios. Dios dragón. Y en los dos o tres segundos intermedios, el brazo cortado del niño se reunió. Los creyentes de la santa sede que caminaban al frente estaban llenos de incredulidad, y luego levantaron su bastón enojado. Señor, cuando mira al futuro, ¿cuáles son sus pensamientos? Aimeiz y preguntó nerviosamente cuando Bahía estaba a punto de irse. Bahía no dijo mucho, dejó a Xiaolin, regresó a la casa mecánica de Xiaobai e instruyó mientras caminaba. Xiaobai, deja que Xiaokong venga, hay una dura batalla que pelear más tarde, la necesito. 5. Bahía no le creyó en absoluto, se golpeó la rodilla y preguntó, ¿cuándo estará disponible tu habilidad la próxima vez? El brazo izquierdo del niño fue destruido, pero se recuperó en el siguiente segundo. Se dio la vuelta y agarró a la persona que lo atacó. Cuando lo pellizcó, hubo un clic, y la cabeza de la persona cayó suavemente. Bahía se pellizcó el puente de la nariz y la miró, tu antiguo maestro va a morir pronto. Su voz era tan baja que apenas era audible, y a nadie le importaba. Debido a que Bahía estaba a su lado, no sintió la opresión de un enemigo, por lo que observó más cosas. No hay dragones de hielo allí, solo queda una capa de escamas cristalinas y huesos blancos como la nieve. Bahía entró en la sala de entrenamiento después de instruir a Xiaobai. Después de entrar, sacó el corazón del dragón que le compró al comerciante muerto no hace mucho. Era un corazón burdeos del tamaño del puño de un bebé. Yacía suavemente en la palma de su mano. Parecía que la piel podía romperse con un ligero apretón, y fluyó una pila de sangre roja brillante. El aire parecía oler a sangre. Bahía se tragó el corazón del dragón, y el corazón del dragón se deslizó de su garganta a su estómago como gelatina, con un olor helado. Inmediatamente después, una ráfaga de aire caliente se elevó de su abdomen, Bahía sintió entumecimiento en sus extremidades, todo su cuerpo estaba encorvado por el calor y sus palmas estaban calientes, incluso si estaban presionadas contra el suelo, el calor no podía disiparse. Esta situación continuó durante cinco minutos completos antes de desaparecer. Después de volver a la normalidad, Bahía se dio la vuelta y se levantó en el suelo, haciendo un TSK con impaciencia, que debería ser la causa del efecto secundario. Esperar a que uno por uno aplaste las cabezas de las personas hará que los cerebros y similares sean muy repugnantes, ¿por qué quiere aplastar las cabezas de las personas? Bahía negó con la cabeza y se frotó las sienes con fuerza. Su cabeza comenzó a doler e hincharse. Había una ira inexplicable en su corazón que era sofocante e incómoda. Abrió el panel de su propiedad y lo miró. Nombre. Baile. Raza. Humano. Poder. 1741. Física. 1532. Velocidad. 1793. Espíritu. 1698. Vida. 2876. Habilidad. Destrucción trueno, vida, muerte, humanización del dragón, dominio del idioma orco, bola de fuego, refinamiento del cuerpo mágico, ojo lento, fusión, supervivencia, tiempo, nirvana, movimientos. Espada del trueno, dibujo de espada, 10.000 espadas que regresan a la secta, Nianuace y Gie, reino. Nivel 5, guardián del bosque. Poder de combate. Primario de séptimo orden. Después de tomar el corazón del dragón, sus puntos de vida se acercan a 3,000. Si no fuera por el hecho de que solo había un corazón de dragón, realmente quería comprar algunos más. Sin embargo, las secuelas fueron demasiado difíciles y el corazón de Bayi estaba lleno de irritabilidad. Dado que tiene las dos habilidades de vida y muerte, su temperamento ha estado cerca de la paz, y no habrá cambios de humor particularmente grandes, excepto por la emoción ocasional debido a la batalla. Por lo tanto, esta ansiedad, irritabilidad, asfixia e ira perdidas hace mucho tiempo le hicieron sentir que quería borrar algo de vida. Cerrando los ojos, el aura verde claro comenzó a impregnarse, y el aura de la vida se detuvo, la sensación de irritabilidad se desvaneció un poco, Bayi reprimió el sentimiento maníaco depresivo y comenzó a estudiar el libro de habilidades. Compró dos libros de habilidades del comerciante muerto, Accelerator y Alive. El acelerador es para acelerar, y Bayi fue el primero en aprender este libro. Por temor a no poder aprenderlo, incluso usó la capucha de la comprensión. Wash, bang. 35. Después de que Bayi aceleró, se estrelló contra la puerta, mareándolo. Se dio la vuelta y ejecutó la energía de la niebla de acuerdo con el libro de habilidades. Luego pareció haber pisado una nube bajo sus pies, y corrió una larga distancia ligeramente, y parecía que la gravedad había desaparecido mucho. Bayi corrió durante 5 minutos, y después de controlarse para no golpear la pared o la puerta, activó el modo de prueba en la sala de entrenamiento y comenzó a medir la velocidad. Hola, tu velocidad es de 1 kilómetros, 1 minuto. 1 kilómetro y 1 minuto, es decir, 60 yardas por hora, la velocidad es muy rápida, pero cuando corrió hace un momento, no sintió la sensación de que su cara estaba fuera de cierre. Xiaobaya sintió, Bayi levantó la mano y saludó con la mano. Vamos. Luego comenzó a estudiar. Dólar dólar Xiaorong también levantó la cabeza tarareando. Hola, tu velocidad es de 2,1 kilómetros, 1 minuto, 99. Está bien. Bayi frunció el ceño y, después de salir de la sala de entrenamiento, sintió el aliento de mucha gente. En otras palabras, tiene que llegar al capítulo 2 antes de que los músculos puedan regresar. Bayi miró brevemente el catálogo, y después de ver el tirón y el rejuvenecimiento en él, no pudo evitar levantar las cejas. La cara de Bayi se oscureció, y extendió la mano para levantar al, bien, Xiaorong de la cabeza aturdida de Xiaokong, no dejes que Xiaorong se acerque a Jingying en el futuro, una buena bestia divina, ¿qué tipo de llamada de oso? Ve a prepararte, vámonos. Hola, tu velocidad es de 2,6 kilómetros, 1 minuto. 5. Al ver a Bayi, Xiaokong dio un paso adelante abruptamente, su falda esponjosa pintada de un rosa llamativo en el aire y dijo, Maestro, ¿cuándo nos vamos? Mientras Bayi aceleraba y corría una y otra vez, el registro en el velocímetro seguía actualizando el último registro, y Bayi no se detuvo hasta que el despertador recordó. Lo pellizcó con incredulidad, y el resultado fue como pellizcar la carne de otras personas, no notó el más mínimo dolor. Guardó el acelerador y comenzó a parecer vivo en su lugar. Bayi miró su brazo delgado sin músculos, extendió la mano y la pellizcó, luego suspiró y continuó estudiando. Es porque está en interiores y la distancia es corta, por lo que no existe tal situación. Xiaokong parpadeó inocentemente. Vivir es más difícil de aprender que el acelerador porque es más complicado. Obviamente, la vida mecánica es la más leal a él. El aura mixta hizo que las venas azules de su frente se contrajeran sin parar, la ira se amontonó en su corazón y quiso pellizcar hasta la muerte a quienes lo miraban con ojos extraños. Bayi controló la energía de la niebla en su cuerpo y luego comenzó a sentirla de acuerdo con el libro de habilidades. Después de abrir el libro, Bayi no pudo evitar levantar las cejas. Bayi agitó la mano y luego le entregó Xiaonon a Xiaobai que estaba de pie, Xiaobai, solo míralo después de eso, no dejes que se lleve bien con Jingying. Xiaokong miró nerviosamente el rostro tenso de Bayi, lleno de preocupación, maestro, ¿qué le pasa? 39. El libro de habilidades de estar vivo no significa que necesite practicar piel de cobre y huesos de hierro, sino que necesita sobrevivir al límite y romper las funciones de su cuerpo a un nivel imposible. Tocando su hermoso rostro, Bayi continuó practicando. Todavía tenía más de diez minutos de tiempo asignados al libro de habilidades del acelerador, que fue suficiente para aprender un poco más y ser más rápido. Extendió la mano y la tocó, y sintió la carne suave en su mano. ¿A dónde fueron sus músculos? Bayi frunció el ceño y pellizcó dos veces, luego bajó la cabeza y leyó cuidadosamente la explicación del libro de habilidades. Después de fallar tres veces, la cuarta vez, sintió que sus brazos de repente se ablandaban mucho. Después de estudiar durante media hora completa, después de completar los cinco resúmenes, perdió todos los músculos de su cuerpo, sin dolor en todas las partes de su cuerpo excepto en la cabeza, y su piel era gruesa y el rebote era fuerte antes de salir. Hola, tu velocidad es de 1,8 kilómetros, un minuto. Cuando salí, vi a Xiaokong, Xiaokong llevaba una lolita rosa, con un dragón delgado en la cabeza. Hablación de los músculos, recuperación del poder de rebote, capítulo 2, sección 1, restauración de la forma, si, de alguna manera pensó que todos eran hostiles hacia él. Después de caminar dos pasos, los pasos de Bayi se detuvieron de repente. Hizo la vista gorda a los ojos preocupados de Xiaobai y Xiaokong. Levantó la mano violentamente, y la niebla surgió sin dudarlo, destruyendo una pared en el pasillo. La pared de enfrentamiento es una habitación, y la habitación está vacía. ¿Maestro, maestro? Xiaokong dijo con cautela. ¿Sí, hay algún problema con el muro? Xiaobai sabía sobre la transacción entre el maestro y el comerciante muerto, y también escuchó el efecto secundario de lo que el maestro dijo sin comentarios, por lo que supuso que el maestro ya había tomado la cosa llamada el corazón del dragón. No solo no esquivó tímidamente, sino que preguntó preocupada. Maestro, si no se siente bien, deja que Ren lo ayude a echar un vistazo. Tu cuerpo es lo más importante. Bai cerró los ojos, su pecho subió y bajó violentamente, abrió los ojos después de respirar hondo unas cuantas veces y se había calmado mucho, no, no hay tiempo para retrasarse, ¿hay alguna noticia de Inata? Xiaokong, que fue ignorado, sacó la lengua, siguió obedientemente detrás del maestro y la hermana Xiaobai, discreto y callado. Hay noticias, ella nos está esperando en la puerta. Xiaobai juntó las manos, lo miró con ojos encantadores ligeramente levantados y oró. Maestro, si va a hacer algo muy peligroso, 320 por favor, llévame contigo, ¿de acuerdo? Como saben, mi poder de combate ha alcanzado el séptimo rango, cuando el estado de ánimo de Baiye era extremadamente inestable, no se atrevió a decir más, simplemente dejó de hablar. Está bien. Baiye no estaba listo para enfrentar al payaso, al dragón de hielo, al corazón y a un grupo de monstruos grises solo. Dijo. Deja que los asesinos de la noche oscura y los dragones mecánicos se preparen para partir juntos, y pasarán juntos más tarde. Se quedarán contigo por ahora, y serán liberados después de que pasen. Sí, maestro. La boca de Xiaobai se torció, ya les he notificado que se preparen. Maestro, este es el último lugar de aterrizaje del dragón de hielo. Inata pisó tacones altos, su falda volaba, caminó hacia Baiye rápidamente y dijo mientras caminaba. Haré que la gente mire a la gente de la Santa Sede, no hay absolutamente ningún problema, tú mira. Mientras entregaba los documentos en papel, Baiye olió una dulce fragancia. Obviamente era un olor desagradable a perfume para él antes, pero ahora huele náuseas y su irritabilidad se ha duplicado. Tomó la información con una cara fría, luego pasó a Inata y le entregó la información a Adk, Xiaokong en la parte posterior derecha. Abre un canal espacial cerca de aquí, no muy lejos. Sí, maestro. Xiaokong abrió un enorme canal espacial directamente fuera de la casa mecánica. Aunque no tenía una ocupación inaugural, Xiaokong favoreció directamente la habilidad del gigante del vacío, y ahora es aún más competente en el uso de esta habilidad. Es más conveniente que el portal. Boom boom. La conexión entre Xiaobai y las otras casas mecánicas se desconectó. Planearon asaltar y luego regresar. Naturalmente, era imposible traer todas las otras casas mecánicas con ellos. Sonó una ligera fricción mecánica, Xiaobai se convirtió en un gigante de acero, levantó el pie y caminó hacia el enorme canal de transmisión. Cuando estaba a punto de entrar en el pasaje espacial, de repente, una risa ligera plateada como una campana explotó en los oídos de todos, ya fuera en la casa mecánica o fuera de la casa mecánica. Realmente está explotando, los oídos de los oyentes están tarareando y son dolorosos, y la habilidad generalmente no es lo suficientemente fuerte, y el tic-tac de los oídos comienza a sangrar. Jeje, jeje, una mujer de piel oscura, cuerpo regordete y encantador, con varios adornos dorados cubriendo sus partes clave, apareció frente a Baile. Sus rasgos faciales son obvios rasgos faciales europeos y americanos, tridimensionales y profundos, pero no es realmente hermoso, solo se puede decir que es feo y no tan feo. Chicos, ¿a dónde quieren ir? La mujer sonrió, levantó los pies y caminó hacia Baile, eso no es algo con lo que puedas mezclarte, ve con mi hermana, ¿por qué mi hermana te pide que seas mi novio número 325? ¿Muestra? Se lamió los labios, lo prometo, serás mi persona favorita. ¿Hay algo mal con tu cerebro? El mal humor de Baile se vio agravado por lo que dijo la otra parte en pocas palabras, levantó el dedo y dijo con frialdad. Mácalo. Sí, maestro. Xiao Bai comenzó sin dudarlo, el disparo láser, las pequeñas bombas de torpedos y las bombas de seguimiento entraron en juego. ¡Bum! Árbol. ¡Bum! Después del violento bombardeo, Baile dijo fríamente. Vamos. Nautil de la mujer de piel negra apareció de nuevo, y mucho menos herida, ni siquiera tuvo ningún problema con los accesorios de su cuerpo, todos estaban intactos. Baile perdió su desprecio, activó el sistema de recordatorio y miró a la mujer. La princesa de Seo, con la corona de los dioses y las reliquias, se encuentra actualmente en el séptimo rango, y el poder de combate está en el nivel intermedio de octavo rango. Respaldada por el señor de la ciudad de Changle, tiene habilidades especiales de encanto e ilusión. Jeje, o de lo contrario deberías obedecerla. La respuesta de Baile a esto es que el poder del trueno solía cubrir el pasado. Tiene los ojos de la lentitud, que pueden bloquear la dirección de esquivar del oponente, predecir de antemano y dejar que el oponente golpee directamente su red de defensa de truenos. Chisporroteante. El aterrador poder del trueno envolvió instantáneamente a la mujer, pero la mujer no entró en pánico. Tan pronto como levantó la mano, algo como agua de repente comenzó a aparecer en su cuerpo, y en el siguiente segundo, el poder del trueno desapareció. Baile miró a la mujer que estaba envuelta por algo así como una película de agua, la otra parte estaba aislada, por lo que esa cosa era un aislante. Ah, ¿cómo te atreves a golpearme con un rayo? La princesa de Sire de repente se acercó a Baile y los demás, levantó la mano y el polvo de oro se dispersó, entonces también te daré algo. Xiao Baile rebotó la cubierta protectora de su cuerpo, pero no dejó que el polvo de oro se acercara al cuerpo de Baile en absoluto. Baile miró a la princesa del deseo de piel negra, abrió la boca. Vete. Cinco. No puedo ir, pero he recogido cosas buenas. La princesa de Sire miró la hora con una sonrisa y dio un pretencioso a, ¿solo han pasado cinco minutos? Está bien, solo quédate con eso por otros veinticinco minutos. Nak. El estado de ánimo de Baile se volvió cada vez más irritable, miró fijamente a la princesa de Sire, y luego levantó el impulso, y el cuchillo largo flotó en su mano. A excepción de Xiao Baile, nadie podía ver cómo se movía, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció en forma de dragón detrás de la princesa de Seo. La princesa de Sire parecía estar al tanto de la existencia de Baile, no se dio la vuelta para mirar, sino que corrió descalza en el vacío, luego su espalda comenzó a agitarse, y una tras otra aparecieron pequeñas bolsas detrás de ella, como si hubiera innumerables insectos moviéndose debajo. La princesa de Sire apretó los dientes, de repente levantó la mano y se tragó una píldora roja, luego gritó, arqueó la espalda y una tras otra mariposas doradas volaron con pus y sangre, y mientras batían sus alas, las mariposas doradas pálidas salieron volando. El polvo cayó crujiendo, llenando lentamente el espacio. 46. Baile no pudo evitar dar dos pasos hacia atrás y negó con la cabeza. Mujeres encantadoras, palacios ricos, hermosas doncellas, risas de carnaval. Todo está lleno de indulgencia. Baile estaba parado en este bosque de estanques de vino y carne. Alguien respiraba como una orquídea azul y quería enredarlo, pero él lo asustó con un cuchillo. Es tan desordenado aquí, ¿qué pasa si esta persona tiene ese tipo de enfermedad? También está muy preocupado por su salud. Baile miró a su alrededor y no pudo entender cómo llegó aquí, ¿por qué perdió la memoria en el medio? Además, porque parece tener una irritabilidad en su corazón que quiere destruir el mundo, ¿esto está muy mal? ¿Cuándo tuvo esa idea de segundo grado? Está arruinando el mundo, jeje. No es un gran problema resolverlo, Baile activó el sistema de recordatorios, con la intención de ver lo que le faltaba memoria. ¿Memoria? Oh, de hecho estás desaparecido, creo que si no te despiertas de nuevo, tus subordinados se volverán locos. ¿Despierto? ¿Está durmiendo? ¿O todo lo que ve es solo un sueño? Boom, era como si el cielo y la tierra temblaran, y las otras personas que todavía permanecían y jugaban en este momento cambiaron sus rostros en un instante y corrieron hacia Baile. La sensación de estar lleno de gente en los ojos era muy mala. Baile de repente levantó la mano y le cortó el brazo con la espada. El dolor lo despertó más y la ilusión frente a él estaba un poco distorsionada. Dueño. La voz de pánico de Xiao Bai sonó desde sus oídos, y Baile se cortó nuevamente, pero el cuchillo era extra ligero, como si una fuerza invisible estuviera luchando contra él. La escena frente a él se distorsionó cada vez más, y en el siguiente segundo, Baile abrió los ojos abruptamente. Estaba de pie y sentado en el suelo, con un fantasma debajo del trasero, y casi no había un buen lugar en el entorno circundante. El imponente árbol se derrumbó, el suelo fue bombardeado con baches y Baile todavía podía escuchar el sonido de la quema. Se podía ver que antes de despertarse, Xiao Bai y los demás tuvieron un gran duelo con la mujer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Baile frunció el ceño y abrió los ojos, ¿dónde está ella? Los últimos tres minutos. Xiao Bai miró el aire con una expresión severa, maestro, esa mujer está en el aire. Ella tiene muchos métodos, y la mayoría de nuestros ataques han sido bloqueados, pero descubrí que los accesorios en su cuerpo parecen ser muy poderosos. Un accesorio. 5. Después de que Xiao Bai terminó de hablar, Baile se sentó, su cabeza todavía estaba un poco mareada, después de unos segundos, dijo. Deje que Xiao Kong vuelva a abrir el pasaje espacial, vámonos. Sí. Xiao Bai no preguntó más e inmediatamente ordenó continuar. Pronto, apareció un enorme canal espacial junto al gigante de acero. Ah, ¿esto todavía no se rinde? Apareció la figura de la princesa deseo, su cabello estaba un poco quemado y parecía ridículo. Se podía ver que los ataques anteriores de Xiao Bai no fueron en vano. Rodar. Después de que Baile terminó de hablar, levantó el pie y caminó hacia el pasaje espacial. En el siguiente segundo, había una pieza de oro clavada en el suelo junto a su pie. Solo escuchando el sonido de zumbido, una fuerza se expandió desde la hoja de oro y envolvió a Baile. Baile activó el sistema de recordatorios. La escala del pez dragón dorado, una pieza de oro en la armadura de escala dorada, un elemento defensivo de nivel cercano a Dios, puede emitir un escudo de energía, restringiendo el libre movimiento de las personas dentro del escudo de energía. Solo ensucia las escamas de arowana y se mantendrá alejado de ti, ¿cómo podría decírtelo? Baile estaba pensativo, abrió la sala de comercio, intercambió directamente un cubo de heces monstruosas y luego hizo clic en la escala dorada de pez dragón para sacarla. En el siguiente segundo, las escamas doradas de los peces fueron ahogadas por las heces extremadamente malolientes. La cara de la princesa de Sire se congeló y las comisuras de su boca se crisparon, ¿crees que esto me enfermará? Entonces puedes, Día, el escudo de energía que atrapó a Baile desapareció repentinamente, las escamas doradas enterradas en las heces se estremecieron, luchando por salir, llevando el objeto hedor que necesitaba ser mosaico, y voló locamente hacia la princesa de Seo, queriendo a su maestro y hermano. Ayúdalo a salir de problemas. La sonrisa de la princesa de Sire desapareció repentinamente. TTT, no solo la princesa de Seo, sino incluso la elegante y hermosa armadura de escala dorada no puede flotar ahora, y no hay publicidad en el pasado, y ahora uno por uno está cerca de la princesa de Seo. Y la princesa del deseo ya ha comenzado a correr. Persiguen y huyen. Baile echó un segundo vistazo y perdió interés. Está bien, vámonos. Caminó hacia el pasaje espacial y dijo mientras caminaba. Deje que Xiaoxia y los demás protejan este lugar, no nos dejen caminar con nuestros pies delanteros, y sus pies traseros serán comidos por una olla. Sí, maestro. Xiaobaile inmediatamente transmitió su orden. Después de un segundo, Xiaobaile dijo. Maestro, todos dijeron que no lo defraudarán. Cero buscando flores. Un punto. Después de que Baile y su grupo desaparecieron en la entrada del pasaje espacial, el pasaje espacial también se cerró. La princesa del deseo, que fue perseguida por las escamas doradas, se detuvo abruptamente, levantó la mano para controlar la escama dorada del pez dragón y convocó un trozo de agua para lavarla bien. Caminó hacia la quinta casa mecánica. Ella no entró precipitadamente, pero dijo a la puerta. Estoy buscando a un viejo malo, ese viejo lleva una cabeza con él. Después de un rato, la puerta se abrió. El anciano estaba parado dentro de la puerta con el cabello desordenado. Después de ver a la princesa deseo, no hubo sorpresa, solo impaciencia. ¿Por qué estás aquí? No sé si estoy duemiendo. ¿Lo creas o no, te maldigo para que comas mierda? Cero. Las comisuras de la boca de la princesa de Sire se crisparon, viejo, estabas mirando hace un momento. Anciana, la una a la otra. El anciano chasqueó los labios, salió por la puerta y se balanceó con las manos detrás de la espalda, dime, ¿qué está pasando? Recuerdo que no te involucraste en estas cosas. ¿No era inspirador antes ser un hermoso desperdicio? Oh, por cierto, ¿por qué eres tan feo ahora? ¿Por qué, tu ciudad natal fue copiada y el bono se ha ido? La princesa de Sire presionó las comisuras de su boca y miró al anciano, ¿conoces al payaso, verdad? Llegó a la puerta y me pidió ayuda, e incluso usó un dado para deshacerse de mi hermosa apariencia y piernas de piel de nieve. Me pidió que viniera. Este baile, espera a que se recupere. El anciano no podía creerlo, ¿entonces realmente viniste? ¿Tan obediente? ¿Qué hay de soñar? La princesa de Sire puso los ojos en blanco, vine aquí porque el segundo hermano contó que has salido de la montaña, déjame pedirte un favor, Wash, el viento aulló y el cielo sopló nieve. De pie debajo de la cima del glaciar, Baie escuchó el rugido de varias peleas. Llevaba una armadura biológica, se palmeó el pecho y dijo con frialdad, sal y llévame. Está bien. La quilla salió de su pecho, y los huesos blancos como la nieve exudaban una luz brillante, que parecía una obra de arte. Su cabeza estaba al lado del suelo, lo que facilitaba que Baie subiera. Baie se paró sobre su cabeza, miró hacia la cima del glaciar, ve. Abajo. Wowo, la ráfaga de viento barrió, haciendo un grito como un grito, con Baie en la cabeza de la quilla, no se atrevió a ser perezoso, solo pudo morder la bala y subir, maestro, parece que hay una pelea allí arriba. Un punto Baie levantó los párpados, era bueno pelear, temía llegar tarde y el resultado se decidiría para entonces. Si al monstruo realmente se le permite usar al payaso y al dragón de hielo para eclosionar y avanzar, no será algo bueno para todos. Baie solo tiene la intención de matar al oponente antes de la eclosión avanzada del oponente. Él no tiene ninguna grandeza o sacrificio. Simplemente no quiere ser asesinado por monstruos poderosos en el futuro, por lo que mata al oponente un paso adelante. Mientras Baie piense en el futuro que ve, su cuero cabelludo se siente entumecido. Esos monstruos grises parecen no ser nada para ese monstruo, y con una mano levantada, pueden hacer un denso ejército de 3-2. Puede crear un número desconocido de legiones de monstruos en una existencia, y la velocidad es mucho más fuerte que las legiones mecánicas y las legiones de monstruos que recolecta y recrea lentamente. Además, la producción por lotes de la otra parte no es débil en absoluto, e incluso hasta ahora, nadie ha anunciado cómo matar por completo a estos monstruos. Realmente deje que la otra parte absorba las dos potencias, el payaso y el dragón de hielo, y deje que la otra parte tenga directamente una forma humana, jeje. Entonces todos esperarán a morir. Baie pensó, sus ojos movieron, levantó los párpados y vio al payaso y al dragón de hielo luchando contra el viento y la nieve. ¿Qué pasa con el monstruo que todavía tiene la forma de un corazón? ¿No te involucraste? Activó la pupila de lentitud y miró a las legiones grises que surgían y se apiñaban en la cima de la montaña. Estaban abarrotados, uno fuertemente presionado contra el otro, sus rasgos faciales estaban borrosos, sus nalgas perdieron sus extremidades y solo se convirtieron en ondas grises. Y en el centro mismo de las olas, hay una cosa rosa, que es vaga e indistinta. Baie miró al payaso y al dragón de hielo que estaban luchando de nuevo. En este momento, el dragón de hielo estaba presionando al payaso para luchar, y no podía ver que su cabeza estaba casi separada del cadáver. Baie inclinó la cabeza bruscamente, esquivando las cartas voladoras. Si no se hubiera escondido a tiempo, esta carta de póker le habría perforado las cejas, y habría sido los ojos de Erlang. Mas. ¿No puede ver la pelea? Chicharrón, el malhumorado Baie no dudó e instantáneamente liberó el poder del trueno. El poder del trueno no se extendió en un área grande, sino que se condensó en un rayo de oro blanco, que fue directamente al payaso con el movimiento de su mano. Llamada, el dragón de hielo no tenía ojos en la espalda, pero cuando el payaso lo enfrentó e intentó usarlo para resistir el trueno, batió sus alas sin dudarlo, y todo el dragón voló verticalmente, exponiendo al payaso al poder del trueno. ¡Guau! El payaso no atrapó al dragón de hielo, solo pudo levantar la mano con el guante de payaso para atrapar el deslumbrante rayo. Chicharrón, chisporroteante, sí, el poder del trueno no fue aplastado, y lentamente se derritieron en la mano del payaso. Tardó cinco o seis segundos en disolverse, y dentro de estos cinco o seis segundos, el dragón de hielo aprovechó la oportunidad para atacarlo varias veces. El poder del trueno se derritió en su mano, y el payaso se dio la vuelta y saltó sin dudarlo como la cima de un glaciar, pero no se cayó, sino que pisó un globo aerostático y miró a Baie con una sonrisa exagerada. ¡Guau! Déjame ver quién es esto. La voz era aguda y penetrante, solo al escuchar esta frase, Baie sintió un leve dolor en la cabeza. Este es un ataque sónico. No se romperá hasta que se levante el estado violento. Baie sacó la espada. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Este es el payaso, el corazón, incluyendo la voz de los devotos que miran en la oscuridad, su globo aerostático no es un artículo ordinario, y la quilla ha sido bombeada con su cola varias veces y no pudo dibujarla. Para, tararear, el poder del trueno se envolvió alrededor de la espada 3, 2, y un estallido de energía demasiado poderosa hizo que los ojos de Baie se desbordaran de energía, Wang Hian. Eh, hi, hi, déjame contarte un secreto. El futuro que una vez me mostró nunca se ha cumplido. ¿Estás seguro de que lo que te mostró es realmente el futuro? Claro. La expresión de Baie no cambió. La espada aquí abre el camino, el poder del trueno despeja el camino y decenas de miles de armas van directamente al mar compuesto de niebla gris con una actitud inigualable. Sí. Podría ser ese profeta en la pared, que te mostró una escena futura. El payaso se cubrió la boca con ambas manos, y sus acciones parecían un poco divertidas, pero más de eso era extraño. Hi, 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 déjame adivinar por qué dices eso. El payaso dio vueltas alrededor de Baie. Bueno, depende de mí. 99. El dragón de hielo estaba en la cima del glaciar, y la barrera vertical azul y el lo miró a Baie y al payaso, y los dos se enfrentaron en un estado triangular. ¿Nunca pensaste que la razón por la que te mostró un futuro diferente al que experimentaste es porque has cambiado el futuro? Baie dijo fríamente. No estoy aquí para atacarte, estoy aquí para evitar que hablen entre sí. Crueldad cero. ¿Cómo puede ser eso? Todas las armas frías aparecieron detrás de Baie, temblando y haciendo un sonido, ese sonido era como el sonido más antiguo, todos los sonidos débiles se reunieron y se convirtieron en un rugido. Se estima que estaba muy contento con el nuevo cuerpo. Reparó el Taidao a Baie, e incluso restauró un pasivo al Taidao. Baie lo ignoró, pero levantó los ojos para mirar detrás del dragón de hielo, las crecientes olas grises. Si Taito recibe un 50% más de ataques que su límite, se reparará a sí mismo y entrará en un estado frenético. El payaso que frunció el ceño debido a sus palabras anteriores se burló, extendió su mano que aniquiló el poder del trueno, por ti. La cara del payaso estaba cubierta con pintura oleo pesada, miró a Baie con malicia en sus ojos que hizo que la gente se sintiera incómoda y temerosa. Cero de ninguna manera. El payaso le sonrió a Baie, sin ataque, ¿cómo es eso posible? No es un idiota. Ha usado el sistema de mensajes más de una vez para Eimeici. Si no hay un sistema rápido, no confiará tanto en que Eimeici esté atropellando. El payaso se rió y dijo, si te matas, entonces puedes luchar con confianza. Levantó la mano y un escudo de energía verde claro salió de su cuerpo, envolviéndolo con fuerza. Vi que dondequiera que fuera la ofensiva, toda la niebla gris cedió como Moisés dividiendo el mar, revelando el corazón rojo brillante en el medio. La primera vez que el herrero enano se registró, Baie pidió que le entregaran la naga. Puso el tachi frente a él, con ambas manos en el mango, puedes luchar tanto como quieras, si no tienes miedo de ser recogido por mil otro monstruo. Zumbido levantó el cuchillo y la poderosa niebla surgió en la espada. Al mismo tiempo, Xiao Bai, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente abrió una abertura en su brazo izquierdo, e innumerables armas frías salieron volando de la abertura con temblor. Dijo fríamente. Payaso, si peleas de nuevo, morirás. Este es un pasivo cercano a la muerte. Zen. El sonido penetrante como si las espadas fueran entregadas reverberó a través de los cielos y la tierra. Vi el ataque imparable de Baie, que fue bloqueado. Barreras transparentes en forma de escamas seguían apareciendo frente al corazón, y cuando se rompía una barrera, había otra, como si no hubiera fin. Baie activó el sistema de recordatorios. El corazón perdido tiene un alma y su propia mente, y tiene control absoluto sobre la energía. ¿Quieres saber cómo vencerlo? Entonces trata de aislarlo de su energía de contacto primero. Después de leerlo, Baie instó a la pupila a la lentitud, y luego de repente aceleró hacia el corazón. Su velocidad ahora ha aumentado hasta el punto en que es difícil alcanzar el octavo orden. También es bendecido por el ojo de la lentitud, que le permite escapar precisamente de la contención del payaso y el dragón de hielo y llegar a la cima del glaciar. Sa, debido a la velocidad excesiva de su viaje, el lugar por el que se apresuró incluso formó una zona de vacío sin viento ni nieve, pero se disipó en sólo un segundo. PFFT. Cuando Baie llegó al corazón, todas esas armas frías fueron bloqueadas por el corazón. Sintiendo que el corazón de Baie 07 se acercaba, su primera reacción fue no fingir ser débil como antes, esperando una oportunidad para atacar. Sus pensamientos caóticos en el pasado eran sobrios sin precedentes, y la sensación aterradora hizo que no se atreviera a entregarse a Baie, por lo que sólo podía atacar frenéticamente. Los vasos sanguíneos perforaron el corazón, retorciéndose y arrastrándose hacia Baie. Baie no se acercó, miró a su alrededor a los monstruos grises que estaban siendo recordados por el corazón nuevamente, gritando sin parar, levantó la mano y arrojó una bola gris plateada al corazón. La pelota estaba envuelta en vasos sanguíneos rojos suaves y brillantes, y cuando estaba a punto de devolverse la Baie, la pelota se movió de repente. Comenzó a expandirse, como si un montón de papel se extendiera. Al mismo tiempo, los monstruos grises alrededor del corazón fueron irresistiblemente repelidos cada vez más. La bola gris plateada y los monstruos grises son como imanes que se pelen entre sí, y es imposible acercarse. El corazón fue envuelto, diseñado y fabricado por Nianzu, Susu simplemente verificó y modificó un escudo de aislamiento de energía, y así bloqueó el corazón firmemente, aislándolo de cualquier canal de contacto con la energía. Boom. Árbol. Boom. La bola gris plateada que volvió a una forma redonda seguía haciendo un sonido de choque, y obviamente estaba muy enojada. Pero sin su control, esos monstruos grises se calmaron, ya no tenían sus dientes y garras, sino que se quedaron en blanco como si no hubiera figuras de madera sostenidas por hilos de seda, y luego comenzaron a disiparse poco a poco, convirtiéndose en energía. Este truco no es malo. Baie agitó la mano de buen humor, y la pelota voló automáticamente a su lado. Originalmente, esta cosa fue preparada por Baie para el payaso y el dragón de hielo. Tenía miedo de no llegar a tiempo, o de que su nivel fuera demasiado bajo para involucrarse en la batalla entre estos dos líderes de la organización establecidos desde hace mucho tiempo, lo que los haría morir al final. Este dragón de hielo es muy fuerte. El payaso que puede luchar contra el dragón de hielo también es muy fuerte. No importa quién mató a estos dos seres, el impacto sería tanto, por lo que Baie no se preocupó en absoluto. Payaso, intermedio de octavo nivel, bueno en shock mental, reproducción de terror, póker, juegos de azar. Es mejor en el shock mental, e incluso puede volver locas a las potencias de quinto orden cuando es el más poderoso. Pero el payaso una vez tuvo una esposa, y la esposa fue maldita. Solo necesitas decir, el alma demoníaca se ha ido, ¿por qué vivir solo? Caerá en la locura, por supuesto, si puedes sobrevivir bajo su locura depende de la suerte. Se suponía que iba a ser bueno, pero ¿quién lo hubiera pensado? Llamada, dijo que extendió sus alas, y las alas abrumadoras cubrieron fácilmente la figura del payaso. Cuando batió sus alas, apareció un huracán. En ese momento, los ojos del payaso se volvieron extremadamente aterradores, mirar a Baie era como mirar a un hombre muerto. Efectivamente, para él, el dragón de hielo y el payaso son existencias incompatibles. Con un corazón, Baie no iba a quedarse más tiempo. Así que hizo esto, con la intención de salvar a la gente en un momento crítico, al menos por un tiempo. Según la profecía que vio, la gente de la Santa Sede y otras organizaciones llegarían pronto, y retrasar el tiempo les permitiría vivir. No se convierte en el nutriente de ese corazón. Gua, soy un... un... Baie podía sentir que había una fuerza débil que iba hacia el payaso a su alrededor. Cinco cadenas estaban encerradas en las extremidades y el cuello del payaso. Baie activó el sistema de recordatorios. Al segundo siguiente, Baie sintió las energías presionando a su alrededor, y esas energías no estaban dirigidas a él. Tú, el dragón de hielo que había estado en silencio desde que apareció Baie de repente dio un paso adelante, sus aciladas garras dejaron profundas marcas en el hielo. Pequeño vacío. El payaso gritó uno tras otro, y toda la persona comenzó a desdibujarse. Baie apretó las cuentas blancas en las que se convirtió el rey de las plagas, el rey de las plagas era demasiado poderoso, incluso si fuera solo un cadáver, le daría de Baie una bonificación. En el siguiente segundo, su figura volvió a aclararse y cinco cadenas doradas aparecieron en el aire. Había grietas rojas en las cadenas, y había señales ominosas por todas partes. Una ráfaga de aire frío golpeó repentinamente, y el mundo entero comenzó a enfriarse en este momento. Es el tipo de pantalla de presentación borrosa después de un problema de televisión que parece borrarse. Dragón de hielo, sin clase, especie de monstruo, dragón de forme abandonado, tiene mucho poder aterrador de fe, pero no se usa muy a menudo, e incluso a menudo se vuelve maníaco debido a demasiado poder de fe. Una vez mató a un bastardo y luego comenzó a buscar tales seres, sin faltas, desesperado por matarte y comerte tu cadáver. Si quieres morir, golpea 320 con él. Este escudo es un elemento pasivo, por lo que no necesita prestar atención. Baie tuvo pura suerte. Miró la pelota que flotaba a su alrededor, pensó en ello y sacó un escudo de brazo corto especialmente hecho para él por susu después de investigar durante más de tres horas, y se lo puso en la mano. Por si acaso. Un torbellino aterrador se arremolinó sin rumbo, aún así, Baie casi pierde el equilibrio en este momento. El dorso de las manos de Baie estaba cubierto de hielo. Estaba tan emocionado que ya no dudó, giró la cabeza para mirar al payaso y miró la cara exagerada y loca con una sonrisa, el alma del diablo se ha ido, ¿por qué vivir solo? Se insertaron dos cartas en el hielo frente a los pies de Baie, y el payaso mostró una sonrisa exagerada, ¿estás listo para ir después de haber tomado tus cosas? No puedes irte sin pagar. La cucaracha azul del dragón de hielo se fijó en Baie, mi, enemigo. En el siguiente segundo, estas cadenas comenzaron a volar con la dolorosa lucha del payaso. ¿Quién hubiera pensado que no solo esos monstruos no pueden resistir los artículos que repelen la energía, sino que incluso este corazón tiene el mismo problema? Miró a su dragón de hielo posando con el payaso, no te molestes, continúas. 35. La cadena golpeó la parte superior del glaciar, y en el siguiente segundo, apareció una grieta en la parte superior del glaciar. Las densas grietas se extendieron rápidamente como una telaraña. Al segundo siguiente, con un fuerte estallido, la parte superior del glaciar se hizo ánicos. Baile. Más. El golpe involuntario colapsó directamente la parte superior del glaciar del dragón de hielo, ¿qué tipo de daño alto es este? No es de extrañar que el sistema rápido dijera que si el payaso realmente se volvía loco, si podría sobrevivir depende completamente de la suerte. Si este golpe fuera colocado sobre él, tal vez moriría. Dios. Dios dragón. Hubo una exclamación desde la distancia. Baile se puso de pie, y todo su cuerpo saltó al cielo tan ligero como una cometa, pisando la cabeza de la quilla que había estado esperando obedientemente durante mucho tiempo, b. 35. Oye. La quilla aceptó felizmente, no importaba si era un dragón de hielo o un payaso, no podía vencerlo, por lo que Baile dijo que corriera, realmente no tenía una palabra y deseaba pisar una nube de salto mortal bajo sus pies y viajar 108 mil millas. No haga. El payaso rugió, y las cadenas en todo su cuerpo volaron hacia Baile. Giró la cabeza, la sangre fluyó de sus ojos, y había una niebla de sangre en sus ojos, y no podía ver los globos oculares en absoluto. Por exclamación de cierre exclamación de cierre Baile miró las cinco cadenas, su cuero cabelludo estaba entumecido, Xiaobei Xiaocon. 35. Dueño. Xiaocon apareció de repente junto a Baile, y al mismo tiempo, aparecieron dos pasajes espaciales, uno estaba al lado de Baile, y pudo entrar tan pronto como cayera. Uno está frente a Baile, tratando de tragarse esas cadenas. Al segundo siguiente, la cadena pasó por el pasaje espacial y apareció frente a Baile. Boom. El gigante de acero blanco plateado se bloqueó repentinamente frente a Baile, las cadenas frotaron chispas en sus manos, Xiaobei agarró con ambas manos, sus ojos escarlata brillaron y salió una voz fría, el cálculo ha terminado, la poción de cadáver no. 3. Está disparada. Un reactivo disparado directamente al payaso con una velocidad imparable. Y el pensamiento caótico, el payaso que no sabía lo que estaba haciendo no sabía cómo esconderse en absoluto, simplemente atacó todo lo que podía ver, incluido el dragón de hielo. Esta fue también la razón por la cual el dragón de hielo no impidió que Baile se fuera. Era demasiado grande y fue cuidado por el foco. Todavía era muy difícil lidiar con el loco ataque del payaso. La cima de la montaña se derrumbó y la nieve y el hielo cayeron, sin afectar a nadie presente. Pop exclamación de cierre. El payaso agarró lo que fue disparado por el gigante de acero que se avecinaba en la espesa niebla, y luego lo aplastó con desinterés. La escoria de vidrio ni siquiera le cortó la piel. La poción verde esmeralda cayó, y luego se convirtió en niebla y se derritió en el aire. No te demores, vete. Después de que Baile terminó de hablar, levantó el pie y entró en el pasaje espacial. La quilla hacía tiempo que había regresado a su pecho. Xiaobai soltó su mano que agarró la cadena y siguió hacia el pasaje espacial. Dios dragón. Te ayudamos. 35. La gente de la Santa Sede nunca imaginó que sólo habían pasado cinco minutos desde que esas legiones monstruosas desaparecieron, Baile desapareció y el payaso no sabía qué pasó con su dios dragón, porque de repente parecía que no se estaba muriendo. Pero esto no les impide ayudar al dios dragón. Jefe. Maldición. Al mismo tiempo, Baile había regresado al lugar donde estaba estacionada la casa mecánica. Y la medicina verde que se disipó en el aire se convirtió en aire, y fue inhalada silenciosamente por todas las personas aquí. No, no, acabo de regresar. El anciano agitó la mano y felizmente sacó un abanico de plumas negro, bien, y lo sacudió frente a Baile, lo traje de un viaje. Es un elemento causal, y todavía es de nivel 8, lo cual es extremadamente raro. Baile lo miró y no hizo ningún comentario al respecto. Baile, para mí. El anciano se sintió culpable, tosió y escuchó a su maestro recién nombrado decir, viniste justo a tiempo para preguntarte algo. ¿Eres tan viejo que deberías saber muchas cosas? ¿Qué es una insignia de reliquia antigua? ¿Dónde puedo encontrarlo? Miró a Baile en estado de shock. Era demasiado fácil distraerse para matar este corazón allí, por lo que Baile trajo directamente esta cosa para matar. Bajo su batalla grupal, el glaciar colapsó aún más. Es muy tranquilo aquí, excepto por el daño ambiental causado por la pelea con la princesa Deseo, es muy tranquilo y no hay un solo monstruo cerca. No. Baile de repente recordó algo, ¿qué reactivo acabaste decir, para qué se puede usar eso? ¿Corazón perdido, eh? ¿Quieres saber cómo matarlo? ¿Lo has atrapado, no me digas, no sabes que para matarlo, primero tienes que marcarlo con una insignia de reliquia antigua y luego quemarlo con fuego de Fénix? Maestro, después del cálculo, el misil causará un daño efectivo al payaso, así que deduzco que el agente de cadáveres no. Tres es la mejor y más efectiva forma de atacar, especialmente cuando el oponente está loco, Xiao Bai explicó su razón seriamente. Ciego, ¿cómo puede ser? El anciano volvió a retirar su mano colgante, este ventilador roto no es digno de ti. Y las múltiples potencias, más la loca producción de las dos potencias principales, la energía demasiado poderosa hizo que este mundo fuera menos estable. Ah. Maestro, ¿has vuelto? Espera, ¿qué es el reactivo o no? Tres. ¿De qué sirve? Baiye preguntó, instando al sistema rápido a mirar la bola gris plateada. Maestro. Xiao Bai volvió al modo de casa mecánica, y se preocupó. ¿Te lastimaste hace un momento? Lo interesante de los resultados es que no pudo encontrar ninguna palabra sobre las antiguas insignias de reliquias en el tío. Fénix Fire Baiye lo tiene, ¿pero qué es una insignia de reliquia antigua? ¿Un sello similar a una insignia? Es como si alguien lo protegiera especialmente limpiamente. Llegó una vieja voz. ¿Dónde es que no es digno de él? Este viejo es reacio a soportarlo, Gon. Es solo que la defensa de clase no es alta y la ingesta natural es menor. La defensa de clase es baja, la inhalación es más. Anciano. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Justo ahora usó el sistema de recordatorios para ver que este fanático es un fanático de Don de octavo nivel, un fanático puede traer mala suerte a los demás y algunos fanáticos más pueden hacer que la gente tenga mala suerte directamente. Ok, ahora sé cómo matarlo. Después de que Baiye salió del pasaje espacial, inmediatamente arrojó la pelota de su mano. No había sonido dentro, como si el corazón no hubiera dejado de luchar. Baiye pensó en evitar ser regañado por el sistema de indicaciones, por lo que fue al foro para buscar primero. Los miembros enmascarados que vinieron para el viaje también quedaron atónitos y se apresuraron a ayudar. Las comisuras de los ojos de Baiye se crisparon, y cuando giró la cabeza para mirar, vio al anciano Janlin empujando la bicicleta, con una cabeza silenciosa colgando del manillar, mirándolo con una sonrisa. Solo en el área brumosa, el pequeño caos espacio-temporal sigue apareciendo a su alrededor. Sus ojos se iluminaron instantáneamente y las palabras en su boca soltaron. ¿Estás listo para irte? ¿Soy muy viejo? El anciano se tocó la cara arrugada, suspiró un melancólico y luego le dijo a Baiye. ¿Cómo sabes esa cosa? El tono de voz ya no era deliberadamente bromeando y volvió a la normalidad. Sonaba viejo y frío, con un aura indescriptible. Baiye no se sorprendió por su transformación, solo dijo. No te pedí que hicieras preguntas. Eres bastante dominante a una edad temprana. El anciano tarareó y no habló, pero su cabeza colgando del manillar abrió la boca, ¿preguntaste esto y en circunflejo? Baiye. Interrogación de cierre. ¿Qué dice este cerebro? Por desgracia. El anciano extendió la mano y le dio unas palmaditas en la frente a la cabeza, deberías ser de corazón blando y no mirar lo que puedes decir o decir. Al escuchar esto, Baiye puso los ojos en blanco, no quiero hablar de eso. Puede preguntar completamente el sistema rápido, pero no preguntó antes, pero sintió que ya había preguntado cómo resolver este corazón. Luego pregunte específicamente cómo encontrar el material para resolver este corazón, lo que provocó que el sistema de este temperamento violento definitivamente lo ridiculizará sin dudarlo. Después de ser ridiculizado por dos oraciones, no podía perder su carne, e incluso si sólo pudiera verlo, Baiye lo descubrió rápidamente. Levantó el pie y caminó hacia la sala mecánica Xiao Bai, y después de salir de 323 por una cierta distancia, la pelota con el corazón detectó que la distancia estaba demasiado lejos de la sala de control remoto, por lo que la pelota voló directamente al lado de Baiye, flotando en el aire. Para avanzar y retirarse junto con él. Dueño. Inata le da la bienvenida a Baiye en la ubicación actual en la puerta, es nuestra mayor suerte que hayas regresado a salvo. Xiao Ye, Xiao Xia y los demás se acercaron, charlando y aferrándose a Baiye, Baiye los consoló uno por uno, y cuando las chicas de atrás vieron que estaba un poco molesto, se fueron al unísono, dejándole un espacio tranquilo. Dueño. ¿Eh? Baiye levantó los párpados y miró a Inata que estaba de pie junto al sofá verde oscuro, ¿qué pasa? Xiao Lin dijo que cuando nos fuimos, el anciano que acababa de mudarse luchó contigo no hace mucho, impidiéndote conocer a tu mujer. Y a juzgar por las emociones de la distribución infrarroja detectada, los dos tuvieron una buena conversación. Sin decir una palabra, el anciano apartó la bicicleta, pero Xiao Lin no te lo dijo porque temía que estuvieras peleando cuando era importante, y cuando regresamos, envió el vídeo que se había resuelto hace mucho tiempo. Por aquí. 99. Diciendo eso, hizo clic en la proyección, permitiendo que Baiye viera el vídeo claro. En el vídeo, después de irse, la princesa del deseo no atacó sin sentido la casa mecánica y la tribu de sangre estéril que quedaron atrás, sino que le habló amablemente al anciano. Los dos se miraron mientras hablaban, como si los viejos árboles estuvieran floreciendo y tuvieran un entendimiento tácito. Tocándose la barbilla, Baiye instruyó a Inata. Ese anciano es de muy alto rango, debes dejar que las otras casas mecánicas hagan un buen trabajo de prueba, no dejes que se aproveche de eso. Del lado de Xiao Lin, déjala dejarlo en paz. Los demás serán considerados ignorantes, y deberías observar más a menudo, pero no limites la libertad de la otra parte, y el resto son casuales, por cierto, no le des nada bueno al viejo. Inata miró a Baiye, si al maestro no le gusta, matémoslo. De esta manera el propietario no estará descontento. No. Después de que Baiye llegó a este mundo mágico, nunca había visto a una persona que dijera palabras de verdad en realidad, y a lo sumo había visto ocupaciones similares en el vio. Los dos spirit talkers que conocía eran muy fuertes. Este viejo monstruo es definitivamente más fuerte. Cuando Baiye no tiene la fuerza para matar absolutamente al oponente, ¿no está pidiendo problemas? No es necesario. 39. Baiye la miró y le dijo. No tomes tus propias decisiones. Sí, maestro. Inata inclinó la cabeza, no disgustada por la advertencia, solo llena de angustia por el maestro. El maestro ni siquiera podía matar a alguien, porque eran demasiado inútiles. Pensó en la situación de batalla que había visto en la sala de monitoreo de Xiaobai antes, y entrecerró los ojos, Ark. La fortaleza de la Santa Sede en el área brumosa fue erosionada por ella combinada con los otros tres gremios medianos, y actualmente hay menos de un tercio del original. Sin embargo, la Santa Sede en el área de niebla densa todavía está viva y bien, e incluso encontró problemas con el fuego varias veces. Su tonton tiene una mano en la publicidad, pero es realmente demasiado suave en esto. Hizo que Tinder tuviera que retroceder varias veces. Inata susurró. Maestro, quiero intervenir en la gestión de Tinder. ¿Por qué de repente quieres ocuparte de eso? Baiye recuerda que siempre se ha centrado en sus propias tareas, nunca tocando el trabajo de otras personas, y está muy dedicada a sus deberes. Baiye, ¿recuerdo que no estabas haciendo eso, combinando vertical y horizontal? La Santa Sede en el área brumosa ha sido erosionada en dos tercios hasta ahora, y el tercio restante de los creyentes son escasos, ubicados en el pantano, y tienen poco valor. Es mejor dejar que esos gremios lo agarren. Inata habló brevemente sobre sus preparativos de seguimiento y luego dijo, aunque el área brumosa de veces envía todo tipo de cosas y vida en caos, pero hablando cuidadosamente, no hay tantas cosas buenas como el área densa y brumosa. Hasta ahora, solo tenemos fuego en el área de niebla. Sabes, aquellos que pueden permanecer en la espesa niebla son las potencias de cuarto orden y superiores, o la existencia del fondo. Estas personas no son muy obedientes. Antes, podíamos atraer a tantos creyentes debido al momento y lugar correctos. Después de que los monstruos de la plaga desaparecieron gradualmente, es normal que sean menos leales. Inata dijo e hizo clic en la tableta, y luego levantó la tableta para que Baiye la viera. Baiye no quería preocuparse por estas cosas, se pellizcó el puente de la nariz, suspiró y comenzó a mirar con los dedos. En la pantalla están las diversas decisiones tomadas por la parte superior de Tinder desde su desarrollo hasta el presente. Al principio estaba bien, pero empeoraba cuanto más avanzabas. ¿Qué significa este sistema de detección? Cualquiera puede unirse, pero si quieres convertirte en un equipo de gestión, tienes que pagar, jeje. Los dedos de Baiye se movieron ligeramente y continuaron deslizándose hacia abajo. Vio a su Toncton, que se estaba volviendo cada vez más imponente, y a una chica rubia palada junto a su Toncton. La otra parte cruzó las manos y parecía muy piadosa. Baiye recordó a esta joven, y fue por ella que vino a quejarse al principio. ¿Qué hizo después de eso? O si, le advirtió a su Toncton que no fuera dirigido por alguien que no conocía los detalles, y luego lo ignoró. Mirando más abajo, no hay tal persona alrededor de su Toncton. Es muy bueno y todavía es obediente. Inmediatamente después, Baiye vio una serie de nuevas estrategias de Tinder. Firma un contrato, solo se permite entrar, no se permite salir. Baiye está lleno de signos de interrogación, su Toncton está tratando de aprender de él. Lo miró poco a poco y vio el desarrollo de Tinder durante este periodo, así como el gráfico de datos de población, cuanto más y más confundido se veía. Baiye no entendió, así que le preguntó a Inata directamente. ¿Qué está haciendo esto? ¿Por qué me siento como una prisión literal? Inata no tiene la palabra prisión literaria en su reserva de conocimiento, pero puede entenderla simplemente escuchando el significado superficial. Ella dijo, su Toncton debería querer centralizar el poder. Al mismo tiempo, si sus ideas son realmente implementadas y exitosas, tendrás un grupo de antiguos creyentes leales, pero es un comienzo difícil, y es fácil equivocarse. En resumen, su Toncton tiene lealtad, ideas y ambiciones, pero no tiene la fuerza. Baiye entiende. Miró a Inata, entonces, ¿qué quieres decir? Maestro, quiero intervenir en asuntos de Tinder, no dividir Tinder con su Toncton. Las varias veces que Tinder se ha lanzado contra la Santa Sede, no han hecho una confrontación efectiva, y más son choques ineficaces. Ella dijo a regañadientes. Así que pensé, hazte cargo de lo que no es buena y luego dágalo. Después de todo, la semilla de fuego es la fuente de tu poder de fe, y esto no puede ser ignorado. Con razón y razón, Baiye asintió, está bien, puedes ir y coordinarte con su Toncton. De hecho, no necesita aferrarse al fuego, puede desarrollar algunas organizaciones más y salir, no hay problema. El maestro es realmente previsor. Inata adoró. De esta manera, no tienes que tener miedo de que alguien controle el fuego en el futuro y corte la fuente del poder de la fe. Sí. Baiye asintió, no lo dijo casualmente, era muy previsor, por lo que decidió ser astuto. Tos. Está bien, esta tarea te es entregada, puedes hacerlo, no me decepciones. Sí. Maestro. 9. Inata estaba ansiosa por intentarlo, e inmediatamente perdió interés en rectificar el fuego. Sin embargo, deliberadamente le contó al maestro sobre el fuego, y tuvo que mover las manos sin importar qué. Después de decirle algo a Baiye, se fue llena de energía. Baiye, por otro lado, estaba acostado en el sofá, entrecerrando los ojos y durmiendo felizmente. Después de despertarse, simplemente comió una comida hecha por Xiaorou y fue a la sala de entrenamiento para aprender habilidades. Todavía no ha terminado de aprender el acelerador y la velocidad sigue siendo demasiado lenta. Mientras entrenaba duro, el mundo exterior causó un alboroto debido a su carrera hacia y desde la cima del glaciar. La cosa es así, Xiaobai liberó a un agente de cadáveres no. Tres antes de irse. Esta poción de cadáver era un gusano parásito mutado que Rem y Wizi usaron de Susu hace mucho tiempo. Después de ser extraídos de esos demonios de sangre mixta, Susu los jugó como si estuvieran criando a Gu por un periodo de tiempo, y terminaron criando gusanos Gu mutados directamente. Este gusano Gu originalmente estaba destinado a ser utilizado para hacer un grupo de monstruos zombies para Baiye, pero debido al parque de diversiones y la aparición de un ejército de hormigas mecánicas mejor y más limpio. Susu, naturalmente, dejó atrás la idea. Y Rem es meticulosa en su trabajo. Aunque no puede usarlo, todavía conserva el no. Uno, no. Dos, no. Tres y no. Cuatro. Por cierto, los marcó y explicó sus funciones. Este registro también se actualizó a la base de datos de Xiaobai, y los datos de Xiaobai registraron esta arma bioquímica. Luego, esta vez, debido a que el payaso y el dragón de hielo eran demasiado altos y demasiado poderosos, después de calcular, descubrió que no podían vencerlos en absoluto, por lo que liberó directamente al agente de cadáveres no. Tres con el poder de ataque más fuerte. Después de eso, Baiye llevó a Xiaobai y a los demás a presumir. Después de eso, quedó claro que los miembros superiores de las principales organizaciones comenzaron a separar al payaso y al dragón de hielo. Después de regresar, recibieron dos noticias, una buena y otra mala. La buena noticia es que esos monstruos feroces que nunca pudieron ser atacados desaparecieron repentinamente sin razón aparente. Entonces no tienen que pellizcarse la nariz para cooperar. Y la mala noticia es, sienten como si sus extremidades tuvieran sus propias mentes y estuvieran fuera de control. Principales funcionarios de alto nivel. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Originalmente, estaban buscando una solución en privado, pero estaban buscando y encontrando, y había personas con ellos buscando artículos milagrosos con la misma función. Después de comprobarlo, fue la persona que subió a la cima del glaciar con él. Después de eso, un par de personas volverán a tener un par, bueno, todas las personas que fueron a la cima del glaciar han sido reclutadas. Y lo más extraño es que no importa cómo verificaron, los resultados de la inspección no fueron un problema y no hubo ningún problema. A lo sumo, las hormonas y el peso cambian ocasionalmente, pero estos dos pueden cambiar en cualquier momento. Incluso el laboratorio oficial no puede averiguar cuál es el problema. Si Susu lo supiera, me temo que se habría reído. Olvidó cuántas veces se distorsionó el gusano y Rem lo ajustó docenas de veces. Cero. El fabricante no sabe, cómo pueden otras personas analizarlo tan fácilmente. Además, los insectos gus son esencialmente encantamientos y magia, y la probabilidad de detección por parte de equipos científicos y tecnológicos es sólo del 5%. Y los problemas de salud de alto nivel de las principales organizaciones han sido expuestos, y todos se preguntan si la Santa Sede está aprovechando la oportunidad para causar problemas. Al mismo tiempo, Tinder también lanzó un ataque de opinión pública contra la Santa Sede y compitió por intereses. HMM, está bien, ¿puedes ralentizar las tres páginas, dos artículos, la segunda subsección? Me temo que otras personas no podrán adaptarse. 99. Su tonto miró a Inata y dijo, ¿hay un contrato que realmente deba cancelarse? De hecho, aquellos que están dispuestos a firmar son aquellos que realmente creen en el maestro. Si se cancela, me temo que lastimará sus corazones. Sólo estoy dando consejos, depende de ti cómo hacerlo. Inata llevaba un traje profesional, se empujó las gafas, eso es todo lo que tengo para ti. También se ha organizado el primer contraataque contra la Santa Sede. Sólo necesitas seguir el proceso. 5. Espera. Su tonto se rascó las mejillas, un poco avergonzado, bueno, ¿no vendrás a guiarme? No tengo tiempo. Inata no pudo evitar mostrar una sonrisa orgullosa, el maestro ha arreglado otra tarea para mí, lo siento, no puedo ayudarte. Esta tarea es muy importante, y el maestro puede preguntar en cualquier momento. También. La fan con muerte cerebral de Bahie, su toncton, envidia sinceramente, dudó, en realidad, Kishi está muy interesada en Tinder, ¿o se lo daré y te ayudaré? Debes estar demasiado ocupado exclamación de cierre, no, no causes problemas. Inata se negó con decisión, y luego colgó la videollamada cortésmente, y comenzó a usar los contactos en sus manos actuales para prepararse para la acción. Estos gremios la ayudaron con muchas ideas, y ahora es el momento de pagarle. ¿Yi Wanyu? Yesuan miró al joven que exudaba coerción de alto nivel con sorpresa, ¿tú, qué nivel estás ahora? Ji Wanyu levantó los párpados, sus ojos fríos se suavizaron después de tocarla, soy de cuarto orden, ¿y tú? ¿Cómo te va recientemente? Hablando de eso, no te he enviado un mensaje en mucho tiempo, Ir. Ah, ¿verdad? Michele Ie ni siquiera se dio cuenta de que Ji Wanyu no le había enviado un mensaje durante mucho tiempo, se rió secamente, sube de nivel muy rápido, felicitaciones, genio. 5. Oye, oye. 35. Al escuchar a la diosa felicitarlo así, Ji Wanyu no pudo evitar mostrar una sonrisa. Apretó su mano cicatrizada y su corazón latía sin parar, eso, Yesuan, de hecho, yo, siempre me ha gustado, uh, Yesuan miró a su alrededor, era un banquete organizado oficialmente, no sabía cómo entró Ji Wanyu y no tenía idea de ser tratada como una broma. Ella interrumpió a Ji Wanyu, lo siento, creo que lo más importante para mí en este momento es trabajar duro para ser más fuerte, y no tengo intención de buscar la otra mitad en este momento. Entiendo. Entiendo, puedo esperarte, trabajaré duro para protegerte, tengo esa habilidad ahora, 3 igual igual. Ji Wanyu estaba un poco decepcionado, pero pronto se emocionó, no le importó esperar a la diosa. Uh, no, no. Yesuan tenía un terrible dolor de cabeza, miró la cara terca de Ji Wanyu, lo pensó y dijo, en realidad, ya tengo a alguien que me gusta. 6699. La expresión de Ji Wanyu cambió instantáneamente, ¿te gusta Bai Ye? No. Yesuan no es un tonto, ¿cómo podría estar dispuesto a causarle problemas a Bai Ye? Además, Bai Ye estaba rodeado de tantas bellezas impresionantes, y no la había contactado durante mucho tiempo, y me temo que ella no sabía quién era. Se deprimió por un momento, empacó sus emociones y le dijo a Ji Wanyu con seriedad. No te diré quién me gusta, Ji Wanyu, no te gusto, es inútil. ¿Y para qué sirve este banquete, no lo sabes? Tienes que enredarte conmigo aquí sobre lo que me gusta o no. Es demasiado ingenuo. La expresión de Ji Wanyu cambió y dijo en voz baja. Sé que este banquete es para los líderes de alto nivel de las diversas organizaciones que han sido atacadas. ¿Sabes, esperar? En el Gu. La cara de Yesuan cambió, y al ver que la expresión de Ji Wanyu cambió repentinamente, no pudo evitar pensar. ¿Por qué Ji Wanyu está tan seguro de que es un Gu? ¿Ha participado en este asunto? ¿Realmente le está confesando esta vez, o está usando su identidad para transmitir algo? Sí, es un idiota. Ji Wanyu lo escuchó del hombre que siempre vestía una túnica negra, miró la expresión de Yesuan con un toque de placer, Baie los calculó, Baie realmente es degenerado, haz algo mal, usa este método para engañar a la gente. ¿Lo dices, compañero de clase Yesuan? Estudiante Ji, la policía todavía necesita pruebas para arrestar a las personas, y necesitan mostrar evidencia antes de hablar. Michelle Ye puso el champán en su mano con una cara seria, no calumnies a los demás casualmente, eso solo hará parece que eres completamente inferior. 99. Los ojos de Ji Wanyu se abrieron, yo, soy inferior. Estoy diciendo la verdad. Baie es un idiota. ¿No dijiste que no te gusta Baie? Ahora, ¿no te gusta? Estaba tan decepcionado, decepcionado y triste, ¿cómo podría la diosa menospreciarlo por ese villano Baie? No podía notarlo si estaba lejos, pero tan pronto como se acercó, Ji Wanyu notó la coerción que emanaba de la otra parte. Cerró los ojos y luego dijo solemnemente. No tengo derecho a influir en su decisión, pero al mismo tiempo tengo que advertirle, no es tan fácil difundir rumores a voluntad, sin mencionar que este asunto está relacionado con la alta gerencia de las principales organizaciones, si me descubrieron que estaba mintiendo, estudiante Ji Wanyu, te advertiré una última vez, morirás. El hombre sonrió alegremente, no sé quién lo hizo. Ji Wanyu reflexionó durante dos segundos, miró a Ji Wanyu y le preguntó. ¿Tú, crees que iré? Si no quieres que vaya, no iré. Señor, nuestros señores lo están esperando, la sonrisa de la encantadora mujer era más digna debido a sus ronquidos, por favor, ven. Oh. El hombre miró a Ji Wanyu con sorpresa, con una mirada de admiración. No parecía esperar que Ji Wanyu supiera este tipo de información secreta, señor Ji, por favor, hablemos de eso cuidadosamente, cuando la mujer escuchó esto, no pudo evitar mirar a su señor. Su señor no fue a la cima del glaciar, ni estaba infectado. ¿Cómo podía decir nosotros? Ji Wanyu dijo simple y ordenadamente, solo sé con qué estás infectado y quién te infectó, pero cómo resolverlo, no entiendo. Baie. 99. Ji Wanyu dijo, es Baie, quien fue el primero en la lista de recién llegados en el área de niebla densa antes. 55. Señor, nuestro jefe está muy interesado en lo que dijo. Una mujer vestida con un cheongsam con una figura encantadora apareció frente a los dos. Pero los adultos tienen la idea de los adultos. La mujer inclinó la cabeza y respetuosamente sirvió vino y encendió cigarrillos para los dos. Dicho esto, depende de ti si quieres ir o no. El hombre asintió, tengo la impresión de que tus tres, dos, son compañeros de clase. Ese es realmente un hombre corpulento, toda la persona mide tres metros de altura, su mano izquierda no es una mano sino unas garras afiladas, y se ve majestuoso. Ella asintió con la cabeza a Yeshuan, luego agitó su hermosa mano hacia Ji Wanyu, haciendo un gesto de invitación, por favor, ven conmigo, no tienes que preocuparte, nuestro jefe solo tiene curiosidad. La diosa es tan agradable. Yeshuan. Punto punto punto. No sé qué hacer. ¿Cómo podría no creerlo? La comisura de la boca de la mujer se congeló nuevamente cuando escuchó la voz de Sukling, porque este hombre pensó que estaba babeando cuando vio a una mujer. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan hábil en Sukling? La encantadora mujer a su lado vio la expresión de Ji Wanyu, y la comisura de su boca se torció incontrolablemente, señor. Señor. ¿Ah? ¿Qué? Yeshuan hizo un gesto de invitación, tomó la copa de vino y caminó hacia sus padres. Aún así, nos ha ayudado mucho. 35 Ji Wanyu volvió a sus sentidos. Está bien. Ji Wanyu sacudió profundamente la copa de vino, levantó los talones y caminó hacia un hombre corpulento detrás de la mujer. Oh, ese joven. 35. Señor Ji. La voz del hombre era ronca, y levantó la mano para indicarle que se sentara, acabo de escuchar que el señor Ji tiene una solución para aquellos de nosotros que tenemos problemas. El hombre dijo. Tengo un artículo milagroso, sé que puedes creerlo cuando te veo, pero no lo sabes, todo se rumorea arriba, Baie es un representante de una poderosa organización misteriosa, no nos movemos. ¿Sabes? La diosa debe haber sido engañada por Baie, dejará que la diosa vea cómo me veo realmente. Al escuchar la palabra organización misteriosa, Ji Wanyu se rió, ¿dónde hay alguna organización misteriosa, es sólo una pequeña organización que acaba de ser levantada? Sí. Los ojos de Ji Wanyu se oscurecieron, pero siempre he tenido una mala relación con él, y esto se puede encontrar simplemente verificando. Si no crees lo que dije, entonces puedo hacerlo. Ji Wanyu miró obsesivamente la espalda de Michele. Esta es la diosa que le gusta. Incluso si no le gusta, todavía se preocupará por él, pero honestamente no quiere que la malinterprete, ah, eso es genial. Baie, que estaba entrenando, de repente estornudó. Se tocó la piel de gallina en el brazo. No esperaba sentir frío incluso en el nivel 5. Podría ser que no pudiera cultivar las habilidades de su cuerpo fuerte. Se secó el sudor y se recostó en la silla para disfrutar de la relajación de sus músculos, y luego salió lentamente para prepararse para el almuerzo. Tan pronto como salió, recibió una llamada de Ye Swan. Baie hizo clic para conectarse, miró al proyectado Ye Swan y arqueó las cejas. La vi con un vestido de noche rojo ardiente, que hacía que su piel fuera cremosa, y toda su figura parecía una orgullosa diosa de la llama. No está mal, diosa I. Baie silbó. Ye Swan le dio un gran ojo blanco, te estoy diciendo el negocio, no interrumpas. Está bien. Baie extendió las manos, ¿por qué, necesitas armas? No, ¿sabes cómo se reclutaron varios ejecutivos del gremio en la cima del glaciar esta vez? 35. Ye Swan se apoyó contra la pared con una expresión digna, en ese momento, esos gremios querían cooperar con la Santa Sede, y para mostrar su importancia, eligieron directamente a los funcionarios de alto nivel del gremio para ir con ellos. Como resultado, el payaso del gremio de la Máscara 07 estaba luchando con el dios dragón de la Santa Sede. Así que subí y tiré del estante, y todos saben lo que sucedió después de eso. 99. Ahora el funcionario organiza un banquete, en la superficie, es para celebrar la desaparición del monstruo gris, pero en realidad es para organizar una cruzada contra la Santa Sede, conocí a Yi Wan Yuaki. O tilde lo recuerdo. Baie se rió burlonamente. Tu fiel perro lamiendo, ese genio aventurero que me despreciaba. Ya casi terminas. Michele le puso los ojos en blanco, no sé cómo entró, pero después de entrar, me dijo que esta vez esas personas estaban controladas porque jugaste trucos a esos superiores. Baie sonrió, si tuviera esa habilidad, ¿por qué no complacería a los altos funcionarios de la Santa Sede y a los funcionarios y me convertiría en el jefe de todos? Pero no puedo soportar que me crean. Yeshua parecía serio, creo que Yi Wan Yu puede estar acercándose a mí a propósito, y luego usarme para calumniarte. Después de que dijo que estabas traicionando a otros, alguien vino a invitarlo. Yeshua. Baie se rió perezosamente, sin la menor postura de que estaba frente al enemigo. Tienes que saber que sólo hay aquellos que son ladrones durante mil días, y no hay nadie que pueda protegerse contra los ladrones durante mil días. Baie dijo, si quieres molestarme, puede buscarlo en cualquier momento. Tal vez ya me ha causado más de un problema. Tsk. 35. Él se arrepiente, sabía que te salvé esa vez antes, y lo maté directamente, para no estar molesto ahora. Es mi culpa. Yeshua apretó los dientes, no debería acercarme a este tipo de persona. Baie sonrió sin compromiso, pero la próxima vez que lo vea, me mataré. No seas infeliz porque el perro lamiendo se ha ido. No lo haré. Michelle Ye pensó en la escena que vio antes de irse, y su rostro estaba serio, Ji Wan Yu estaba muy feliz de conversar con la gente de Demon San, temía que atrajera de Demon San para atacarte. 35. Michelle Ye dijo, el punto es que, si la alta gerencia del gremio del sol demonio piensa que tienes cosas buenas, y Ji Wan Yu les dio una buena excusa, dudo que te hagan algo. Wow, hay un cofre del tesoro de platino aquí, aunque tiene un pez dientes de sable de quinto orden durmiendo a su lado, apenas puedes vencerlo. Sea cierto o no, la mayoría de la gente lo cree de todos modos. Tal vez no le importa si la otra parte realmente tiene un problema. Baie se tocó la barbilla y se burló. Solo quería ponerme en el lado opuesto de todos los gremios. Noop. Contigo como punto fijo, a las 5 en punto, 8 en punto, 9 en punto, 12 en punto, envía a los soldados hormigas mecánicas y a los asesinos de la noche oscura. 35. Sí, maestro. Xiaobai estuvo de acuerdo rápidamente. La lista de novatos en el área de niebla densa no solo puede medir la fuerza de la misma clase, sino también calcular lo que tienen actualmente, puedes vencer a otros para convertirte en el primero en la lista de novatos porque tú mismo tienes muchas cosas buenas. Es bien conocido en los foros ahora. La casa de madera perdida de Aidlin, esta es la casa de madera donde cayó la perdida Aidlin, y hay un cofre del tesoro de plata en ella. Baie sostuvo la puerta y miró a Xiaobai, por cierto, obtuve un artículo especial muy poderoso antes, es un arma, búscala, se llama revólver o algo así, 327, o, no sé qué tipo de odio profundo tienes. Micheleye dijo con dolor de cabeza. Tan pronto como terminó de hablar, vio a Baie mirándola con ojos extraños, porque, lo dije mal, ustedes dos se aprecian. Baie llamó a Xiaobai, ve y dile al herrero que me forje una espada, preferiblemente con bonificaciones de atributos, etc. En cuanto a los materiales, puede comprarlos en la sala de operaciones o recogerlos del almacén, llave. Juega. Baie estaba atónito, fui el primero en el aire no por mi fuerza, sino porque tengo muchas cosas buenas. Baie no estaba interesado en esto. Después de decirle brevemente dos cosas a Yeshua, colgó la comunicación y envió un mensaje a Susu. Baie abrió la puerta y salió, y vio los cofres del tesoro de oro, plata y platino apilados en el suelo. Yeshua no pudo evitar regañar. Está enfermo. Habla bien, no seas asqueroso conmigo. Baie se acarició el cabello, está bien que tenga una relación contigo. El nombre del día del diablo, lo ha visto en el guío. La nutrición es suficiente. Baie miró a su alrededor y activó el sistema de recordatorio. Ella es tan obediente y obediente, si apareciera frente a Baie en este momento, Baie definitivamente la besaría. Quería ver esta casa de troncos perdida de Aidlin Aidlin. Generalmente, hay lugares con nombres o objetos del cofre del tesoro que no son sencillos. Esta vez, podría encontrar algunos artículos milagrosos en la casa de troncos. Baie entró en la sala de entrenamiento y, después de una hora de entrenamiento, llamaron a la puerta. Baie comenzará la producción del tercer tipo de armas mecánicas, y es posible que tengamos que pelear una dura batalla en dos días. Baie continuó. Te diriges hacia las tres en punto, maestro, detente y llámame cuando veas una casa de malera. Ah. ¿Cuándo sucedió? Sí, maestro. Xiaobai envió inmediatamente a los soldados hormigas mecánicas y a los asesinos de la noche oscura. Susu. Buen maestro. Debo trabajar duro para hacer la mejor configuración de arma para ellos. Maestro, aquí estamos. Un grupo de conejitos de ojos rojos persiguen a un aventurero, que sostiene un cofre del tesoro dorado en sus brazos. Sí, maestro. Hablando de esto, Yeshuan no pudo evitar fruncir los labios, su tono era grosero, Jiwanyu no sabe si hay algo mal con su cerebro, nadie en el gremio del sol demonio ha estado en la cima del glaciar, pero aún así se acercó y se lo dijo a los demás. ¿Qué te pasa? Estoy realmente sin palabras. Sí, maestro. Tan pronto como Xiaobai terminó de hablar, vio a Baie a darse la vuelta y regresar a la sala de entrenamiento, maestro. ¿Quieres algo de comer? ¿Lo encontraron tan pronto? Baie lo tocó, el cofre del tesoro dorado estaba frío y lo abrió. Felicitaciones por abrir el cofre del tesoro dorado y obtener las siguientes recompensas. Felicitaciones por obtener Miracle Coin X 85554. Felicitaciones por obtener los tiempos de uso del diagrama de diseño del camión de energía 5. Felicitaciones por conseguir perfume transexual. Felicitaciones por obtener el cráneo de un antiguo duende. Felicitaciones por obtener la sotana del monje de las flores. Felicitaciones por obtener metales raros 3. Felicitaciones por obtener. Baie miró apresuradamente, sin mirar con cuidado, dijo. Hicieron un buen trabajo. 35. Sí. Xiaobai decidió actualizar el almacenamiento de energía para los pocos soldados mecánicos que salieron esta vez. Esto es lo que toda máquina quiere. Después de todo, ¿quién quiere usar su propia energía y perderla? Maestro, ¿necesita un soldado mecánico para seguirlo? Al ver que Baie se alejaba rápidamente, rápidamente preguntó en voz alta. Está bien. Baie ya salió, la puerta mecánica de la casa está extremadamente alta desde el suelo, Baie la miró, no usó el dispositivo mecánico de levitación, presionó su cuerpo, saltó y aterrizó sobre una rodilla. En el suelo. No hay salvaguardias. No está mal. Baie se puso de pie y estiró las manos y los pies con satisfacción, la elección de ejercitar el arte corporal era realmente correcta. Hay exuberante hierba verde, enormes árboles y se pueden escuchar dulces llamadas de pájaros. No muy lejos enfrente hay una enorme cabaña de madera, Baie levantó los pies y se acercó. Todo estaba en paz hasta que Baie abrió la gran puerta de madera frente a él. Baie, Baie. Una mano le dio una palmada en el hombro con fuerza, maldita sea. La policía viene, date prisa y corre. ¿Por qué estás parado allí estúpidamente? Baie frunció el ceño y miró a la persona que lo palmeó, era un hombre de cabello amarillo con una apariencia miserable, que estaba hablando con Sanya en este momento. Olvídalo, no me preocupo por ti. Yo iré primero. Weir. ¿Es esto una fantasía? Baie activó el sistema de recordatorios. El pequeño mundo que la bruja Airdlyn le dio a los invitados no invitados, todo aquí es real, ¿quieres salir? Es muy simple, encuentra a Airdlyn en este mundo. Baie. ¿No dijiste que esta casa de troncos fue perdida por Airdlyn? Ya que todos estaban perdidos, ¿cómo podría ser posible encontrar al dueño de la casa de Malera, Airdlyn? Llegó el sonido de pasos pesados y apresurados, Baie miró a su alrededor y saltó suavemente a la ventana francesa entreabierta en el tercer piso, ocultando la mayor parte de su cuerpo tan pronto como se dio la vuelta. Inmediatamente después, vio que los oficiales de policía y policías armados que atropellaron llevaban exactamente la misma ropa que su funcionario mundial. Baie no pudo evitar entrecerrar los ojos, fue esto creado por Airdlyn basado en su propia memoria, ¿o leyó su memoria? Si lo primero está bien, si lo segundo, los ojos de Baie se volvieron fríos y continuó instando al sistema de indicaciones a hacer preguntas. Baie, ¿cómo encontrar a Airdlyn? Deja que sienta curiosidad por ti, y ella vendrá a ti. Pero si tienes que encontrarla, ve a la cuadra central, encuentra la estatua de Dios, destruyela, y obtendrás un Airdlyn furioso y saldrás de aquí también. Al escuchar esto, Baie frunció el ceño ligeramente, y luego escuchó las voces de marido y mujer discutiendo. Esas voces se acercaban cada vez más, obviamente venían a él. Saltó por la ventana del piso al techo. La policía ya se había ido. Estaban ansiosos por rastrear a Wang Mao que acababa de escapar. Wang Mao conducía cuando corrió. Es fácil de rastrear. Baie preguntó la ubicación del bloque central del sistema de recordatorios y caminó hacia allí. Cuanto más caminaba, más familiar se sentía, y luego se dio cuenta de que el paisaje en la calle no era el entorno cerca de su casa cuando vivía en la tierra antes de cruzar a este mundo. Después de darse cuenta de esto, la cara de Baie de repente se volvió más sombría. Caminó cada vez más rápido, y luego escuchó una voz severa, ¿qué estás haciendo? Ponte en cuclillas con las manos en la cabeza. Apúrate. Baie volvió la cabeza y vio a un policía con equipo policial armado. La comisura de su boca se crispó. Esta cara le había dado tres boletos, así que lo recordaba claramente. Inesperadamente, se convirtió en un policía armado aquí. Aunque fue arrastrado aquí, la habilidad de Baie no desapareció, por lo que no tenía miedo del arma en la mano del oponente en absoluto. Simplemente lo saqué de mi bolsillo y saqué una semilla marrón del tamaño de un sésamo. Las semillas se rompieron en su palma, brotaron, se ramificaron, florecieron, sopló. Toda la gente en esta calle cayó. Baie continuó caminando sosteniendo la flor que movía sus dedos cariñosamente. Durante todo el camino, toda la gente se cayó. El sistema dice que este es un mundo real, así que podrían estas personas ser reales también. ¿Estas personas que una vez conoció, tal vez realmente fueron traídos de otro mundo? Baie no estaba seguro, por lo que decidió lidiar con eso pacíficamente. Yendo recto, llegó al bloque central, que es muy pacífico. Algunas personas dispersas están alimentando a las palomas blancas como la nieve, pacíficas y felices. Baie quedó bajo la estatua de la diosa sagrada. Era una estatua de unos tres o cuatro metros, sin ropa en su cuerpo, sus manos cubriendo su rostro, como si llorara. Baie la miró, a Evelyn, o lo destruyo, o me dejas salir, eliges uno. Sin sonido. Te daré tres segundos para pensar, uno, dos, tres, todavía no hay movimiento. Baie asintió, muy bien. Levantó la mano y apareció un martillo en su mano, un arma hecha por el herrero, el martillo plateado se elevó en alto y luego se estrelló. Con una explosión, los pies de la estatua se hicieron ándicos. Pero la escultura no es yeso, sino sangre. E. Interrogación de cierre. Sonó una voz fría, y en el siguiente segundo, todo el cuerpo de la escultura se rompió instantáneamente con líneas. Al escuchar un sonido similar al vidrio que se rompe, un gigante de sangre apareció frente a Baie. Ese, Oczao, era un hombre despellejado y sangriento. Rugió en voces masculinas y femeninas indistinguibles, Edlin, Edlin. Edlin. El sonido de los gritos hizo que todo el mundo comenzara a temblar, Baie se movió inestablemente dos pasos hacia la izquierda y hacia la derecha, y luego una figura se precipitó frente a él. Era una mujer rubia con una figura esbelta, sentada en una escoba y dirigiéndose directamente hacia el gigante sangriento. Edlin. El gigante extendió su mano gigante directamente hacia la mujer rubia, como para agarrarla con fuerza, pero no fue así. La mujer rubia se sentó en la escoba, como una louch resbaladiza, cantando un hechizo en voz alta y agitando su delgado bastón. Mientras el bastón saludaba, aparecieron runas doradas en el aire, estrangulando al gigante sangriento. Bueno, huele bien. 35 La nariz de Baie se movió, y en el momento en que apareció la runa dorada, de repente sintió hambre. Ese hambre irradiaba desde el fondo de su corazón, tan fuerte que arqueó la espalda y sus ojos comenzaron a ponerse rojos. ¿Qué pasó? ¿Cómo podía tener tanta hambre de repente? Maestro, no vaya allí. No vayas allí. Laquilla sintió la aterradora su presión de energía en esas runas doradas y siguió temblando. Sintió que esas runas podrían matarla fácilmente. Finalmente sobrevivió, no quería morir así. 35 Baie fue sacudido por el ruido de la quilla y se despertó. Sacudió la cabeza y se tocó el estómago inconscientemente. Estaba muy lleno y no sentía hambre en absoluto. ¿Por qué? Su boca secretaba saliva, miró las runas doradas y se las comió una por una en su mente. Me encanta. Me encanta, me encanta. No. El gigante sangriento rugió, tratando de liberarse de los grilletes de la runa dorada, pero su lucha fue como una mosca de mayo sacudiendo un árbol a la runa dorada. El gigante que fácilmente podría hacer temblar al mundo, sus extremidades se derretirían al tocar una pequeña runa dorada, al igual que el helado toca un soldador caliente, y se convertiría en agua en menos de un segundo. 327 puede imaginar cuán poderosas son estas runas doradas. Pero lo extraño es que Baie no sintió ningún peligro, solo sintió hambre, quería comer esas runas doradas, sintió que después de comer esas runas, él, cambiaría, pero que... no seas ruidoso. Baie presionó su pecho con fuerza para calmar la quilla que gritaba y gritaba de miedo, mientras activaba el sistema de recordatorio y miraba las runas doradas que se tambaleaban en el aire como ruedas vacías. Las runas doradas invertidas estaban impresas en sus ojos, y la luz dorada brillaba. D. Lo indescriptible, lo que Atherin excavó de las ruinas, en resumen, desenterró la tumba. Las enredaderas se elevaron hacia el cielo, Baie se paró en la parte superior de las vides y en solo tres segundos llegó a la runa dorada. El gigante sangriento se ha derretido y encogido en más de la mitad, y el aire está lleno del desagradable olor a cadáver. Su llegada no atrajo la atención de la bruja Atherin. El cabello de Adlin brillaba con luz dorada, sus pies estaban ladeados y una sonrisa fría colgaba de su rostro, humano, si vienes a morir tú mismo, no necesito ir contigo. En el siguiente segundo, Adk, las runas doradas se ramificaron y se dirigieron directamente hacia Baie. La sensación de ser tan aterrador que ni siquiera podía hablar hizo temblar la quilla en el pecho de Baie, su mente se quedó en blanco y no pudo decir una palabra en absoluto. Charlatán. Bajo la mirada de la bruja Atherin, Baie extendió la mano y agarró la runa dorada, se la metió en la boca y le dio un mordisco. Al igual que comer fríjoles, hizo un clac, clac, clac. Terminó de comer las runas doradas en tres o dos bocados, y el hambre clamorosa en su cuerpo finalmente mejoró. Las runas doradas estaban en sus manos, sin ninguna habilidad de daño, Baie se las tragó dócilmente. El mundo estaba en silencio. El gigante se desmayó hace mucho tiempo, y sin la insistencia de la bruja Adlin, esas runas doradas eran como los empleados que pescaban peces, y conscientemente dejaron de moverse. No, ¿cómo, cómo es posible? La bruja Adlin miró a Baie con horror, esta cosa fue intercambiada por su madre durante la mitad de su vida desde el Templo del Dios de la Luz, ¿cómo podría ser destruido tan fácilmente? No, debería ser un caso especial, ella solo usó la runa más débil para tratar con él. Sí. Eso es todo. Es el hombre el que tiene suerte. Pensé que sí en mi corazón, pero la bruja Adlin nunca se atrevió a hacer ningún ataque. Ni siquiera le importaba el gigante moribundo, levantó la mano para recordar la runa dorada y estaba lista para irse. No te vayas. Bajo la mirada aterrorizada de Adlin, Baie rápidamente agarró las dos runas más grandes con una mano y una mano. Luego póngalo en la boca y muerda, y comience a comer con un chuk. Este tipo de runa no tiene sabor, pero Baie simplemente disfrutó comiéndola, y el hambre repentina en su cuerpo se alivió lentamente, y desapareció. El sonido de traquetero seguía sonando, y los ojos de la bruja Adlin se pusieron rojos, miró las runas restantes en la mano de Baie. Dudo entre escapar y arrebatar esas runas, y el clunk sonó como un cuchillo cortando su corazón, haciéndola temblar de dolor. Pero no te atrevas a ir. Debes saber que incluso ella no se atreve a tocar estas runas. Incluso si ya es reconocida como la bruja más fuerte por todos, su mano aún se quemará cuando toque la runa. Y este hombre pudo tocar la runa como nadie más, no solo tocándola, sino también comiéndosela. Qué fuerte es hacer esto. Ni siquiera se atreve a tocar la existencia de runas, así que si se apresurara, podría ser una entrega de comida. Maldita sea, tantos mundos, ¿por qué eligió este? Esta vez es bueno, perdí a mi esposa y perdí mi ejército. Llamada. Después de comer, Baie se frotó el estómago y miró a la bruja Aitrin que estaba sentada en la escoba rígidamente sin decirle una palabra. ¿Qué pasa con el resto de las runas? Sácalos. Ven aquí, tienes que traer algunos productos especiales de vuelta sin importar qué. Además, era la primera vez que tenía este tipo de situación, y si volvía a tener hambre más tarde. Así que tuvo que guardar algunos por si acaso. Punto punto punto. En el siguiente segundo, los ojos de Baie brillaron, y ya no estaba en ese mundo extraño que parecía estar empalmado. De pie en la puerta de la casa de Malera, Baie arqueó las cejas ante las decoraciones del interior. ¿Salir tan fácilmente? Levantó el pie y entró, instando al sistema de recordatorio mientras caminaba. Perdió la cabaña de Adlin, esta es la red lanzada por Aitrin para atrapar a la presa que alimenta a sus mascotas, pero después de este incidente, esta cabaña de madera fue cortada, fue completamente abandonada. 3. Baie dio un paso y le preguntó al sistema de mensajes en su corazón. ¿Por qué no dijiste que esto era una red al principio? Ni siquiera preguntaste. Eh. Punto punto punto. No sé si es una ilusión, pero este sistema de mensajes se está volviendo cada vez más molesto. Baie puso los ojos en blanco y continuó mirando los muebles de la casa de Malera. Esta es obviamente una casa de madera para un gigante alto, y el tamaño de las sillas y mesas es demasiado grande. Baie instó al sistema de recordatorios a mirarlos uno por uno. Artículo milagroso. Las lágrimas de gigantes, que pueden ayudarlo a ganar la simpatía de los gigantes, se pueden usar dos veces al día. Elemento milagroso. El espejo mágico de la bruja Aitlin, puedes ver lo que está haciendo la persona que quieres ver, y el tiempo de enfriamiento para una visita es de 24 horas. Objeto milagroso. Tenedor del gigante, que puede bendecir tu poder y duplicar tu ataque. Puedes mejorar los accesorios de ataque. Después de escanear una y otra vez, Baie determinó que solo hay estas tres cosas aquí. Tomó las cosas y salió, y tan pronto como salió, el soldado hormiga mecánico dio un paso adelante para tomar los objetos pesados en sus manos, por temor a que estuviera cansado. Entregue las lágrimas de gigantes cristalinas al soldado hormiga mecánico, Baie tomó el tenedor. Este tenedor siempre llega a los hombros de Baie, y no es muy pesado. Baie levantó ambas manos y la arrojó a un árbol imponente en la distancia donde los cuatro se abrazaban. No ejerció ninguna fuerza, pero el tenedor del comedor salió volando de inmediato, y con una explosión, el imponente árbol se rompió directamente. Sí, no por el borde acilado del tenedor, sino por la parte posterior del cuchillo. Esto muestra cuán fuerte es este poder. El doble E, el delgado trozo de papel enrolló el tenedor y se lo entregó a Baie. Lo recogió y preguntó al sistema de aviso. Si cambia la forma, derrite el tenedor, lo convierte en un cuchillo largo, etc., ¿desaparecerá la bonificación de doble fuerza? Desaparecerá, este es el tenedor del gigante, no el cuchillo del gigante. Baie asintió y golpeó el tenedor contra el espacio bolsa. Todavía es más adecuado para un cuchillo largo que para un tenedor, por lo que es mejor mantener esto como un arma sorpresa. Lágrimas de gigantes Baie no está muy interesado en esto, lo que más le interesa es el espejo de Atherin. Ese espejo solo se puede usar una vez al día, y se desconoce el límite de tiempo, pero quien realmente quiera verlo puede verlo. ¿Y si quisiera ver al hombre que seguía conspirando contra él? ¿Puedes verlo? Sería interesante si pudieras verlo. El valor de este espejo también es muy alto. Y Baie, que estaba ansioso por regresar y mirarse en el espejo, ni siquiera sabía que había asustado a la bruja Aidlin, que podía luchar contra el monstruo de octavo orden, hasta las lágrimas. Después de salir corriendo del pequeño mundo, no pudo evitar llorar. Mientras lloraba, se sentó en una escoba y fue a buscar a su madre. Su madre solía ser una bruja poderosa con una gran reputación, y no fue hasta que se deshizo de Halflight para esas runas que se quedó en silencio. Madre, madre. Wow wow wow, a Aidlin ni siquiera le importó la escoba, la arrojó a la sala de estar y rápidamente corrió hacia la cama de su madre dormida, con lágrimas corriendo por su rostro, ¿Qué debo hacer, madre? ¿He provocado a una persona fuerte que no puede ser provocada? Mi pequeña bruja, no llores. La madre se sentó de la cama, la mitad de su cuerpo se había ido, solo quedaba la mitad de su cuerpo, luciendo muy aterrador. Pero la amabilidad en su rostro cambió el horror, no llores, Aidlin. Tus lágrimas harán que me duela el corazón. Wow, yo, juego con esos pequeños mundos que mi madre hizo para mí. Aidlin se secó las lágrimas con sus tiernos dedos, y el corazón de la madre se derritió mientras miraba sus pálidos ojos dorados, y luego estaba el cadáver de un gigante que una vez maté volvió a la vida e iba a destruir mi mundo de sueños, me apresuré y luego descubrí que un hombre la había dejado salir. Madre, realmente no sé si el hombre es tan poderoso, su respiración es muy débil, siento que puedo matarlo con una escoba, yo, yo, buen chico, habla despacio, no tengas prisa. La madre le dio unas palmaditas en la espalda con la única mano que quedaba, con una expresión suave, estoy escuchando. El cabello rubio de Aidlin estaba esparcido por el suelo, luciendo como un satén tejido por la luz del sol, lo que la hacía parecer una hermosa elfa. ¿Quién puede decir que le gusta despellejar? Acabo de usar la runa que encontraste para mí y lo ataque con la runa más pequeña, luego, se comió la runa. La habitación estaba en silencio, la cara de la madre estaba aturdida y su voz estaba un poco dividida, come. Aidlin se sacudió y asintió, si, se lo comieron. Madre. Como la que dio la mitad de su vida para sacar las runas de las ruinas, era más consciente de dónde venían las runas y también tenía más miedo. Sin embargo, ¿cómo podría comerse así esta energía indescriptible e invisible? Ridículo, esto es ridículo. Espejo. La madre levantó la mano y trajo un espejo de media persona. El espejo parecía tan antiguo que no podía imprimir la figura de nadie. Oh, mi pequeña bruja, eres tan fea ahora. Una boca apareció en el espejo y comenzó a hablar como un frijol, eres viejo y feo, la mitad de tu cuerpo se ha ido, ¿cómo puedes soportar dejarte vivir? Deberías estar muerta, si mueres, siempre serás una pequeña bruja, no una anciana. ¿Quieres morir? Adlin tomó su varita enojado, pero fue detenido por su madre al segundo siguiente. Quiero ver, el destino de mi hijo, la existencia de la persona que está entrelazada con la línea de destino de mi hijo hoy. Pedir flores, mientras decía eso, levantó la mano ligeramente y Atherin se desmayó. Otilde déjame ver, varias escenas brillaron en el espejo, y finalmente se detuvieron en la escena donde Adlin levantó su bastón sarcásticamente y le disparó a Valle. En la imagen, las runas brillan intensamente y los gigantes gotean carne y sangre. Valle se ve tan discreto que el espejo solo puede mostrar la mitad de su rostro. ¿Estás hablando de este hombre? Preguntó el espejo. La madre de Adlin dijo, si se tragó la runa, entonces, sí, fue el 95. Oh, así es. El espejo se rió a carcajadas, pero se necesita mucho dinero para verlo, mi querida bruja, ¿estás dispuesta a sacrificar tu vida? Este espejo no puede predecir, pero puede espiar la línea del destino y revertir la base de la otra parte. Por ejemplo, lo que la otra parte te muestra es una rana, pero este espejo puede expulsar renacuajos de rana al revés, incluso si no se han producido. La madre de Adlin ha usado este espejo para ver a todo tipo de personas a lo largo de los años, y también ha pagado un precio, grande o pequeño, pero nunca hay un precio que requiera que pague con su vida. Todas las reacciones en el espejo le dicen que el pasado de este hombre es insondable. Su hija ha provocado una existencia que no puede ser provocada. Respirando hondo y escupiéndola, la habitación cayó en un silencio sepulcral. El gremio del sol demonio estaba bailando salvajemente con demonios. Canibalismo, fornicación, todo en común. El presidente del gremio del sol demonio se paró frente a la larga mesa con una expresión cansada, y sus ojos eran azul oscuro con excesiva indulgencia, vamos, ¿quién está dispuesto a salir esta vez? Esta vez, tú me miras, yo te miro, y cada uno de ellos vaciló, subiendo y bajando. Escuché que Baiye tiene una muy buena relación con el funcionario, tal vez el funcionario haya enviado a alguien para protegerlo. Un hombre rizó su ardiente cabello rojo con los dedos y dijo de manera coqueta. Realmente no moriremos en el pasado. Explosión. El hombre que había hablado con Jiwanyu golpeó la mesa y se puso de pie, cada uno de ustedes me decepcionó mucho. ¿Cómo no escuchar las palabras del presidente? No hables de atacar a Baiye, incluso si el presidente me pide que ataque furtivamente al funcionario, estoy absolutamente obligado a hacerlo. Sigue. Mientras hablaba, aplaudió, ustedes tienen que averiguar quién es el jefe de este gremio. Presidente del gremio. Congregacional de alto nivel. El que generalmente toma la iniciativa al tomar las palabras del presidente como pedo, no eres tú. ¿Por qué tienes la cara para acusar a otros así? Incluso la cara del presidente del gremio del sol demonio estaba ligeramente distorsionada, su mente estaba en blanco y no supo qué decir durante unos segundos. La habitación estuvo en silencio por un momento, y una mujer gorda con toda la carne de su cuerpo se puso de pie, dijo. Está bien, el dragón tiene razón. Estoy de acuerdo con su idea, esta tarea cuenta como yo, no sólo como el que acaba de ser promovido. Recién llegados al distrito brumoso. Matar es matar. 99. En comparación con Baiyi o algo así, la actitud del dragón malvado es más interesante. Esta postura de renunciar a mí parece temer que otros no vean que hay un problema aquí. 3-2-7 y de acuerdo con el temperamento desinteresado y poco rentable habitual del dragón malvado, esta vez me temo que no es sólo una ganancia ordinaria, sino ginsan. Tan pronto como abrió la boca, los demás también reaccionaron, y no hubo prevaricación ni superficialidad en este momento, y todos comenzaron a competir. Cuando el presidente del sindicato vio esto, ¿no sabía que lo que dijo era inútil en absoluto? Suspiró y agitó la mano, puedes compartirlo tú mismo, yo iré primero. Hay una persona cariñosa que llega antes de que salga el presidente. Encontré dos gemelos tiernos antes y te los envié, mira si te gusta o no, jeje. El presidente le sonrió al hombre y salió. Y aquí, Baiyi se está mirando en el espejo. Según el sistema de avisos, primero frotó el espejo tres veces y luego pensó en silencio en la persona que quería ver. La persona que me calcula a mis espaldas, la persona que me calcula a mis espaldas, la persona que me calcula a mis espaldas, pronto, una persona apareció en el espejo, luego en un instante, apareció otra persona, y luego, al igual que la pantalla de bienvenida, otra persona cambió en menos de un segundo. Baiyi también capturó la cara de Jiwan Yu en el interior, pero no conocía a más personas. Las caras parpadearon durante más de medio minuto, luego el espejo se enegreció, eso es lo que significa quedarse sin tiempos para el día. Baiyi miró el espejo que restauró su calma, y su estado de ánimo era complicado. ¿Resulta que tanta gente está conspirando contra él? ¿Es tan mala su relación? Y el punto clave es que Baiyi también vio la cara del duende del ex hace un momento, también lo calculó. No es de extrañar que no viniera de buscar la poción de atributo de repente en las últimas semanas, tal vez era culpable, temeroso de atrapar a la tortuga en la urna y matarla directamente. Baiyi frunció el ceño, ahora está en el quinto rango y todas sus cualidades físicas han mejorado, incluso en su memoria. Incluso si las caras solo parpadearon por un segundo y luego cambiaron, todavía recordaba la mayoría de las caras. Si se encontraran, siempre y cuando no se disfrazaran, definitivamente los reconocería. Bang bang. Bang bang bang. Sonó el sonido sordo del impacto, Baiyi levantó los párpados y miró, y vio a Ren sosteniendo la bola gris plateada. Ren miró a Baiyi, y su voz era suave y suave, maestro, justo ahora esta bola chocó por todas partes, golpeó a Lingui y casi fue arrojada por Yingying, ya ves, ¿es esto importante? Ah. Baiyi casi se olvida de esto. Se palmeó la frente, hay un super monstruo aquí, ponlo en el sofá. Bueno. 5. Ren dejó la pelota, dudó por un momento y dijo suavemente, maestro, ha pasado mucho tiempo desde que su búho se fue. No te preocupes por eso. Baiyi estaba atado a ese búho viajero al principio, por lo que no tenía miedo de que ese tipo huyera. Y ahora tiene demasiadas mascotas, a Xiaoron le gusta, a Yingying también le gusta, las dos familias pequeñas le están dando dolor de cabeza, así que no vengas con los demás. Eso está bien ahora. Sí. Ren no se atrevió a molestar al maestro contemplativo y se fue en silencio. Baiyi activó el sistema de recordatorios y preguntó cómo obtener la insignia de reliquia antigua. Ni siquiera sabes esto. Los duendes probablemente saben más que tú. La insignia de ruinas antiguas es la llave para ingresar a las ruinas antiguas, solo los fuertes pueden obtener la insignia. Eres un pollo tan débil que no te diré que si quieres una insignia de reliquia antigua, debes encontrar el cofre del tesoro de platino en el nido del pájaro y obtener la guía del destino dentro. Efectivamente, fue despreciado por el sistema rápido. Afortunadamente, el sistema dijo cómo encontrar esa cosa. Aún así, la insignia es la clave. ¿Por qué no ha oído hablar de ruinas antiguas? Nunca en el tío. Pero de acuerdo con las palabras del sistema de avisos, debería ser el fuerte quien tenga esta insignia. Entonces alguien debe saber la existencia de estas reliquias antiguas, ¿por qué nadie se pone en el foro? Bayi reflexionó mientras buscaba en el foro el nido de pájaro, después de todo, aunque hizo preparativos cuando salió de la ciudad segura oficial, estaba dirigida específicamente al área brumosa. El nivel del área de niebla densa era demasiado alto, y no tenía oportunidad de entenderlo en ese momento, por lo que realmente no sabía sobre algunas cosas, algunas organizaciones y algunos monstruos. Los pájaros del cielo han migrado de nuevo, estoy aburrido, pájaro ladrón. Muéstrale cómo se ve un huevo de pájaro. El famoso pájaro ladrón del cielo que migra al azar, ¿dónde está el destino esta vez? Estos títulos tienen tres meses de antigüedad. Bayi los miró uno por uno. El pájaro del cielo es una especie de ave gregaría, y su poder de combate es fuerte, comparable a la fuerza de los seres humanos de tercero cuarto orden. Mi hobby es migrar y vivir en un lugar diferente a cada paso. Una de sus características es que son diligentes y ahorrativos, y no dejarán nada atrás cada vez que se mueven. Por supuesto, si hay otros monstruos o cosas humanas mezcladas en sus cosas, será otro asunto. Es por eso que se les llama pájaros ladrones, porque cuando están a punto de moverse, a menudo salen a caminar y traen algo con ellos. Por supuesto, dado que la efectividad de combate per capita en el área de niebla densa no es baja, estas aves celestiales siempre han sido acciones de pandillas. Conocido como crimen de pandillas. Bayi contactó a Hinata y le pidió que usar a sus manos para averiguar dónde hay aves celestiales en el área abrumosa de 3, 2. Hinata estuvo de acuerdo de inmediato y le dio a Bayi la ubicación exacta en 10 minutos. Había un grupo de aves celestiales que se establecieron en el lugar de reunión anterior del gremio de burros espirituales. Esta es la dirección del antiguo sitio del gremio de burros espirituales. Hinata envió las coordenadas al propietario. Agregó, el área de niebla densa fue originalmente la ubicación principal del gremio de burros espirituales. Si no hubiera sido por la Santa Sede, y debido a la agresividad de los monstruos de la peste, la mayoría de las personas regresaron al área de niebla y los recursos también se transferirían internamente. El gremio de burros es reacio a moverse. Es un buen lugar. Si el propietario está interesado, puede expulsar a las aves celestiales allí, y luego estableceremos la estación de organización allí. Hablaremos de eso más tarde. Bayi colgó el teléfono después de hablar con Hinata. Después de colgar, giró el teléfono y le dijo a Xiao Bay. ¿Está esta coordenada lejos de donde estamos? Bueno, está un poco lejos, aceleramos el diámetro, de aquí a esta posición, toma unos 3 días y 5 horas, lo que excluye la posibilidad de que podamos encontrar otras cosas en el camino, si esto sucede, no solo 3 días y 5 horas. Demasiado tiempo. Bayi dijo. Informe a Xiao Kong, déjela abrir el canal espacial y saltaremos al espacio. Sí. Xiao Bayi respondió, dejó escapar un suspiro de alivio y secretamente decidió que, además del ataque y el daño, la dirección evolutiva también debería aumentar la velocidad. El maestro dijo que en el mundo de las artes marciales, solo la velocidad no se puede romper. Las artes marciales deben ser sobre atacar y herir, pero es fácil entender que rápido no se rompe, rápido es la mejor opción. Y. Ella siempre es demasiado lenta. Bayi no conocía la decisión secreta de Xiao Bayi, tocó a Xiao Long, quien voló y se envolvió alrededor de su muñeca, por cierto, Xiao Long aún no tiene trabajo, le preguntas qué profesión le gusta y elige un artículo milagroso en el almacén. Dale un trabajo. 99. Sí, maestro. Xiao Bayi estaba muy feliz, por lo que había más hermanas que aceptaron trabajos. Hablando de Xiao Yei, aún no han asumido el cargo. Sin embargo, si el maestro no les da trabajo, deben tener sus propias ideas. Tal vez sea para dejar que Xiao Yei y sus 07 se concentren en la casa mecánica. Click Bayi cerró la puerta de la sala de entrenamiento, y tan pronto como se cerró, una enorme quilla blanca como la nieve salió de su pecho y se enrolló, maestro, ¿por qué trajo esta cosita? Bayi miró al delicado y débil Xiao Long, ¿por qué, tienes una opinión? No, no. La quilla vaciló, y después de un rato volvió a hablar. Maestro, todavía tiene algunos huevos de dragón del cofre del tesoro que no han eclosionado. ¿Cuándo planeas dejarlos eclosionar? La boca de Bayi se torció, si estás interesado, puedes ir y incubarlo tú mismo. Después de que terminó de hablar, levantó la mano y ajustó el modo de la sala de entrenamiento. El paisaje circundante cambió, y sus pies también se convirtieron en hielo y nieve. En la distancia, enormes bestias de nieve como unas pocas colinas vinieron corriendo salvajemente. Comienza el entrenamiento. En la cima del glaciar, el viento aúlla. La parte superior del glaciar se ha derrumbado por la mitad, pero la otra mitad sigue en pie. En el cielo brumoso, hubo varios caos espaciotemporales de diferentes tamaños, todos los cuales fueron arrancados cuando el dragón de hielo y el payaso lucharon. Los pocos aventureros que están vigilando aquí están bastante lejos de ese caos espaciotemporal. No es que tengan miedo del caos espaciotemporal. En este nivel, incluso si son arrojados al caos espaciotemporal, todavía tienen sus propias formas de sobrevivir. Tienen miedo del poder de las potencias restantes alrededor del caos del tiempo y el espacio. La coerción aterradora y furiosa les da miedo de acercarse. Fueron enviados por varias organizaciones para observar la diferencia entre estos caos espaciotemporales artificialmente desgarrados y los naturales. Al mismo tiempo, para investigar la cima del glaciar, vea si hay algo extraño aquí. Pero después de unos días de vigilancia, todos se acostumbraron al hielo y la nieve, y pudieron cruzar los glaciares sin camisa, y no encontraron nada extraordinario. Y ese caos espaciotiempo no escupió nada, dos pequeños caos espaciotemporales se han disipado, todo está en calma. Es desagradable estar tranquilo. Ya he solicitado una devolución de llamada. Escuché que la Santa Sede va a pelear con el gobierno. Quiero volver y unirme. Un hombre estaba comiendo con las piernas cruzadas. No creo que el dragón divino de la Santa Sede haya estado aquí durante tantos años sin ninguna razón. Debe haber algo bueno, pero simplemente no lo encontramos. Otro hombre tenía una opinión diferente. Oye, mira, ¿se movió el desorden espacial? Alguien se frotó los ojos, parece que he visto a alguien hace un momento. Imposible, ¿quién puede resistir la energía residual del payaso y el dragón de hielo, qué demonios? Miraron fijamente el caos del tiempo y el espacio. Las otras personas están en una habitación, sí, no han alcanzado la existencia de cuarto orden y no pueden permanecer en el área de niebla densa. Desconcertante. Además, ¿dónde está el battle de Royale? Jingying fue atrapada por la parte posterior del cuello de Fate, y agitó sus cuatro garras, pero no pudo atrapar a Baile. Es concebible que esas personas hayan sido arrojadas a la zona brumosa. Hola. Un hombre y una mujer caminaron hacia la gente sin camisa, estamos aquí de vacaciones. Baile la puso en el suelo y le dio libertad. De repente, hubo un zumbido mecánico en el cielo, y luego, sonó una voz femenina elegante y frívola. Hola a todos, soy su maestro, pueden llamarme reina. Baile le dio unas palmaditas, luego cargó a Jingying, que estaba enterrando la cabeza en un trabajo duro, y se la llevó de aquí. Vi que hombres y mujeres con varios disfraces seguían apareciendo allí. Estos hombres y mujeres no pudieron quedarse. Alimentos, realmente estoy engordando. ¿Qué? Baile dijo. Deje que Inata nos vigile, no deje que esos desastres provocados por el hombre desde el exterior nos causen, el resto no importa. Hace cien años, no era muy bienvenido aquí, así que salí. Ahora, estoy de vuelta con mi gente. El efecto de aislamiento acústico de Xiao Bai es tan bueno que Baile aprendió a través de su relato que 330 tipos que afirmaban ser reinas salieron del caos del tiempo y el espacio. ¿Esto, no parece ser tragado de nuevo? Xiao Bai estuvo de acuerdo y le dio a Baile una costilla de repuesto, pruébalo, esto es delicioso. Para, ¿no sabe esta mujer que los aventureros tienen la cabeza atada a sus cinturones todos los días? Wash. Esta es la ubicación de la masacre número 321 que he elegido. Todos, deben trabajar duro para sobrevivir bajo las manos de mi pueblo. 5. El dragón de hielo, inmerso en el manantial de hielo extremadamente frío, levantó lentamente su pesada cabeza, miró hacia el cielo y dejó escapar un largo rugido. Sí, maestro. Enemigo, vino otro enemigo. Uh, alguien dudó. Tal vez, tal vez sea por las reglas de niebla densa. Leche. Estaban un poco confundidos, pero luego, dos hombres y mujeres se quedaron con éxito en el área de niebla densa y desaparecieron sin un destello de inspiración. El árbol de los milagros sacudió sus hojas, expresando su alegría. Bahie lo comparó y tocó su tronco, ha crecido mucho más alto recientemente, porque, ¿se va a actualizar? Después de que Bahie terminó de comer, ingresó energía de niebla en el árbol de los milagros. Se está volviendo cada vez más fuerte ahora, y la entrada de energía de niebla por una actuación también está aumentando. Si pierde energía de niebla una vez, puede mantenerla durante tres o cuatro días. Cuando el árbol de los milagros escuchó esto, las hojas temblaron más alegremente, e incluso la fruta que colgaba de las ramas casi se cayó. Tomando el área abrumosa como lugar de vacaciones, los corazones de estas personas no son ordinarios. Unos pocos hombres grandes protegiendo el caos del tiempo y el espacio. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿O estamos cegados? Maestro, aquí estamos. La voz de Xiao Bai sonó en el pasillo a través de la transmisión, Bai y asintió, levantó los pies y salió a jugar. Abrió la puerta y entró una brisa fresca, soplando la ropa casual sobre él y soplando el viento. Ellos ellos yo. El pájaro blanco como la nieve agitó sus alas en el aire y dejó caer algunas plumas, pero lo que más llamó la atención fue el paisaje frente a él. La luz dorada cayó sobre el césped, el musgo húmedo, los imponentes árboles gigantes bloquearon parte de la luz y la niebla no llenó el lugar, al menos en el área de tres kilómetros, no había niebla. La niebla ha pasado por alto aquí, o más bien, hay algo bueno aquí que puede repeler la espesa niebla. Bai y asintió, tomó una foto y se la envió a Inata, e inmediatamente saludó, una hoja se extendió bajo sus pies. Su carrera se sirve mejor en la vegetación húmeda y exuberante. Bai y asintió, se acercó paso a paso, las raíces marrones se sacaron del suelo y comenzaron a extenderse por todas partes. Pisando el suelo blando, Bai y asintió directamente en una dirección. Aquí, aquí, el cofre del tesoro de platino que estás buscando es él. El cofre del tesoro de platino yacía en silencio en una gran guarida ovalada. Bai y asintió su mano y la sacó. Tan pronto como se abrió el cofre del tesoro de platino, aparecieron varias cabezas calvas. Estiraron sus cuellos delgados y emplumados y le ladraron a Bai y asintió, el sonido era un poco como el grito de una chica. Yoyo. Tan pronto como escuchó el grito del cachorro, el pájaro del cielo que volaba alto de repente se puso ansioso y aterrizó verticalmente hacia Bai y asintió, del tipo con el pico puntiagudo al frente. Van 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre, cuatro o cinco pájaros celestiales realizaron una serie de colisiones en el escudo protector de Bai y asintió, y dos de los picos afilados penetraron directamente en los cerebros de los soldados amigos. La base es buena. Bai y asintió la caja de platino y miró el escudo protector que estaba a punto de quedarse sin energía. El poder de ataque a las aves celestiales sigue siendo bastante fuerte, y su escudo protector está casi agotado con un solo golpe. Limpia este lugar. Bai y dijo como si hablará consigo mismo. Al segundo siguiente, los soldados hormiga mecánica, el asesino nocturno y la mano plateada salieron de la casa mecánica y comenzaron a limpiar las cosas aquí en silencio. Los pájaros celestiales tienen un fuerte poder de ataque, guardan rencor y ten cuidado, así que si quieres matar, debes matarlos de un solo golpe, o mantendrás algunos y eventualmente te convertirás en un grupo, o si estos pocos se vuelven desesperadamente más fuertes, entonces él será el desafortunado. Todas las aves celestiales presentes fueron asesinadas, excepto algunas que aún no habían eclosionado. Los que no han eclosionado se recolectaron juntos, y había más de 20 huevos en total. Bai y tocó la cola del pequeño dragón, llévalo al reino secreto de la casa para eclosionar, y luego domesticarlo en la arena para ver si se puede criar, si no funciona, se venderá en la sala de comercio. Sí, maestro. La mano de plata, cuyas dos manos se convirtieron en canastas que contenían los huevos del pájaro celestial, asintió respetuosamente, miró a Bai y con moderación y luego regresó con las otras manos de plata. Y Bai y se sentó en la raíz del árbol y abrió el cofre del tesoro de platino bajo una luz dorada. Felicitaciones por abrir el cofre del tesoro de platino y obtener las siguientes recompensas. Felicitaciones por obtener Miracle Coin X19, 99, 98. Felicitaciones por obtener la guía de destino X1. Felicitaciones por obtener Oro Raro 4. Felicitaciones por obtener la grabadora de sirenas. Felicitaciones por obtener el diario de un anciano. Felicitaciones por obtener el auricular mágico. Felicitaciones por obtener el arco y la flecha con 100 disparos y 100 golpes. Felicitaciones por conseguir el canto de la polla. Felicitaciones por obtener los guantes de boxeo rotos un décimo. Felicitaciones por obtener la habilidad especial. Posesión de cupido, una vez la guía del destino ha salido, solo sigue esto y encuentra la antigua insignia de reliquia. Esta vez, el cofre del tesoro de platino abrió algunas cosas interesantes. Gallo coronador. Un gallo que canta tiene una probabilidad entre 100,000 de despertar al sol. Guantes de boxeo rotos. El nivel de recolección es un décimo. 1. Este es el guante de un rey que ha golpeado al mundo con puñetados y tiene la capacidad de aplastar todas las falsedades. 2. Falta para ser complementado. 3. Falta para ser complementado. Posesión de cupido. Úsalo y puedes convertirte en cupido durante 3 minutos, dentro de estos 3 minutos, un par disparando por tu flecha de amor, no importa cual sea la otra parte, se amarán hasta el punto de la locura, por supuesto, también ten cuidado de no dejar que la flecha del amor verdadero te golpee. Aunque la probabilidad de cantar un gallo es baja, si sucede, será un gallo el que pueda croar el sol. Baye simplemente leyó la historia y supo que el mundo no había visto el sol real durante miles de años. ¿No es el guante del campeón de boxeo exactamente el tipo de profesión demagógica que refrena las ilusiones? No solo puede ser aplastado, sino que también puede contener todas las falsedades. Y este guante tiene otras habilidades para agregar. En cuanto a la flecha de cupido, esto es algo bueno para una persona siniestra y repugnante. Inesperadamente hacer que el enemigo se enamore de sus subordinados, o alguien que es particularmente repugnante, me siento tan feliz solo de pensarlo. Imaginando la mirada cariñosa de Ji Wan Yu con un monstruo cerdo, Baye sonrió. Esto es realmente, de muchas cosas buenas a... En cuanto al diario del anciano y similares, es demasiado tarde para leerlo cuando haya terminado. Baye usa la guía del destino. Es el destino lo que te hizo verme, te guiaré para encontrar el boleto que te pertenece. Después de obtener la insignia, significa que también obtuviste el boleto para esta disputa, ve fuerte, ve y haz lo que hicieron tus antepasados cuando volaron hacia las llamas. Toma el boleto para volverte más fuerte, convertirte en una potencia sin precedentes y luego heredar el legado de los antepasados para apoderarse de él, sigue esta línea y encontrarás tu insignia. La guía del destino se prendió fuego, y luego una línea dorada de luz etérea apareció frente a Baye, extendiéndose en la distancia. Esta es la primera vez que el destino ha guiado a la autoinmolación. Por lo general, el destino se ha convertido en un punto de luz o siempre ha existido. Baye miró a lo lejos, Xiaokong. 35. Señor, bueno, hombre. Xiaokong, que estaba saltando para ayudar a limpiar el cuerpo del pájaro muerto, se implinó, sus ojos brillaban, ¿qué puede hacer Xiaokong por ti? Ven al canal espacial, del tipo de corta distancia. Baye dijo. Está bien. Xiaokong levantó la mano, un canal espacial apareció frente a ellos, Baye levantó la mano y tocó el auricular de su oreja izquierda, deja que el soldado mecánico número 3 venga con 2 y sígame. Sí. Sonó la voz fría de Xiaobai, y luego dos robots que habían sido modificados nuevamente por Susu salieron volando de la sala de máquinas. Perdieron las alas cospicuas y voluminosas, y sus cuerpos se volvieron mucho más delgados, pero su poder de ataque no era débil, sino que aumentó algunos puntos. Vamos. Baye entró en el pasaje espacial, indicó a otros que lo siguieran y luego dijo. Xiaobai, eres optimista aquí, no dejes que la gente tome el territorio. Sí, maestro. La voz de Xiaobai vino de los auriculares, Xiaobai nunca dejará que otras personas se acerquen aquí. Al salir del pasaje espacial, la línea ya lo tomó como punto de partida y se extendió hacia la izquierda, Xiaocom, 10 en punto, abierto. Sí. Después de abrir el canal espacial tres veces, Baye finalmente encontró esa posición. Hay un extraño bosque de piedra, y hay montones de huesos por todas partes. Es obvio que hay monstruos feroces entrando y saliendo de esta vecindad. Había soldados mecánicos al frente para abrir el camino, y había soldados mecánicos en la parte de atrás. Baye levantó los pies y entró sin ningún temor. Siguiendo la línea dorada clara, se dio la vuelta y finalmente se detuvo. El punto final estaba frente a un esqueleto con forma humana. La mayoría de los huesos en la parte inferior del cuerpo del esqueleto estaban dispersos, pero había muchos huesos en la parte superior del cuerpo. Sus dos manos estaban acurrucadas frente a su pecho, y en su mano había una insignia dorada clara. Baye dio un paso adelante, pateó el marco del esqueleto y, después de patearlo, se unió para recoger la placa, no era que le faltara el respeto al difunto. Pero este mundo incluso tiene fantasmas, por lo que no es sorprendente que haya esqueletos que puedan atacar a las personas, ¿verdad? Así que movió los pies por adelantado. La insignia dorada clara era originalmente una hoja dorada envuelta alrededor de un bastón, y una llama roja ardiente ardía. Pero la insignia cambió después de que estuvo en sus manos. La insignia dorada se volvió verde claro, y el gris brumoso permaneció en medio de la insignia 330. Las enredaderas, los cuchillos largos y la maquinaria aparecieron en el borde de la insignia. Pero no había señales de nada en el centro de la insignia, y solo una nube de niebla gris, que parecía decir que Baye aún no había seleccionado el arma más importante. Después de que Baye obtuvo la insignia, apareció una línea de palabras en la insignia. Las felicitaciones por obtener la insignia de reliquia antigua, las reliquias brillantes se abrirán nuevamente en cinco días, por favor no se la pierda. Esta línea de palabras apareció en tres segundos y luego desapareció. Baye vomitó y atrapó la insignia en su mano, las ruinas, ¿qué son las ruinas? ¿Es un hombre fuerte o un monstruo poderoso? ¿O es una civilización en absoluto? Las ruinas de la luz, suena un poco como las ruinas del dios de la luz, pero el punto es que no hay registro de la existencia de dioses en la historia de este mundo mágico. Los dioses están solo en la historia no oficial, y la historia no oficial dice que esos dioses luchan a cada paso, uno está más loco que el otro, incluso a los hermosos dioses les gusta matar gente. Se describe como un grupo de demonios y monstruos, no como personas, sino más bien como algunos monstruos poderosos. Tsk. Olvídalo, no lo pienses. Guardando la insignia, Baye se dio la vuelta con Xiaokong con el soldado mecánico y se encontró con un grupo de monstruos que aparecieron en un momento desconocido. Xiaokong, abre el canal espacial y ve directamente a Xiaobai y los demás. Baye dijo mientras miraba al grupo de leopardos, planeando tomar medidas de inmediato si la situación estaba mal. Y no mucho después del canto elegante en la garganta de la mujer, las voces de canto también provenían de las diversas casas mecánicas, suaves y silenciosas, haciendo que la gente quisiera dormir. Después de comer algo brevemente, fue a la sala de entrenamiento y, después de activar el modo de supervivencia extrema, comenzó a matar monstruos. Baye tomó la iniciativa para irse, y los soldados mecánicos Xiaokong lo siguieron hasta que el pasaje espacial desapareció, y el grupo de leopardos no atacó. No lo sé, pero ciertamente no se quedará quieto y esperará a que ataquemos. 35. Baye no midió específicamente dónde se hizo más fuerte, estaba viendo la respuesta de Inatael. El malvado dragón cerró los ojos y luego se despertó de repente, sabiendo que estaban expuestos, e inmediatamente dejó de esconderse, rugió y pisó los huesos de los pájaros y atacó esas casas mecánicas. La mujer gorda puso los ojos en blanco, pero al final hizo lo que él le ordenó. Bien. Inata. Es sólo que este lugar viene con él, pero debido al sello del gremio de burros espirituales, este lugar se ve especial que otros lugares, pero de hecho, hay luz alrededor de esa área, pero está cubierta por una espesa niebla. Pensó que Baye nos movió porque estaban a la par con esos leopardos, por lo que estaba muy nerviosa. Después de que se abrió el canal espacial, susurró. Maestro, está bien. Sí, maestro. Xiaokong abrió inmediatamente el canal espacial. Los vasos sanguíneos húmedos se crisparon e intentaron atacar, pero a menudo perdieron su vitalidad antes de abandonar el rango de llamas. ¿Es este el viejo enemigo que dijeron esas personas, lo que se siente después de ser asesinado por él? Está bien. La impaciencia en el rostro del dragón se desvaneció un poco, y miró fijamente las casas mecánicas, primero te marearás, matarás a la gente y luego los asignarás. La mujer gorda miró la escena frente a ella, y un rastro de codicia brilló en sus ojos serios, ¿qué tal si comenzamos ahora? Comience temprano y resuélvalo temprano. El fuego del Fénix Inmortal, Adk, lo quemó un poco, y en el momento en que murió por completo, Baye sintió una poderosa energía penetrar en su cuerpo. Pero después de matarlo por un tiempo, sintió que algo andaba mal. Por lo general, en este momento, definitivamente comenzaría a cansarse, e incluso podría dejar de entrenar directamente. Xiao Bai dijo felizmente. Se ha limpiado. Baye deslizó con el sistema de avisos y supo que la huella aquí no tenía ningún efecto, no era ese tipo de vigilancia. Aquí. El malvado dragón del gremio del sol demonio miró varias casas mecánicas en la distancia, ¿no está diciendo eso que Baye solo tiene una? ¿Por qué hay tantas casas mecánicas? Un goteo directo lo hizo más difícil para él. Vete. 35. Ese poder no actuaba sobre su cuerpo, sino que parecía llenar su alma, dándole una perezosa sensación de satisfacción. Sintió que era más poderoso que tomar Píldora Shikwandabu, y con un movimiento de su mano, podía matar directamente a un aventurero del mismo quinto rango. Baye se jactó y dijo. Saca esa bola plateada. Maestro, bienvenido de nuevo. Esquivar. Baye dijo, el fuego del Fénix se encendió en su mano izquierda, y luego abrió rápidamente la bola gris plateada, la niebla podía llenar la insignia y la usó para apuñalar una marca en el corazón, como si estuviera pinchando carne de cerdo. Sí, maestro. Xiao Bai le entregó directamente la bola plateada gris que estaba sentada en silencio en el sofá a Baye, y luego su cuerpo humano no podía esperar para salir, mirando a Baye, Maestro, ¿necesita que lo ayude? 5. Buen trabajo. Luego, antes de que el corazón pudiera reaccionar, siguió las instrucciones del sistema y quemó el corazón con fuego de Fénix. Pero esta vez, no solo no se cansó, sino que se emocionó cada vez más. La fuerza de toda la persona se hizo cada vez más fuerte, tan fuerte que incluso la sala de entrenamiento notó que algo andaba mal. Y nada. Maestro, este lugar tiene la marca que una vez hizo el presidente del gremio de burros espirituales, por lo que aparece esta escena. Debido a que sintieron la presión el uno sobre el otro, no se movieron. Y nada. Ahora la sede del gremio de burros espirituales se está retirando a la de abrumosa, sin bendiciones, esta marca se está debilitando cada vez más, por lo que es posible ver que todavía hay algo de niebla adentro. Uosh. El pájaro hueso lanzó un ataque sónico en el aire, pero el ataque no tocó la casa mecánica en absoluto. Cada casa mecánica tiene barreras protectoras apareciendo, y estos ataques sónicos no vale la pena mencionar en absoluto. El canto suave salió a través de los altavoces de varias casas mecánicas, haciendo que la gente del gremio del sol demonio no pudiera contenerse en trance, pero se recuperaron rápidamente. Simplemente está atormentando a las personas, haciendo que no se atrevan a atacar a corta distancia. Nadie puede garantizar que no estarán en trance debido al canto cuando atacan. Baiye estaba sentado en la sala de control y la llamada estaba conectada a Ami. Bajo la pantalla virtual, Ami levantaba la cabeza y cantaba intensamente. Su canto no circuló en la casa mecánica, sino que se transmitió a través de la radio para influir en la gente del gremio del sol demonio. Punto punto punto. Al mirar las estadísticas, Baiye descubrió que entre los miembros del gremio del sol demonio escaneados por Xiao Bai, hay 10 de cuarto orden, 4 de quinto orden y 2 de sexto orden. No está claro cuántos niveles de poder de combate. Xiao Bai, entretena a algunos de ellos primero. Después de un rato, agregó. Use el control remoto. 99. Sí, maestro. Xiao Bai comenzó directamente el disparo láser, enviando a todos en el sol demonio una lluvia de luz solar, que era tan densa que era imposible escapar. Incluso los escudos protectores vendidos uniformemente en la sala de operaciones no podían detener el rayo láser, pero sería destruido en 3 segundos. Baiye se recostó en la silla con los ojos cerrados, su postura relajada, pregúntale a Ren donde hay una poción y envía algo a los invitados no invitados afuera. Sí, maestro. Xiao Bai ni siquiera necesitaba preguntar, porque Ren y Wizi respaldarían y subirían las diversas pociones después de hacerlas. Al mismo tiempo, las pociones se pondrían directamente en el almacén de almacenamiento a temperatura constante, y podrían usarse directamente si quisieran. Lo calculó y luego sacó el más venenoso, lo mezcló en el barrido láser, lo disfrazó de láser y lo disparó. Tomó solo 2 segundos en el medio, y el veneno llegó a la gente del gremio del sol demonio. Debido a que Xiao Bai temía no poder lanzarlo correctamente, usó especialmente el robot de limpieza de huecos hecho por Susu para trepar sobre el veneno para evitar que el veneno se desviara de la dirección o se abriera. La mujer que estaba luchando contra el canto desde la sala de máquinas le dio una palmada en el cuello violentamente, rompiendo algo. Mujer 2 puntos interrogación de cierre miró hacia otro lado y vio que su mano estaba manchada con jugo rosa claro como jugo de flor. Al segundo siguiente, la parte de su piel que estaba empapada con el jugo comenzó a colapsar y encogerse, pero ella misma no sintió nada. Sintiéndose así. ¿Qué es esto? Punto 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 punto. Después de darse cuenta, se tocó el cuello, solo para encontrar una masa arrugada. Al segundo siguiente, escuchó un crujiente clic. Su cuello estaba roto. Torció su cuerpo gordo, giró la cabeza con dificultad y vio al malvado dragón con una sonrisa en su rostro. PFFT Una mano metió la mano en su cuerpo, agarró su corazón y lo sacó. Perras apestosas, ¿de verdad crees que te traje aquí para beber caldo? Ni siquiera te mires como un cerdo gordo jajajaja. El malvado dragón agarró el corazón, miró la incredulidad de la mujer y los ojos que ya habían comenzado a distraerse, y la arrojó del pájaro de huesos blancos. Realmente piensa que es un tonto, dice deliberadamente algo bueno y les hace pensar en ello con una mirada positiva y emprendedora. Risa. Estúpido no puede soportar mirar directamente. Pero es mejor ser estúpido. Mira, esta mujer está muerta, y las personas debajo de ella solo pueden esperar a ser tragadas por él. En ese momento, le quitará la mitad del poder de combate del gremio. A menos que los demás abandonen su odio anterior y cooperen completamente entre sí, entonces el gremio del sol demonio tendrá la última palabra. Incluso este Bahie todavía tiene algunos trucos, la poción en este momento, si no supiera que Bahie no era fácil, me temo que habría sido engañado. Ten cuidado. El malvado dragón levantó ambas manos, y sopló una ráfaga de viento, y todos quedaron impresionados, pero él fue el único que cabalgó el viento. En este momento, el escáneo láser no atravesó la pala de viento. El viento se levanta, las venas azules estallaron en la frente del malvado dragón, y sus ojos brillaron, la voz de Guy Wansen. 99. En un instante, la voz perturbadora del canto fue suprimida. Al mismo tiempo, incluso el campo de tiro del disparo láser cayó involuntariamente, de modo que la gente del gremio del sol demonio en el aire ya no estaba atada. Maestro, la otra parte tiene un control muy fuerte sobre el viento. Xiao Bai dijo. Necesito transformarme en un afrontamiento. 99. Baiye abrió los ojos, ¿puedes pelear? Si maestro. Xiao Bai dijo. Hay otras personas, aquellas que pueden dejar que los asesinos de la noche oscura lo hagan. Está bien, así que orgánízalo. Baiye no tiene interés en salir a pelear, no es que tenga miedo. Aunque actualmente solo este quinto orden, su poder de combate ha alcanzado el séptimo orden hace mucho tiempo, y es fácil luchar por sexto orden. Después de matar ese corazón, no solo se sintió más fuerte, sino que también se adormeció fácilmente. 0, Flores. Los efectos secundarios del corazón del dragón que aumentaron los puntos de vida que tragó fueron irritantes y fueron inútiles para él. Solo sintió sueño, y al principio estaba bien, la energía majestuosa y aterradora vertida en su cuerpo, la sensación de que era como si una bocetada pudiera convertir directamente la cima de la montaña en un terreno plano, lo fascinó. Pero ese poder pronto desapareció, sabía que el poder estaba oculto, no se había ido, pero desde entonces, se sentía somnoliento a cada paso. No hay molestias, solo una sensación de estar lleno y querer dormir. Tan majestuosa energía se derramó, pero no sintió la más mínima incomodidad. Por lo tanto, Baiye solo puede ignorar este extraño lugar. 0, Cruz, Corta. Junto con la voz el agra de Xiao Bai, hubo todo tipo de rugidos, maldiciones y el sonido agrio del acero aplastado. Pero no importa lo que sucediera afuera, Baiye estaba en paz aquí. Baiye, me están empujando aquí. Ami se acostó en el agua, mirando a Baiye, sus ojos llorosos llenos de reproche, lo siento, todo es porque soy demasiado débil. 5. Fin. Baiye cerró los ojos y la superficial, me has ayudado varias veces antes, eres muy poderoso, no tengas miedo, no sobrevivirán, vete a dormir primero. Está bien. Ami se tomó el tiempo para mirar a Baiye varias veces, y luego dijo con una cara sonrojada. Bueno, entonces cuélgalo, es inconveniente para mí colgarlo en el agua, es bueno. Al segundo siguiente, la llamada fue colgada. Ami. Baiye durmió más profundamente con los ojos cerrados. Maldita seas. Es realmente demasiado usarnos como cebo, si no lo supiéramos de antemano, ja, así que no nos culpes. La debilidad es el pecado original, ¿no es eso lo que siempre dices? Ja 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 ja, tú también lo has hecho hoy. Incluso si muero, todavía estoy dispuesto. Oh, Dios mío, eres demasiado, ¿por qué molestarte, solo mátalo? No, no podemos matar, no podemos vencer a ese, estamos planeando hacerlo allí, realmente queremos estar juntos, DSK, ¿qué va a hacer? Es difícil controlarlo. Control. G. ¿Eh, realmente piensas, abajo Baiye flotaba en el aire, este era un magnífico palacio lleno de historia, y debajo de él había varios hombres y mujeres, todos los cuales no podían ver sus rostros, y sus voces eran intermitentes e inaudibles. Una de las figuras negras era particularmente llamativa. Llevaba una túnica retro, pero simplemente estar allí sin ningún movimiento hizo que la gente sintiera que estaban abrumados. Baiye no podía ver su rostro claramente, solo podía ver su figura. Después de mirarlo por un momento, sintió que esta persona era bastante agradable a la vista, solo un hombre grande con cabello largo, también madre. Y lo extraño es que cuanto más lo miraba, más sentía que este hombre de negro no era agradable a la vista. La charla de las personas a su alrededor lo hizo sentir irritable, y justo cuando estaba tan molesto que quería despertar del sueño, los que se reunieron de repente se dispersaron. Sus rostros aún no estaban claros, pero tan pronto como se dispersaron, Baiye vio 3-3-3 y un hombre vestido exactamente como un hombre de negro estaba sentado en el suelo con sangre en su cuerpo, luciendo particularmente avergonzado. Y estas personas comenzaron a hablar de nuevo como un grupo de ocho esposas. Desde el principio hasta el final, no parecieron darse cuenta de que había un hombre de negro parado junto a ellos que era exactamente el mismo que el hombre de negro arrodillado en el suelo. Baiye parecía perplejo, pero al segundo siguiente la escena cambió, y vio a un gigante, era realmente una existencia increíblemente grande, y la gente podía sufrir fácilmente una fobia a los gigantes. El gigante parecía particularmente enojado y lo pisó. Baiye abrió abruptamente los ojos y respiró hondo unas cuantas veces antes de relajarse. Abaj, suspiró, tratando de recordar qué sueño había tenido que lo despertó. Pero todo en el sueño estaba borroso, solo recordaba soñar con un grupo de ocho esposas, espera, ¿fue despertado por esto? ¿Podría ser que se le instó a casarse en un sueño? Inseguro de qué hacer, Baiye no quería. Maestro, está resuelto. Xiao Bai se arrodilló junto a la mano de Baiye y puso su rostro sobre la rodilla de Baiye con apego, excepto por el que usó el viento, el resto está muerto. Usó un suplente, no me puse al día, lo siento, soy demasiado basura. Xiao Bai frunció los labios y dijo con frustración. Maestro, por favor castígame. Baiye pellizcó sus mejillas suaves y elásticas, está bien, la penalización ha sido pasada. La cara de Xiao Bai se puso roja. Zumbido zumbando, el dragón corría por el bosque lleno de ramas muertas y hojas podridas, uno de sus brazos estaba cortado y la nieve caía cosquilleante en ese momento. Corrió frenéticamente y finalmente vio un imponente árbol gigante con diez personas abrazándose. Corrió hacia el árbol sin dudarlo. En el siguiente segundo, toda la persona desapareció en el bosque y apareció en un reino secreto. Mi señor, mi señor está aquí. Los humanos y los semi-humanos en el reino secreto estaban aterrorizados y alegres, rápidamente llevaron al hombre a la cama y trataron cuidadosamente sus heridas. El dragón arrojó su brazo cortado, su voz tranquila, ponte esto para mí. Sí, sí. El niño con la cabeza llena de ramas miró el brazo roto, rompió una rama en su cabeza, untó el líquido verde en el brazo roto y luego conectó la extremidad rota. El malvado dragón exhaló. Estaré aquí estos días, todos se preparan. Sí. El joven respondió temblando. El malvado dragón se durmió a gusto. No puede volver al gremio ahora. Primero, todas las élites que sacó fueron destruidas, dejándolo solo vivo. La segunda es que ahora está herido, y hay un 90% de posibilidades de que otras personas lo maten cuando regrese, por lo que debe recuperarse en un lugar seguro y luego regresar después de recuperarse. Pensando en la experiencia de hace un momento, la cara del dragón se volvió cenicienta. A quienes Baye les dio vida no reconocieron a las personas por sus rostros. Incluso si Baye llevaba una piel de monstruo, podrían reconocerlo con precisión. Baye solo pudo dejar la insignia primero, y luego continuó buscando el cofre del tesoro. Esta vez, si no se hubiera roto y comprado un sustituto antes de tiempo y hubiera comenzado en silencio, definitivamente estaría allí esta vez. El llanero solitario de Baye está acostumbrado, hasta ahora los más fuertes que ha visto son el Joker y el dragón de hielo, y nunca ha visto a los demás. Ido. Y hay más cosas que explotan después de que los monstruos aquí son asesinados. De acuerdo con la guía del destino, aquellos que pueden obtener esta insignia son todos fuertes, y cuando se abren las ruinas, otras personas fuertes deben pasar. Después de reflexionar un rato, Baye dijo estas palabras y luego entró en el almacén. Bueno, Xiao Bai, llama a Xiao Kong. Entonces, en el análisis final, los caquis son suaves, y débiles es el mejor estándar para determinar cómo lo hacen las personas. Las ruinas de luz se han abierto, ¿quieres enviarlas a las ruinas de luz? Esos tipos grandes rara vez se discuten en el foro, principalmente porque no se atreven. Baye todavía no conocía a la única persona que dejó involuntariamente, no solo no pensó en causarse problemas, sino que también pensó en cómo matar a Ji Wan Yu todo el día. Girando la insignia verde claro en su mano, Baye hizo clic en ella, pero la insignia no indicaba ninguna ruta hacia las ruinas. Para ser honesto, estaba muy interesado en esa reliquia. En cuanto a por qué Baye lo golpeó así, el dragón odiaba a Ji Wan Yu. Baye estudió mucho, abrió el cofre del tesoro de vez en cuando y pronto llegó el día en que se abrieron las ruinas de luz. Sí, además, cuando el malvado dragón se enfrentó a Baye, desperdició gran parte de sus propias élites de línea directa, todo debido al empuje de Ji Wan Yu. Es cierto que el área de niebla densa tiene más recursos que el área abrumosa. En el área de niebla densa, básicamente nunca has visto cofres del tesoro de hierro negro, y los más comunes son los cofres del tesoro de plata. Esto es debilidad. ¿Este es el equipo de la etapa de hierba? ¿Esto es solo unos pocos seres mecánicos débiles bajo sus manos? Esos abrumadores monstruos mecánicos pueden luchar uno por uno, y uno puede ser igual a una de sus potencias de cuarto orden, sin mencionar la abrumadora cantidad de monstruos mecánicos. En el futuro, Ji Wan Yu morirá o morirá. La razón es muy simple, los brazos mecánicos de Baye son aterradores y enormes en número, y según el sol mágico actual, no pueden ganar en absoluto. Solo entonces Baye entendió por qué la insignia no tenía la función de guiar el camino. El sistema de aviso original le dijo que esperara, solo esperara esto. 3, 2, estaba pensando si ir a las ruinas o no. Si no hay Ji Wan Yu, ¿cómo podría el dragón malvado perseguir a Baye, que tiene una relación cercana con el gobierno? Ese día, las palabras en la insignia cambiaron. Ji Wan Yu, muy bien, recordó. Bueno. Pellizcando frente al espejo, Baye se pellizcó en un joven de aspecto enfermizo con labios blancos. Xiaokong se hizo a un lado, miró la cara de Baye con curiosidad y no quiso decir extraño. Baye tomó la mano de Xiaokong e hizo clic en el si en la insignia. Rebuscó en el almacén y encontró varios accesorios de disfraz. Al final, eligió la máscara cicada Win, que era invulnerable a las espadas y el fuego, y que nadie podría ver cómo se veía a menos que tomara la iniciativa de arrancarla. Después de hacer clic en si, un sol cálido dorado apareció en la insignia y envolvió a Baye, así como a Xiaokong en forma de araña mecánica. Xiaokong está cargado con una gran cantidad de armas térmicas en miniatura, todas las cuales son de las manos de Susu, y los productos de Susu deben ser excelentes. También hay dos tipos de balas cronometradas que pueden reponer automáticamente la munición, además Xiaobai le recordó que cargara el nuevo virus bioquímico y el antídoto que Huiz ya ha investigado en los últimos dos días. Se puede decir que está completamente preparado. Y debido a que es un cuerpo mecánico, no un cuerpo físico, y debido al contrato que firmó con Baye, tiene la huella de Baye en su pequeña alma. Por lo tanto, se caracteriza por la insignia como un accesorio de Baye. No hay una fuerte fluctuación de energía, solo un montón de porciones y municiones, el daño no debería ser fuerte. Entonces, Xiaokong, que estaba acostado sobre el hombro de Baye, se fue con Baye. Baye fue apuñalado por la luz blanca frente a sus ojos, cerró los ojos inconscientemente, y cuando los abrió de nuevo, se había mudado a otro lugar. Miró a su alrededor, observando su entorno. De hecho, hay una fila de ruinas aquí. Enormes pilares de piedra blanca lechosa, paredes rotas derrumbadas, flores de pit trepando por las paredes rotas y musgo en las sombras. El viento sopla en la distancia, trayendo el aroma de la hierba, y, Baye levantó la vista y vio nupes blancas, cielo azul y el sol deslumbrante. No ha visto el sol durante tanto tiempo como ha viajado desde la tierra hasta aquí. Levantó la cabeza y miró dos veces, luego retiró la mirada y protegió los alrededores. Maestro, hay dos formas de vida detectadas a las tres en punto, una a las cinco en punto, seis a las ocho en punto, una a las once en punto. Xiaokong informó todo esto a Baye en voz baja, Baye asintió y luego vio a alguien caminando hacia él en la distancia. Era un niño que solo llegaba hasta la cintura, con cara de bebé y parecía particularmente inofensivo. Pero en este tipo de ruinas donde solo los fuertes pueden obtener la insignia y entrar, no hay una existencia simple. El propio Baye parece enfermo, pero ¿cómo está en realidad? No se puede confiar en él, no se puede confiar en nadie. Hermano mayor. 35. La niña de cabello corto miró a Baye con ojos grandes, ¿de qué organización eres? ¿Una máscara? Tan pronto como salió la palabra máscara, Baye instantáneamente sintió que algunas líneas de ojos caían sobre él, y el sonido de recordatorio de Xiaokong provenía de sus auriculares. Parece que las máscaras son muy impopulares en las ruinas. Baye dio dos pasos y miró a la niña, tía, si vuelves a decir tonterías, lo haré. 35. La expresión de la niña fue lenta por un momento, y luego se señaló a sí misma con incredulidad, tía. Iré primero si no tengo nada que hacer. Baye dio un paso atrás y se fue sin dudarlo. Aprendió la habilidad acelerador, y la velocidad fue inusualmente rápida. Antes de que la otra parte pudiera reaccionar, desapareció. Desafortunado. La comisura de la boca de la niña se torció y, después de regañar, se dio la vuelta y saltó para encontrar el siguiente objetivo. Baye se retiró demasiado rápido y no prestó atención a la dirección. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que había un joven con gafas con pantalones gruesos parado a 6 o 7 metros de él. Al ver la camiseta, las gafas y el cuerpo delgado de este hombre, Baye guardó silencio durante dos segundos y no pudo evitar decir, ¿Estás bien vestido? Gracias, creo que también se ve bien. El joven con gafas se empujó las gafas y pareció un poco sorprendido de que Baye hablara con él. Inclinó la cabeza y miró a Baye, y continuó mirando la cosa en forma de libro en su mano. Es correcto que puedas esquivarlo de inmediato. El trabajo de esa persona en este momento es un alborotador. Debido a que su trabajo está dispuesto, es mejor para engañar a la gente y cavar hoyos. Incluso si bajaba la cabeza para leer, no afectaba el doble propósito del joven. Su voz era tranquila y calmada, el reino secreto no es mejor que el exterior. Si das un paso equivocado aquí, puedes caer en una trampa mortal. A menos que tengas la fuerza para resistir, solo puedes puede esperar a morir. Sopló otra ráfaga de viento, Baye asintió y lo miró. Pero escribí, ¿sabes tan claramente, cuántas veces has entrado en las ruinas? Tercera vez. El joven giró una pluma en su mano, y sus rasgos faciales apagados tenían un aura de sabiduría, lo que lo hacía parecer mucho más atractivo. Miró a Baye, estás entrando en las ruinas por primera vez, no solo en las ruinas de la luz. ¿Se puede ver esto? Baye arqueó las cejas y estaba a punto de decir algo cuando de repente escuchó a los jóvenes de gafas decir. Porque cualquiera que haya estado en un reino secreto incluso una vez sabe que no debe acercarse a los eruditos. ¿Qué? ¿Académicos? ¿Es un erudito? ¿Por qué no puede estar cerca de él? Antes de que Baye pudiera entender, el viento se levantó repentinamente y el sol estaba aún más caliente. En solo unos minutos, la temperatura está aumentando rápidamente. Cuando Baye entró por primera vez en las ruinas, la temperatura normal dentro de las ruinas era de más de 10 grados, pero ahora, la temperatura es de al menos más de 30 grados. ¿Las divisiones dependen de los cambios ambientales para intimidar a las personas? No, ¿no cómo? No puede ser tan simple. Baye miró al joven con gafas, la otra parte todavía parecía anticuada, no se distanció de inmediato debido a las palabras de la otra parte, solo preguntó con curiosidad. ¿Por qué no puedes acercarte al erudito? El joven con gafas sonrió, y el libro en su mano comenzó a pasar páginas automáticamente, la velocidad de retirada en este momento y la postura que usaste en ciertos momentos, deberías haber aprendido el acelerador o salvar vidas, cualquier libro de habilidades. El cuerpo del atributo de fuego, o la línea de sangre del atributo de fuego, la habilidad debe ser agua o madera, No, la habilidad definitivamente está relacionada con las plantas. Entre las edades de 17, 20, poder tener la insignia para ingresar a las ruinas no depende de la evaluación anual 333 o la evaluación trimestral, sino de la buena suerte. No deberías ser una organización o una herencia familiar, no lo haces. Tienes las agallas, estás atento y eres más como un solitario. 95 Está bien, no hay necesidad de decirlo. Baye interrumpió las gafas jóvenes, sintió que si no volvía a hablar, se quitarían las nalgas. Una suposición es precisa, y también, el proceso de especulación en el libro de habilidades es escandaloso, y el resultado es correcto. De hecho, está usando un acelerador. Y esto último, Baye finalmente sabe por qué otros son tan insensibles a esta persona, aventureros, que podrían morir en cualquier momento, ¿a quién le gustaría ser visto tan a fondo? Se siente muy mal no tener cartas ocultas. Baye hizo un gesto de rendición, me equivoqué, me mantendré alejado de ti ahora, no me analices. Comience a realizar copias de seguridad cuando haya terminado. ¿Qué te pasa? El joven de anteojos empujó sus gafas, y los rayos del sol reflejaron una luz abrasadora en las gafas, creo que eres bastante bueno, ¿quieres formar un equipo a continuación? E. Interrogación de cierre pareciendo entender las dudas de Baye, el joven con gafas dijo. Después de mi análisis, es posible que puedas pasar este reino secreto. La suerte es más importante en el reino secreto que la fuerza, y mi suerte es promedio, entonces, ¿quieres cooperar? ¿El tipo de cooperación que recoge mis bragas? No fue intencional antes, solo necesito algunas de sus reacciones para hacer cálculos. El joven con gafas sonrió suavemente, su expresión tranquila, Ahora, puedo firmar un contrato a corto plazo contigo para asegurarme de que los que están en las ruinas nunca traicionen. Al mismo tiempo, tengo más de cinco experiencias en el reino secreto, y puedo proporcionarte suficiente información valiosa y gratuita. Puedo protegerme, y no necesito que dediques tu energía a protegerme. ¿Qué piensas? 66, 99 El sol se estaba calentando de nuevo, Baye sintió que había alcanzado al menos 40 grados. A esta temperatura, si no fuera por la sangre del fénix en su cuerpo, ya habría quedado paralizado. ¿Puedes ir solo, por qué te asocias conmigo? Baye preguntó mientras observaba los alrededores. El rostro del joven de anteojos estaba caliente con un sonrojo indistinto, y dijo. Dime intuitivamente, si te sigues, puedes encontrar cosas buenas. Después de pensar por menos de dos segundos, Baye estuvo de acuerdo. Está bien, forma un equipo. Pero acabaste de decir que pasaste tres reinos secretos, ¿cómo es que ahora se ha convertido en cinco reinos secretos? Oh, tres son solo por diversión. El joven con gafas miró a su alrededor, vamos y vamos al palacio. Dijo y caminó hacia el pilar, Baye lo siguió, compró un contrato de compañero de equipo a corto plazo en la sala de operaciones y luego le pidió a la otra parte que lo firmara. El joven con gafas no fue educado, levantó la mano para firmar el contrato, Lincea y, mi nombre. El nombre no se puede ocultar en el contrato, solo el nombre real. Y el contrato de compañero de equipo es justo, por lo que Lincea y puede ver el nombre de Baye. Impasible, no pudo evitar levantar las cejas después de ver el nombre de Baye, Baye. No. ¿Uno en la lista de novatos antes del área de niebla? Esta vez, miró a Baye con una mirada mucho más seria, tienes más suerte de lo que pensaba. Baye no habló, activó el sistema de recordatorio y miró el imponente pilar gigante frente a él. La entrada del salón de la luz, la entrada está instalada en los pilares, Este es realmente un estilo único de pobreza, como si la luz estuviera podrida, y al final solo puede traer plumas de pollo al suelo. Es increíble que queden un poco de cosas buenas aquí. Bueno, muy bien, el sistema de recordatorios ha jugado su personaje malo como siempre, pero esta vez, la mezquindad no estaba dirigida a él, sino al reino secreto. Tengo que decir que se siente bien. En el futuro, atrapará el reino secreto y lo regañará, y mucho menos a él. Esta es una de las entradas al salón de la luz. Al ver a Baye mirando el pilar, Linzea y dijo, Deberíamos entrar, cuanto más tarde vayamos, más difícil será pasar el reino secreto. Después de hablar, Baye entró en el pilar, seguido por Linzea y... Los dos aparecieron uno tras otro en un salón dorado. Baye vio a algunas personas. Observó esta magnífica y pintoresca sala, y se sintió extrañamente familiar. Parecía haberlo visto no hace mucho. Pero no podía recordar dónde lo vio. Baye frotó la insignia con los dedos inconscientemente, y luego notó que miró hacia abajo y apareció un quinto en su placa. Los números en las insignias representan la secuencia inicial de despacho de aduanas. Linzea y observó sus palabras y dijo en el momento adecuado. Pero esto es sólo el comienzo, y más adelante, todo depende de la fuerza y la suerte. Aunque eso se dice, la experiencia acumulada en las primeras etapas del despacho de aduanas. Sigue siendo muy útil. Cuando habló, su voz no bajó deliberadamente, y las personas a su alrededor lo escucharon, y su expresión de repente se volvió un poco extraña. ¿Cómo podría un erudito, una persona tan extraña, ser tan considerado? Quema a los infieles, quema a los infieles. Sal. Baye miró a la mujer que se cayó de un espejo de mercurio. La otra persona estaba cubierta de marcas ardientes, pero después de beber la poción curativa, su ardor casi desapareció. ¿Quién es este joven? ¿El antepasado del erudito? De lo contrario, ¿cómo podría él, que es arrogante y retraído, hablar de una manera tan educada? Explora el templo de la luz que pronto se derrumbará. Todo tipo de elementos descubiertos durante el proceso de exploración pertenecen al titular de la insignia. Le pidió a Xiao con que le pusiera la bolsa de almacenamiento en la mano y luego sacó las cuentas blancas del interior. Cosa pequeña. Maestro, estas cuerdas son muy especiales, pase lo que pase. Bendice al dios de la luz, deja que las llamas de la luz quemen a los infieles hasta la muerte. En el momento en que sostuvo la cuenta blanca, la cuerda de la vid que lo ataba para evitar que se bajara de la cruz cayó automáticamente. Quema al hereje. ¿Cómo te atreves a robar nuestros libros y quemarlo? Baye parecía tranquilo, ¿lo olvidaste? No le tengo miedo al fuego. Las cuerdas empapadas en el agua bendita de la luz solo se pueden aflojar con la cosa más limpia y curativa. ¿Tienes esta cosa en tu cuerpo, no te digas que no la trajiste? Mientras esperaba así, Baye también siguió observando el pasillo. Parecía que la sala debería ser más espléndida. Debería haber algunas personas aquí y una persona que pudiera arrodillarse en el suelo, Baye echó un vistazo. Sintió como si estuviera envuelto en agua y luego vomitó de nuevo, sus extremidades inmovilizadas en un abrir y cerrar de ojos. Aquí. Alguien señaló a Baye enojado, ¿qué demonio usaste para evitar el castigo? Xiaokong, que siguió a Baye, habló con ansiedad. Baye no habló, estaba pensando en matar a estas personas, podía sentir que, en términos de su propia fuerza, no tendría problemas para matarlos. Escuchó a esas personas hablar. Sus voces cambiaron de Jono al principio a una voz estridente, como si todos estuvieran ahogando sus voces. Sosteniendo las cuentas blancas en su mano, dondequiera que iba, las llamas se separaron como Moisés dividió el mar. La cuarta persona salió, sus ojos estaban rojos como la sangre, pero no parecía particularmente avergonzado. Obviamente no usando un lenguaje común, pero él simplemente entendió. El elemento más curativo, Baye inmediatamente pensó en las cuentas blancas en las que se convirtió el rey de la plaga. Cuando fue su turno, Baye dio un paso adelante y se acercó al espejo. Estaba con las manos vacías y parecía que no tomó ninguna cosa buena. En la actualidad, solo la tercera persona que entró sacó las cosas. La araña mecánica dejó de gatear y dijo felizmente. Si, no le tienes miedo al fuego. En este momento, la insignia ha cambiado nuevamente. Baye luchó por ganarlo, pero cuando descubrió que no podía ganarlo, activó el sistema de recordatorios. Después de estar listo, levantó los pies y salió. Baye vio a un grupo de personas fuera del fuego, era un grupo de personas con pantalones de manga larga y espadas largas, todos eran rubios sin excepción. Apareció en una cruz, sus extremidades estaban envueltas en enredaderas doradas, y se podían ver vagamente cabezas humanas temblando fuera del muro de fuego circundante. Esta cuerda es de buena calidad, buena calidad. Insistió en la idea de la utilización de residuos, y golpeó todas estas cuerdas en una bolsa espacial vacía, tal vez cuando pudiera usarla. La segunda persona entró. Al ver el texto en la placa, Baye no pudo evitar burlarse. Algo, como si la insignia no estuviera permitida, no puede tomar artículos milagrosos y similares. Miró atentamente a todas las personas que lo rodeaban. La forma de la boca de estas personas obviamente no era un lenguaje común, pero Baye podía entender todo lo que decían y los tradujo automáticamente en oraciones con las que estaba familiarizado. Viene con un traductor. Esto es. Maestro, ¿quiere que Xiaokong lo haga? La cabeza triangular gris plateada de Xiaokong se dio la vuelta, estaba muy descontenta con el murmullo de esas personas y quería poner una bala láser en la boca de aquellos que hablaban mal del maestro, para que nunca volvieran a hablar mal de los demás. No es necesario. Baye puede resolverlo solo, y está muy interesado en el templo de luz que está a punto de colapsar que decía la insignia. Miró a las personas vestidas como caballeros, haz una pregunta, ¿cómo llegar al templo de la luz? Los caballeros. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Este hereje, herejía, es así, y todavía no tiene arrepentimiento. Levantaron las manos con ira, y el poder de la luz se condensó en la espada del caballero, emitiendo un brillo deslumbrante, que fue un desastre para los monstruos. Dios de luz está arriba, la espada del brillo. Leyeron palabras que eran extremadamente estúpidas a los ojos de Baye, y luego apuñalaron a Baye con esas delgadas espadas largas de estilo europeo. Apuñaló el escudo de Baye. TSK. Baye levantó el pie y dio un paso adelante, y todos los caballeros frente a él dieron un paso atrás. La espada larga con cálida luz dorada se detuvo un metro frente a él, y no pudo ir más allá. Y los ojos de esas personas se abrieron, como si fuera increíble cómo Baye pudo detener este ataque. Baye agitó la mano, y la hierba en la hierba circundante explotó en un instante, sin previo aviso, envolvió a los caballeros de espaldas a ellos, envueltos como un zongzi, fuertemente envueltos de pies a cabeza. Miró casualmente a su alrededor y activó el sistema de recordatorio al mismo tiempo. Este lado es la ciudad de Guangming, y está llena de creyentes del dios de la luz. Por supuesto, están muertos. Wow, el coliseo aristocrático, hay animales y monstruos extintos en él, puedes luchar, pero no es necesario. Por supuesto, si eres extraordinariamente curioso, cuando no lo dije. El área de fundición, donde trabajan los pobres, hay una mina de cristal solar, pero también hay almas muertas que protegen las vetas de mineral. El templo de la luz es el único lugar que tiene una escultura del dios de la luz. Hay tres ángeles alados custodiando la puerta, no se recomienda que vayas allí, porque, Adk, hay una alta probabilidad de que te maten. Baye miró a su alrededor y estaba más interesado en el área de fundición. La piedra del sol es sólo una piedra rara, muchas personas la agarran, y mucho menos el cristal solar. Si puede ganar toda la vena mineral de cristal del sol, más el refuerzo de calavera de cristal que el hueso del dragón le dedicó, la vena mineral continuará creciendo. En ese momento, ¿cuál es la diferencia entre él y Hinsan, que está sentado en una corriente interminable? Pensar en ello me emociona. En la actualidad, su fuente de ingresos depende principalmente de la tribu Tama para cultivar piedras espirituales, pero no siempre puede continuar así, es mejor dejar algunos caminos más. Pero este lugar es demasiado peligroso, si hay menos de diez almas muertas de quinto orden, entonces debe atreverse a entrar. Pero 10,000, eso es un poco exagerado. Baye se tocó la nariz y no pudo evitar quejarse, ¿cómo podría este dios de la luz ser tan inútil, en realidad permitió almas muertas en su propio territorio? ¿No debería este tipo de alma muerta, que es antitética a la luz, ser purificada temprano por la luz? Tsk. ¿Coiscribir su identidad sólo para promover algunas otras creencias en la ciudad de la luz dios es imperdonable y tiene que ser quemado hasta la muerte? Baye se puso una capa de invisibilidad hecha de materiales especiales obtenidos de Yeshuan, y luego se paboneó desde el lugar donde se transportaba la bestia. Con la bendición de la habilidad de acelerador, rápidamente llegó al coliseo. Desde un lugar alto en el cielo, alguien roció monedas de oro, lo cual fue extremadamente deslumbrante. No siempre puedes usar una quilla como montura, como si sólo tuviera esta montura. ¿Son estas las ruinas del dios de la luz? Aquí. Le mentiste a tanta gente, pero te atreves a decir que no eres malvado. Un caballero se sonrojó debido a su ira, para predicar realmente otras religiones en la ciudad de la luz, debería ser condenado. Mientras sean herejes, ¿todos serán quemados hasta la muerte? Baye preguntó. No tengo ningún poder maligno en mí, entonces, ¿por qué me quemas hasta la muerte? También está el templo de la luz, donde tres hombres pájaro vigilan la puerta, y son tan crueles que no puede entrar y pasear. Este lugar no es diferente del antiguo coliseo romano. Es grandioso, pintoresco y lleno de olores complejos y desagradables. Pero lo que Baye no entendió del todo fue que estos caballeros eran demasiado crujientes, por lo que podía controlarlos tan fácilmente. El hombre ya había sido mordido por la mitad, y sus intestinos y órganos habían fluido sobre el pelaje blanco en el pecho del oso negro. Todavía tenía algo de ropa residual y de baja calidad en su cuerpo. Baye siguió a los demás y llegó al peso del coliseo. Arrojó la insignia en su mano y caminó hacia el coliseo. Lógicamente, parece que los caballeros aquí deberían ser más fuertes. Una vez que las condiciones de muerte se acumulen lo suficiente, es decir, todo el reino secreto requerirá que mueras. En este caso, nadie puede sobrevivir. Hubo vítores entusiastas, tan fuertes como todos rugían con un altavoz. Entonces Baye es muy cauteloso. Creía que era una ruina demoníaca. Oh, Baye lo entendió. Rápido, rápido. El rey león está muerto y otro jugará. Las personas envueltas en tela, con los brazos expuestos, caminaron rápidamente, y luego una enorme jaula fue empujada. Solo para ver si hay animales o monstruos arrogantes, cuando llegue el momento, serán atrapados y utilizados como monturas. Malo. Ese ligre es demasiado fuerte, mató a tres en una tarde, no puedo seguir más, saca al oso de dos alas. 35. Baye olió un fuerte hedor animal, y una enorme criatura estaba sentada en una jaula, sosteniendo a una persona para masticar. En cuanto a esos caballeros, Baye no los mató, sino que controló las briznas de hierba para inmovilizarlos, de modo que no pudieran hablar ni escapar y cayeran en coma. Después de que Baye decidió a dónde ir, miró a los pocos caballeros que lo miraban enojados y soltó la hierba que les ahogaba la boca. Las cosas se están poniendo más interesantes. Todo tipo de gritos y vítores eran ensordecedores. No matar no es porque de repente ablandó su corazón, sino porque las ruinas no son familiares. Según Linzei, las condiciones de muerte pueden desencadenarse aquí en cualquier momento. El Templo de la Luz, donde existen ángeles, no sólo hay un área de fundición con tantos muertos vivientes, sino también una ciudad donde las personas serán ejecutadas si dicen algo incorrecto, y un coliseo de nobles que lucha contra las bestias y alimenta a las bestias para comerse a la gente. Sí. Al final, después de mirar alrededor, el único al que apenas podía ir era el coliseo. Rugido. Sonó un rugido de bestia, Baie miró hacia atrás y vio un ligre con un par de alas y un cuerpo que iba desde la luz dorada hasta el amarillo anaranjado. Es demasiado grande, una cabeza puede ser tan grande como cuatro o cinco Baie. Mátalo. Morderle la garganta. Dios de luz está arriba, bendice a mi querido pequeño ligre en victoria. Prisa del oso negro. Mátalo. Mátalo y serás el rey sin corona. Treinta y cinco. Sonaron todo tipo de voces rugientes y alentadoras, pero, la bestia Liger, una especie de bestia sagrada brillante, tiene maná, y su graño es comparable al de una potencia de quinto orden. Estado moribundo. Baie miró al ligre con sus alas extendidas y poderosas, este tipo no podía verlo sin importar cómo lo mirara estaba a punto de morir. Solo de pensarlo, de repente sentí una capa de coerción en mi cuerpo, no, no solo una capa, sino una tras otra, casi no le dejé dársela directamente, arrodíllate. ¿Qué pasó? Fue encontrado. Baie levantó la cabeza abruptamente y vio a Kishushua arrodillado en el suelo, temblando a nobles y sirvientes de nobles. Obviamente, también estaban perdidos por la repentina llegada de altas fuerzas. Baie miró en dirección al templo de la luz, de donde provenía la presión, ola tras ola, al igual que varios monstruos viejos y poderosos descendieron repentinamente. Punto punto punto. Una tos llamó la atención de Baie, miró hacia atrás y vio a la bestia Liger llena de sangre, escupiendo la sangre de la carne picada, y todo el enorme cuerpo comenzó a temblar. Cualquiera puede ver que es débil y está a punto de morir. Rugido. El oso negro, que se había estado escondiendo cobardemente del Ligre antes, se emocionó repentinamente en este momento y rugió directamente hacia el Ligre. La boca de la persona que acababa de comer estaba abierta de par en par, y los dos pequeños ojos estaban llenos de emoción. Tsk. A Baie ya no le gustó, levantó la mano y la majestuosa fuerza vital se vertió en el cuerpo del Ligre. Esta vitalidad no son los puntos de vida de Baie, sino la vitalidad que ha condensado con la vida profesional de su jardinero. No puede hacer que la bestia Ligre se cure y prolongue su vida, pero puede hacer que el Ligre vuelva a la luz y mate al oso negro. ¡Bum! Con un fuerte ruido, el oso negro fue abofeteado a un lado, y tres rasguños con hueso visible profundo aparecieron en la carne aceitosa y lisa. El Ligre, que todavía estaba flácido en el suelo en este momento, saltó y abofeteó al oso negro que volaba con alas deformadas en el suelo con una pata. ¡Bum! El Ligre golpeó al oso negro con su cola y golpeó directamente al oso negro contra la pared. Sus pálidas alas doradas lo persiguieron, y sus garras cortaron la garganta del oso negro directamente. El oso negro fue derrotado. Baie estaba satisfecho cuando vio esto, y estaba a punto de irse cuando el Ligre aterrizó frente a él, con las alas dobladas, su enorme cabeza baja frente a Baie, sus grandes ojos llenos de súplicas. ¡Wow, wow, cortejar! Le está pidiendo ayuda. ¿Qué pasó? ¡Ja ja ja ja! El Ligre me está suplicando piedad. 39. Pedo, me adora. 99. Este oso negro es demasiado frágil, es aburrido, ¿hay alguno más fuerte? La discusión en el escenario de la audiencia continuó, Baie se tocó la barbilla, aunque adoptarte no se siente como un buen negocio, pero, no es imposible intentarlo. El Ligre pareció entender lo que quería decir, asintió rápidamente y luego estiró cuidadosamente sus alas frente a él, pidiéndole que se sentara en él. Baie saltó ligeramente y aterrizó sobre su cabeza, se sentó casualmente, le dio unas palmaditas en la cabeza, vete. El Ligre resopló y luego agitó sus alas violentamente. Nadie lo tomó en serio al principio, hasta que el Ligre voló más y más alto, y los nobles fueron estúpidos. Lo que los hizo colapsar aún más estaba detrás de ellos, el Ligre les abrió la boca y luego las llamas monstruosas llenaron su vista. Los gritos estridentes llenaron los asientos de los nobles. Por lo general, les gusta ver a las feroces bestias luchar frenéticamente. Intentaron por todos los medios apagar el fuego, pero fue inútil, fue inútil en absoluto. Baie lo llevó con él después de prender fuego, el Ligre se fue y planeó ir al Templo de la Luz. Tan pronto como me senté con esta decisión, el texto de la insignia cambió. Felicitaciones por recibir, nobleza 13. Interrogación de cierre. Activó el sistema de recordatorio y miró en dirección al Templo de la Luz, queriendo ver qué pasó con las fuerzas en este momento. El bastardo que está. No te acerques, no espires. Alto. Baie agarró la cabeza del Ligre y le dio un tratamiento simple para sus heridas. Su mente estaba llena de mosaicos hechos por el sistema automáticamente. Ha habido varios mosaicos en el sistema, y son básicamente mosaicos de existencias extremadamente poderosas y aterradoras. Pedir flores, entonces, ¿quiénes son esos seres en el Templo de la Luz ahora? Baie tiró de la cabeza del Ligre y pensó. ¿Existe realmente? El sistema de recordatorios que generalmente habla con tanta arrogancia tiene que ser forzado a codificarlos. No importa si es de tercer orden, cuarto o quinto orden, la evaluación del sistema de él es que si tiene razón, morirá y ni siquiera puede husmear. Una ira surgió de mi corazón. Baie originalmente pensó que era lo suficientemente fuerte, pero realmente se relajó mucho para fortalecerse durante este tiempo. Después de todo, siempre sintió que podía matar al rey de las plagas que les daba dolor de cabeza a todos, sentado en innumerables piedras espirituales, pociones de atributos que otros no podían pedir y poseyendo todo tipo de legiones mecánicas. Incluso frente a seres legendarios como el payaso y el dragón de hielo, podía retirarse por completo e incluso capturar el corazón. Tan fuerte y cómodo, es imposible decir que no hay complacencia en tu corazón. Pero este orgullo se desmoronó por completo después de encontrarse con estos seres misteriosos. ¿Qué tan fuerte tiene que ser para poder incluso tomar fotos que no puede espiar? El pasado replicado en este espejo no es el pasado real. Todo es solo una réplica, una foto, pero aún así, no puede enfrentarlo directamente. Porque absolutamente morirá. Baie cerró los ojos, luego le dio unas palmaditas en la cabeza al ligre y se dijo a sí mismo. Dados tantos puntos de vida, debería ser suficiente para resistir hasta el final. 99. Girar dirección. Baie usó el sistema de recordatorio para mirar a su alrededor, y su evaluación de un lugar cambió. Área de fundición, ¿eh? Odian mucho a los nobles, pero tienen miedo de los nobles, por lo que incluso si mueren, aún protegerán sus puestos. Todos aquellos que intenten robar el cristal solar serán destrozados por ellos, pero atacaste y masacraste sin escrúpulos a los nobles, obtienes su fuerte odio, tú que tienes el odio de los nobles, puedes entrar y salir de la zona minera sano y salvo. L. Baie. L. Esta es la forma correcta de obtener el cristal solar para la coautoría. ¿Por qué el sistema de avisos no le avisó antes? Baie hizo esta pregunta en su corazón, mientras dejaba que el ligre fuera al área de fundición. El anfitrión no preguntó. Esas cuatro simples palabras dejaron a Baie sin palabras. De hecho, el sistema rápido es el tipo de dar un paso con un látigo, y no tomará la iniciativa de decirlo sin preguntarlo cuidadosamente. Baie estaba loco por la vena del cristal del sol. Dado que las almas muertas que custodian el área de fundición le tienen miedo, no deberían atreverse a decir nada cuando tome toda la mina de cristal del sol. En cuanto a que solo tiene una persona, un ser mecánico y un libre, como excavar toda la veta de mineral no es difícil. Debido a que hay herramientas en el piso de negociación, las herramientas para matar y robar son muy completas. Mientras pueda pagar el precio, no debe haber demasiadas herramientas que puedan satisfacer sus necesidades. Baie solo quería evacuar algunas montañas, no hay problema. Pronto, llegaron al área de fundición. El área de fundición no es mejor que otros lugares para el embellecimiento. Está lleno de piedras, y todos los lugares que miras son escombros. La casa desordenada y polvorienta estaba en ruinas. Baie pisó la cabeza del libre, aterriza. Cayendo desde una altura, Baie caminó hacia un edificio medio derrumbado sin dudarlo. Después de algunos saltos, entró al edificio desde la mitad medio derrumbada. Esta es la entrada de la mina San Cristal. En cuanto a otras minas, cuando recoja todas las minas aquí, irá a recoger otras minas. Esta insignia decía que cualquier cosa buena que encontrara aquí le pertenecía, por lo que las vetas de mineral de cristal solar que obtuvo con su propia fuerza también deben incluirse. Baie frunció el ceño pensativamente mientras caminaba hacia el lugar donde el sistema de recordatorios lo decía. Si el mundo en este espejo es falso, ¿cómo podría ser posible sacar la vena de cristal solar? Pero no puede ser cierto. Después de todo, se puede inferir de las pocas palabras de los nobles que de hecho hay una residencia de Dios en este lugar. Un espejo no puede crear un Dios. El sonido de piedras aplastadas rodando sonó en sus oídos, y Baie continuó caminando sin dudarlo. Llevaba cuatro escudos protectores hechos por el propio Susu y dos bombas en miniatura. Incluso si todo colapsara aquí, no se lastimaría un poco. Ladrón, 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 una voz delgada sonó repentinamente desde un lado, realmente desprevenida, y de repente apareció. Baie se tragó la mierda que llegó a su boca y retrocedió dos pasos para ver que estaba tratando de asustarlo. La fuerza de la potencia de quinto orden le facilitó ver cosas en la oscuridad que no fueron causadas por la niebla. Vio un alma envuelta en niebla roja como la sangre. Baie activó inconscientemente el sistema de recordatorio el alma muerta de quinto orden, sin coeficiente intelectual, efectivamente, es un lugar donde se instalan decenas de miles de almas muertas de quinto orden, y solo hay un quinto orden cuando se abre la puerta. Baie sintió instantáneamente que su quinto rango era demasiado ordinario, tenía que acumular fuerza rápidamente y luego actualizar. El alma muerta no atacó a Baie, se quedó donde estaba y siguió hablando del ladrón, como si quisiera que alguien viniera y atrapara al ladrón. Es imposible que un monstruo de quinto orden sea tan dócil, sin mencionar la energía de la sangre enredada en el cuerpo del oponente, debe haber matado a personas y seres vivos. Debería ser el odio a ese noble lo que jugó un papel. ¿Qué pasa si quiere obtener el cristal del sol? Sí, esos forasteros tienen muchas cosas buenas sobre ellos, y el portero obtuvo muchas cosas buenas de ellos. Recuerdo, en doce horas, se habría ido. 35. Incluso los nobles se atrevieron a ofenderlos así, ¿no sería fácil matarlos? Es demasiado aterrador atreverse a hacer algo a esos nobles aristocráticos. Oh, no vuelvas con Xiao Bai y los demás, solo sal de este subsuelo. Conoce a los adultos. Pronto, Baiie llegó al área amplia, que obviamente era una sala de estar, y vio mucha ropa de cama hecha jirones. Un monstruo de quinto orden temía que se diera la vuelta y huyera. No hay problema. Baiie ya no se preocupó, se paboneó y continuó caminando. Cuando se encontró con rocas que bloqueaban el paso, simplemente lo derribó. Al escuchar las fuertes explosiones de arriba, las decenas de miles de almas muertas que se escondían en el suelo seguían temblando. Separaron uno encima del otro, y todos estaban contenidos en un lugar pequeño. Estaban esperando que los líderes discutieran. Los resultados. Tan pronto como salió su propuesta, las expresiones de las otras almas muertas cambiaron y no hablaron durante mucho tiempo. Y lo más importante es que después de doce horas, la otra parte desaparecerá y podrán continuar protegiendo la beta de mineral cero, entonces Baiie siguió el ejemplo de esas tres, dos almas y dijo, Xiao Kong, estaré listo para abrir el canal espacial más tarde. Los otros neutralistas que habían estado mudos todo el tiempo se estremecieron cuando escucharon esto y dijeron vacilantes. ¿Qué tal si lo reconocemos como el jefe? Si todos somos sus hermanos menores, ¿cómo podría lastimarnos? En el último minuto lo recuperamos por sorpresa. Ríndete. 39 guardó silencio durante mucho tiempo, y un alma que no estaba demasiado sangrienta dijo solemnemente, ¿Una persona que se atreve a hacer algo a los nobles, ¿crees que su identidad puede ser simple? Él no es la persona que provocamos. 35. Sí, maestro. Xiao Kong primero estuvo de acuerdo y luego dijo, Maestro, estamos en un espacio enorme, que tiene sus propias reglas. Si queremos ir directamente a la hermana Xiao Bai, tenemos que hacer tres rotaciones de espacio. Bai Ye lo pensó, dio un paso adelante, y justo cuando levantó la mano, el alma muerta tembló y desapareció frente a él, obviamente, se escapó. Después de un plan sofisticado, decidieron derrotar a Bai Ye con una conspiración. Sonó la voz abrumadora, la boca de Bai Ye se torció, Xiao Kong encendió la luz y vio a las almas muertas arrodilladas aquí densamente. ¡Qué fastidio! El alma más mortal de la audiencia golpeó enojada a la mesa, ¿no lo olvidamos? ¿No es como si no lo supieras, mientras lo soporte por menos de doce horas, se irá, al igual que esas personas? Bai Ye. 66, 99. Tengo que decir que es una sensación maravillosa. Un alma muerta susurró. Me temo que en menos de una hora, seremos completamente aniquilados, entonces, el punto es, ¿realmente podemos sobrevivir doce horas? Por favor, déjenos hacer el trabajo por usted. Bai Ye corrió sin obstáculos todo el camino en el pasaje. En algunos lugares donde había varias entradas de minas, todavía habría almas muertas corriendo y mirándolo. Después de atraer su atención, huyeron rápidamente, observándolo mientras corrían, como si temieran que lo siguiera. No subir. El alma muerta también es un tipo de cuerpo energético. La última vez que Xiao Bai hizo el escudo de partículas que repele la energía, todavía lo tiene, y debería haber tiempo para apoyarlo bajo las decenas de miles de almas muertas para permitirle transferir espacio. Podemos ser más obedientes, para que no nos ataque. Los sirvientes alrededor de los nobles son así, y nosotros también. 55. Uuuhu, todos olieron el odio de los nobles sobre la persona viva, tantos, tan gruesos, que no se podía contar el número de personas. Justo cuando pensó que estaba pensando demasiado, las otras almas hablaron. Silencio. Después de permanecer en silencio durante más de un minuto, Bai Ye dijo, ¿Me trajiste aquí, solo por esto? ¿Quieres hacer mandados para mí? Sí, queremos hacer algo por ti. El líder estaba cubierto de sangre y energía, y parecía muy incómodo a primera vista. El alma muerta levantó la cabeza, revelando rasgos faciales vagos, y su tono era sincero y apasionado, como si estuviera haciendo un discurso de movilización. Fuimos oprimidos por esos malditos aristócratas en el pasado, y no pudimos encontrar una salida, pero estás aquí, mi señor, eres nuestro salvador y nuestra luz guía. Estamos dispuestos a seguirte con todos. Bai Ye asintió, ¿seguir? Está bien, ¿el contrato de esclavo vendrá primero? La palabra esclavo casi hizo que más de la mitad de las almas muertas se volvieran locas, pero al final todos fueron retenidos por sus colegas. Bai Ye tenía una vista panorámica de sus pequeños movimientos, parecía que el odio de este noble era muy útil para estas almas muertas. Si esos nobles no hubieran muerto en este momento, podría haber planeado regresar y torturarlo para que lo odiaran. De esta manera, estas almas 07 fuertes de quinto orden pueden ser más obedientes. La noble que tuvo la suerte de usar agua bendita para extinguir el fuego se estremeció, su rostro quemado casi se derritió con un profundo odio y distorsión. Ese libre, el ejército que enviaron ya ha ido a atraparlo, ella lo va a despellejar y destrozarlo y torturarlo hasta la muerte con el castigo más cruel del mundo. Los animales, las bestias son bestias y nunca serán domesticadas. El suelo sobre el que pisaron los pasos ordenados comenzó a vibrar, y los residentes de la ciudad echaron un vistazo con cuidado e inmediatamente retrajeron sus cuellos después de descubrir que el ejército estaba infestado, sin atreverse a mirar de nuevo. Sin embargo, la curiosidad en sus corazones no podía ocultarse. No habían visto un movimiento tan grande durante muchos años. Incluso si alguien asesinó al gran empresario Bobby hace unos días, era sólo un pequeño ejército patrullando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Bobby no sabía nada sobre el peligro inminente en el suelo. Estaba instruyendo a estas almas muertas de quinto orden para que lideraran el camino para encontrar la vena de mineral de cristal solar. ¿Qué pueden hacer los muertos? ¿Cómo podrían no hacerlo cuando el jefe recién reconocido los ordenó por primera vez? Incluso si el jefe quiere cavar su viejo fondo, no es un gran problema. De todos modos, antes de que la última persona se vaya, pueden recuperar la recompensa. Entonces, un grupo de almas muertas abrió el camino al frente, un grupo de espíritus muertos lo siguió, y Bobby estaba rodeado de estrellas como la luna. El contrato de esclavos todavía no estaba firmado, no porque las almas no estuvieran dispuestas, sino porque Bobby decidió que estaban dispuestos a firmar el contrato de esclavos, no les permitió firmarlo. El contrato de esclavo era sólo una tentación. Después de que termine el juicio, naturalmente no quiere desperdiciar el contrato en estas almas muertas. El pasaje originalmente estaba completamente oscuro, y sólo había una pequeña luz en el cuerpo de Baiye, la luz de Xiaokong. Pero cuanto más cerca de la posición de la beta de mineral San Cristal, más y más brillante es el entorno, y el mástil blanco incrustado y la luz que emite desde la pared. Parece que el mástil se puede sacar fácilmente con un solo botón. Baiye miró estas cosas y no estaba interesado, y siguió siguiendo al fantasma líder. Finalmente, después de girar un giro de 180 grados, Baiye vio el cristal solar. Era un denso mástil parecido a la miel, y sólo expusieron un poco en la pared de piedra para iluminar todo el pasaje. Con tantos cristales solares ahora, Baiye sintió que la frialdad de su cuerpo desapareció, dejando sólo una sensación cálida. Jefe, este es un lugar minero para la mina San Cristal. Este es el punto minero más cercano y abundante a nosotros. No hay necesidad de detección en absoluto. Es el más limpio y se puede usar directamente. Cristal solar. 99. El alma sangrienta se paró junto a Baiye y dio una presentación diligente. Al principio, muchos nobles competían por los cristales solares aquí. 35. Baiye asintió, levantó la mano y colocó su mano sobre el cristal solar que irradiaba calor todo el tiempo, y le preguntó al alma muerta a su lado. ¿Es toda la vena de cristal solar un cuerpo o ha sido desenterrada? ¿Cómo se puede cortar, entonces el cristal solar se romperá? El alma muerta dijo. No fue cortado. 35. Es bueno que no lo haya desenterrado, por lo que no tuvo que correr para recolectar vetas de mineral. Es tan conveniente guardar toda una veta de mineral conectada, Baiye asintió y elogió. Así es. 99. El alma muerta no sabía que su casa iba a ser vaciada, asintió felizmente, gracias por tus elogios. Entonces Baiye sacó una caja de madera del tamaño de una palma frente a él, una caja de madera de aspecto muy ordinario. Baiye abrió la caja de madera y dejó caer una gota de sangre en ella, aunque el artículo del espacio de recolección era de hecho suyo después de comprarlo. Pero después de todo, se usa para sostener una vena de mineral de cristal solar entera, por lo que debe tener cuidado y es mejor atarla con más fuerza. A la vista aturdida de las almas muertas, señaló la boca de la caja de madera a la vena de mineral de cristal del sol, y luego, como si apareciera una escena que sólo apareció en una película mágica, la pared de piedra frente a él estaba envuelta y sólo un poco de la veta de mineral de cristal solar estaba expuesta, como si estuviera distorsionada por un virtual, locamente apiñado en la caja. La veta de mineral de cristal solar fue absorbida por la tormenta de caja. Tomó menos de 20 segundos en total, y la cola de la veta de mineral de cristal solar desapareció en la caja. Con un empuje de los dedos de Baiye, la caja de madera se cerró con un clic. Los accesorios comprados con 500,000 monedas milagrosas realmente valen su precio. Grande, señor, sin la luz de las vetas de mineral de cristal del sol, los alrededores volvieron a estar completamente negros, y sólo Xiaokong encendió silenciosamente una pequeña luz para el maestro. ¿Qué pasa? Baiye puso la caja 337 en la bolsa espacial de buen humor, hay otras minas aquí además de la vena san cristal, llévame allí para ver. Las almas de los muertos estaban en silencio, y permanecían en silencio como pollos. ¿Y? ¿Es el tipo de luz que te pone en el bolsillo de un vistazo? ¿Eh? Baiye miró a su alrededor, entrecerró los ojos, su voz se sometió, aterrorizando a la gente, ¿por qué, no quieres? Todas las almas muertas se estremecieron, sus mentes despiertas. Tómalo tan pronto como lo tomes, de todos modos, pueden recuperarlo al final. Estaba en esa bolsa verde claro, cierto, todos lo vieron. Señor, hay una mina de Jade allí. A los nobles les encanta eso, te llevaré allí. Señor, allí, mire hacia allá, hay una mina de acero al manganeso muy grande, se dice que sobró de la antigüedad para forjar armas divinas, y hay cosas allí que ningún noble puede pedir, y se usan especialmente para forjar armas y armaduras para templarios y caballos sagrados. Un té, un grupo de personas comenzó a charlar, y Baiye sintió cada vez más picazón mientras lo escuchaba. Esta vez llegó al área de fundición. Realmente, es sólo el cielo para él. Baiye se sintió muy aliviado, y tan pronto como abrió la boca para pedirle al hombre que dijo que la mina de acero al manganeso liderara el camino, pronunció la palabra tú y escuchó un fuerte boom. El sonido era exactamente el mismo que el de la montaña colapsada que Baiye había visto en internet. ¿Qué pasó? Baiye frunció el ceño, ¿alguien atacó? Eso, mi señor. El alma muerta a su lado pensó durante dos segundos, y luego supo lo que estaba pasando con su rica experiencia laboral antes de su muerte. Debería ser, debería ser, el alma muerta bajó la cabeza cobardemente, cabaste el cristal del sol demasiado rápido, sin el apoyo de las vetas de mineral, colapsó. Esto es algo normal. Eh, punto punto punto, resultó ser su propio ataque. En el siguiente segundo, las rocas sobre Baiye y los demás cayeron repentinamente. Entonces, Baiye vio el suelo. Con el escudo del gatillo pasivo, no solo no se sintió avergonzado por ser aplastado, sino que ni siquiera se ensució la ropa. Apenas hubo daños. Xiaokong, que estaba acostado sobre sus hombros, era naturalmente el mismo. En cuanto a esas almas muertas, no tenían entidad y, por supuesto, estaban ilesos. Baiye levantó el pie y salió de los escombros, levantó la vista y vio las 10,000 almas muertas densamente empaquetadas, todas ellas eran potencias de quinto orden. Ahora es su hermano pequeño. De repente, sintió que los estaba llevando, completamente capaz de anular la existencia de la Santa Sede y el Sol Demonio. Baiye no pudo evitar instar al sistema de recordatorios a mirar a estas almas muertas y hacer preguntas. ¿Puede sacar a todas estas almas muertas en lugar de hacer fichajes inválidos? El sistema de pistas le dio una respuesta perfecta. Sí, todavía tienes el orden de luz que no ha sido digerido en tu cuerpo. El orden de la luz tiene una cierta influencia en las ruinas de la luz. Puede usar el contrato que se ha agregado a las reglas de orden para sacarlos de aquí. El método es muy simple, debes saber que siempre y cuando saques el orden de la luz y lo integres, eres muy amable. Hubo un sonido retumbante en la distancia, el colapso de la montaña continuó, y Baiye miró las cabezas de varias almas muertas con admiración, has pasado con éxito mi prueba, ven, firma el contrato 5-0. Baiye sacó una gruesa pila de contratos y se los entregó, si están pastualma en él, lo creerás. Un no muerto no puede firmar dos copias, aquí hay 2,000 contratos, puede enviarlos primero. Baiye dijo, y sacó una gruesa pila de contratos. En su mano sosteniendo el contrato, una runa dorada clara se convirtió en un hilo dorado, y cuando tocó el contrato, el contrato gris original extendió un pequeño patrón dorado, cada uno de los cuales lo tenía. El orden de la luz es la deliciosa comida que Baiye obtuvo de la bruja Atlin antes. No se llamaba el orden de la luz antes, y se estimó que cambió después de llegar a las ruinas de la luz. Baiye lo sintió con cuidado y descubrió que de hecho había runas doradas en su cuerpo que no se habían convertido completamente en energía, por lo que dio las runas de acuerdo con el sistema y luego siguió las instrucciones del sistema. Si, mi señor. Los líderes de las almas muertas no tienen miedo en absoluto. En comparación con otros espíritus muertos ordinarios, saben más y saben que estos contratos son inútiles para ellos. No era que no hubiera personas que no les tuvieran miedo, sino que quisieran firmar contratos con ellos. Ellos también querían salir, así que se inscribieron, pero nunca se sacó una sola alma. Sin embargo, por precaución, todavía leen el contenido del contrato. No era diferente del contrato de esclavos inútiles que habían leído antes, pero el periódico era un poco diferente. Pero, ¿qué efecto puede tener esto? De esta manera, distribuyeron felizmente el contrato y lo firmaron con otras almas muertas. Después de que se completaron todas las firmas, Baiye levantó la mano y el majestuoso aura de muerte surgió con él como centro. El aura de muerte negra clara llenó instantáneamente el mundo, e incluso el sol en el cielo estaba bloqueado. Tómate tu tiempo para absorber. 35 La voz de Baiye era fría. Después de absorber, lidera el camino a otras minas. Sí. Señor. Esta vez las almas muertas respondieron muy fuerte, y era obvio que les gustaba mucho el espíritu de la muerte. Las almas muertas de quinto orden no son monstruos ordinarios, y el aliento de muerte en el cielo tardará al menos 5 o 6 horas en absorberse para los monstruos comunes, pero para 10,000 almas muertas de quinto orden, es una gota en el cubo. Pero aún así, las almas de los muertos estaban muy emocionadas. Esa sensación de comodidad, seguridad e intensificación constante, atormentada por el aliento de la muerte, hace que quieran cambiar de opinión y mantener a esta persona. Que siempre les dé el aliento de la muerte. Baiye no sabía lo que estaban pensando, se sentó en la cabeza de la bestia alegre que se acercó e instruyó a las almas muertas para que lideraran el camino. Señor, no está muy lejos. El alma sangrienta flotó junto a Baiye, tu señor es realmente asombroso, en realidad puedes condensar este tipo de energía demoníaca. Solo sentimos este tipo de energía demoníaca cuando acabamos de morir. Nos hizo, para ellos, lo opuesto a la luz es el diablo. Cállate. Baiye nos molestó en escuchar su viaje interior, dijo. Hay alguien a la izquierda, ve a ver qué está pasando. Sí, mi señor. El alma muerta se fue a regañar dientes, originalmente quería vender más miserable, dejar que esta persona le diera más energía de muerte, pero fue enviada porque era demasiado molesta. Maestro, ¿tienes calor? Xiaokong se preocupó seriamente por su maestro, es demasiado lento para caminar así, ¿por qué no te abro un espacio? De hecho, no es lento. Las almas muertas están flotando y liderando el camino, y los ligres y tigres están volando lentamente, y la velocidad está bien. No es necesario. Baiye dijo. Mira a las personas que escaneaste hace un momento. Si no se trata el alma muerta, puedes bombardearla directamente. No hay problema, maestro. Xiaokong dijo felizmente. Xiaokong debe hacerlos volar a todos en pedazos y hacerlos incapaces de vivir. Baiye asintió y dejó de hablar, pero las almas muertas que flotaban a su lado se alejaron inconscientemente, perdiendo por completo la mentalidad de querer frotarse contra la muerte antes. Está aquí. Señor, hemos llegado al lugar. Buen Zhao. El alma muerta que lideraba el camino se volvió y se complació particularmente en informar a Baiye. Baiye se bajó del libre, levantó los pies y caminó hacia adelante, ve, entra en la mina. Si exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, los que firmaron el contrato de esclavos tenían un poder de ejecución sin precedentes para las palabras de Baiye. Al mismo tiempo, el alma enredada en sangre y energía llegó al lado de un gran pozo que había sido evacuado de la avena de mineral de cristal solar. Vio a la máquina de caballeros en un bache o en coma, o gimiendo de dolor. En el momento en que vio al caballero, estaba lleno de manera imponente, perdió por completo su aspecto de pesca pausada antes. Sí. El alma muerta murmuró, y un grito espeluznante salió de su boca. Los lacayos, los lacayos de los nobles, finalmente han venido aquí. Los soldados se sobresaltaron, miraron hacia arriba y vieron un monstruo con múltiples cabezas, cubierto de niebla de sangre, cubriendo el cielo y el sol. Los gritos estridentes fueron traídos débilmente por el viento, Baiye hizo una pausa mientras descendía de la mina, miró hacia atrás y no vio nada. Mirando hacia atrás, fue a la mina de acero al manganeso con las almas muertas. El acero al manganeso en realidad no es tan bueno como los materiales compuestos, pero es acero al manganeso ordinario. El mineral de acero al manganeso que Baiye ahora es todo materiales de forja de alto nivel, y la bonificación se duplica. La misma operación que la última vez, en menos de medio minuto, la caja que contenía toda la beta de acero al manganeso fue golpeada en la bolsa espacial por él. Agitó la mano, B, siguiente. Almas muertas. Si fueran reales, sus labios ya estarían temblando incontrolablemente. Pero, ¿qué más pueden hacer? Ahora que se han firmado los contratos de esclavos, al menos este contrato sigue siendo algo vinculante para ellos. No pueden desafiarlo. Así que se dirigieron a otra beta de mineral de una manera poderosa, y después de que se fueron, el suelo donde la beta de mineral de acero al manganeso había sido ahuecada comenzó a colapsar, haciendo un sonido ensordecedor. La aterradora visión de la tierra temblando y las montañas no pudo detener el progreso indomable de Baile. ¿Quién estaba en este momento? En las ruinas brillantes, otras personas fuera del espejo están sentadas, de pie o caminando, especialmente aquellas que han salido, y sus expresiones son un poco extrañas. Porque el 340 puede sentir que es más fuerte que el niño que acaba de entrar, y su clase es más alta, pero, ese niño se quedó en él más tiempo que cualquiera de ellos. Oye, no lo he visto antes, supongo que es un recién llegado, me temo que solo sé cómo quedarme quieto cuando entro. Alguien no pudo evitar burlarse, ¿cómo podría saber que no se trata solo de quedarse aquí? Está bien. Alguien se detuvo, son todas personas mayores, es vergonzoso decir estas palabras aquí. Realmente, sal rápido, hay otras personas detrás. El sabio abrió los ojos y los miró, y los que lo miraron guardaron silencio, pero no dijo nada y volvió a cerrar los ojos. Una potencia de sexto orden con un sexto sentido especial se sentó en la esquina y siguió tocando sus párpados. Entró en el octavo lugar. Según las reglas anteriores, aunque entrar en el pequeño mundo por la parte de atrás tendrá menos recursos, es muy seguro. Originalmente, estaba feliz cuando dibujó esta secuencia ligeramente hacia atrás, pero por alguna razón, sus párpados seguían temblando y ambos ojos se contraían, lo que le hacía sentir nervioso y sin aliento. ¿Qué demonios pasó? La cueva oscura de la mina, las vetas de mineral de piedra espiritual mágica verde claro perforadas locamente en la caja. Clic. En el silencio, la caja de madera se cerró. Las almas muertas han estado entumecidas, vieron esta escena aburridamente, escuchando al jefe recién nombrado preguntarles, ¿hay otras venas? Se ha ido. Las principales almas muertas casi derramaban sangre y lágrimas, jefe, realmente se ha ido, se lo ha llevado todo. 99. Aunque el área de fundición está llena de vetas de mineral cultivadas por los antepasados, esto no significa que estas vetas de mineral sean inagotables. En los últimos años, ha consumido mucho, es decir, debido a que el mineral de cristal solar está cerca del templo de la luz, no está demasiado cerca, pero aumenta cada día. Sin embargo, sus venas son realmente pocas. Después de que Bahía recibió ocho cajas completas, realmente fueron asesinados y no pudieron encontrar una sola beta de mineral. ¿No suenas bien, ¿por qué pagué por esta mina? Bahía estaba de muy buen humor en este momento, y no le importó burlarse de ellos, este es el resultado de nuestro largo trabajo, mientras trabajes duro debajo de mí en el futuro, 99.6 o 007, te daré una recompensa. Está bien recompensar el cuerpo, o los mismos recursos que las vetas de mineral. Lo tengo para todos ustedes. Por supuesto, depende de él decidir cuándo devolverlo y cuánto dar. Bahía lo pensó, no pudo evitar quejarse de su malvado estilo capitalista y luego comenzó a disfrutar de la hermosa vida en el futuro. 10.000 potencias de quinto orden, y estas potencias son monstruos, no humanos. Según la teoría conceptual de que los monstruos del mismo rango son siempre más fuertes que los humanos. Piensa que tiene, ADK, un grupo de legiones monstruosas de sexto o casi sexto orden. Y todavía son 10,000. No hay necesidad de decir más sobre su poder. Y después de escuchar lo que dijo Bahía, todas las almas muertas, lo creyeran o no, no entendieron con el significado de 99, 60, 07, todos saludaron a Bahía al unísono, gracias señor. 99. Bahía sintió, y cuando levantó los ojos, vio que la sangre en su cuerpo se estaba volviendo cada vez más intensa, y los rasgos faciales del alma muerta que envió se volvieron cada vez más feos. Jefe. Tan pronto como el alma muerta vio a Bahía que lo había enviado a aliviar su odio, inmediatamente dio dos pasos hacia adelante y dijo felizmente, jefe terminó de tomar la mina. Bueno. Bahía sintió profundamente. También conozco algunos puntos de vetas de mineral, te llevaré allí, fue muy atento. Es una pena que los lugares que mencionó hayan sido tomados por Bahía. No es necesario. Bahía rechazó su propuesta, luego miró en dirección al templo, y después de la repentina presión hace dos horas, no hubo más movimiento allí. Bahía dijo, vamos, te llevaré al templo. El alma muerta felizmente estuvo de acuerdo, está bien. Inmediatamente después de que se congeló, su rostro ya feo se distorsionó aún más, tú, ¿qué acabas de decir? Te llevaré al templo. Bahía se sentó en la cabeza del ligre y agitó los brazos, ve. El ligre batió sus alas y se dirigió hacia el templo. Al mismo tiempo, todas las almas muertas siguieron detrás del trasero del ligre. Al final, la orden fue mayor que la resistencia instintiva, y aún así siguieron. Las almas muertas cubiertas de sangre no podían creerlo. Solo tomó menos de una hora salir, y fueron sometidos. Lo que lo hace aún más aterrador es que debido al contrato, también quiere mantenerse al día en este momento, pero si se resiste deliberadamente, su mente se contraerá. Dios sabe que no tiene cerebro durante mucho tiempo. Finalmente se mantuvo. Y Bahía está instando al sistema rápido a analizar frenéticamente el templo de la luz. En el templo de la luz, custodiado por ángeles, hay un robo aterrador sucediendo dentro, no espíes, el templo de la luz en las brillantes ruinas en buenas condiciones, ¿qué? ¿Quieres entrar y ver de acuerdo con la insignia? Te aconsejo que no mueras, los dioses vienen, y están discutiendo que no deben espiar y mirar directamente, el templo de la luz antes del colapso, hay una historia secreta involucrada, el dios de la luz fue masacrado y el templo de la luz colapsó, los ojos de Bahía se iluminaron de repente, y finalmente vio información útil. Resultó que el dios de la luz fue asesinado. Según los dos consejos anteriores, se agregó dioses estaban discutiendo algo muy importante, pero por alguna razón, el dios de la luz murió, y luego el templo de la luz se derrumbó. Debería estar sucediendo pronto. Tan pronto como lo escuché, supe que sería extremadamente peligroso en el templo de la luz, y sería más sabio ir por aquí. Pero Bahía no lo hizo, simplemente vino aquí. Además de sentir curiosidad por la escena del dios de la matanza, quería ver si había alguna lana que pudiera ser atariciada. Artículos milagrosos y similares. Después de todo, los elementos milagrosos en el templo de la luz, los elementos alrededor de dios, definitivamente no son simples. Y. Si pudiera, le gustaría ver cómo muere dios. Sí, el coraje es tan grande. Bahía se sentó en la cabeza del ligre y salió del templo de la luz. No evitó a los tres ángeles, sino que los enfrentó de frente. Estos ángeles, tanto masculinos como femeninos, son extremadamente hermosos, pero también son muy arrogantes. Miran a Bahía con tanta indiferencia como los humanos miran a las hormigas. Debido a que pueden ser pellizcados hasta la muerte en cualquier momento, ni siquiera se molestan en aumentar su vigilancia. Quiero ver a Dios. Bahía parecía serio, conozco un secreto impactante, ángel. Sal de aquí o muere. 9. Dijo, las alas blancas como la nieve se agitaron, y después de ver a Bahía todavía de pie bajo el fuerte viento, su expresión cambió un poco, vete. Bahía suspiró, negó con la cabeza, miró a los tres ángeles frente a él y activó silenciosamente el sistema de recordatorios. Déjame ver, MMM, los ángeles del Dios de la Luz, tienen un poder infinito de luz, nacen con el Dios de la Luz, la luz los da a luz y el Dios de la Luz cae, inevitablemente morirán, es decir, solo puede entrar después de que el Dios de la Luz sea asesinado y después de que estos ángeles mueran. Bahía pensó durante dos segundos, miró la puerta dorada del Templo de la Luz, luego retiró la mirada y palmeó el libre, girando en su dirección. Si no puedes vencerlo, entonces no pelees. Si no hubiera dioses en el Templo de la Luz, Bahía definitivamente permitiría que todas las almas muertas entrarán con él. Después de todo, 10,000 almas muertas, más el que tiene las cuentas blancas, pueden suprimir al ángel. Pero hay tantos dioses en Aye, y no puede ser molestado en absoluto. Justo cuando Bahía estaba a punto de encontrar un lugar para continuar buscando cosas buenas, un fuerte ruido vino repentinamente del Templo de la Luz. El sonido fue tan fuerte que Bahía no pudo escuchar ningún sonido durante unos segundos, y el mundo entero se quedó en silencio. Inmediatamente después, el ambiente alrededor del Templo de la Luz comenzó a distorsionarse, el sol en el cielo desapareció y el cielo comenzó a distorsionarse, cambiando de azul a varios grises oscuros. Dentro del rango visible a simple vista, todos fueron perturbados y distorsionados por la mano invisible. Esto debería ser lo que decía la insignia sobre el colapso del templo. No esperaba que llegara tan rápido. Afortunadamente, recibió algunas cosas buenas temprano. Jefe, ¿a dónde vamos ahora? Jefe, no podemos quedarnos quietos. Varios líderes de las almas muertas tienen piernas débiles ahora. ¿Ha habido un acto tan aterrador como la destrucción del mundo antes? Parece que no hay ninguno. En el pasado, cada vez que esto sucedía, se escondían en el suelo, sin saber lo que estaba pasando afuera. Pero, también ocasionalmente escuchaban a los humanos decir algo, pero fue el colapso del templo, el fuego, etc. Nunca, nunca el mundo entero ha sido corroído y derretido. ¿Es porque su jefe recién reconocido tomó demasiadas vetas de mineral, causando que los dioses se enojen? No, no, todavía hay muchas cosas buenas en el mundo, especialmente los nobles, y ciertamente no será porque sus jefes hayan tomado demasiadas cosas, el punto es que ahora el mundo entero parece estar aniquilado, ¿qué deberían hacer? El antiguo aliento llegó, y Bahía sintió una leve presión. Miró esta escena apocalíptica y vio algo escupido de esos lugares retorcidos. No parecía que el espacio estuviera desordenado. Entonces, ¿qué son estas cosas que distorsionan el espacio? ¿Por qué se siente familiar y a gusto? Podría ser que caminó mucho por los pasajes espaciales de Xiaokong, por lo que estaba familiarizado con esto y se sintió a gusto. 8 asterisco asterisco XB circunflejo más. Los ángeles que originalmente desdeñaban a Bahía y los demás se pusieron pálidos ahora, sus rostros se pusieron azules de miedo, intercambiaron algunas palabras incomprensibles entre sí y luego volaron al templo con un aleteo de sus alas. La entrada al templo estaba vacía. Bueno, vámonos. Bahía dijo a las almas muertas que estaban discutiendo cómo sobrevivir, y entró. Como resultado, simplemente caminó hacia la puerta, solo para escuchar un golpe, y las dos puertas del templo de la luz lo borraron y salieron volando. Al mismo tiempo, las paredes sagradas y altas del templo de la luz también cayeron al suelo y se convirtieron en polvo. Bahía miró los dos únicos postes de la puerta desnudos que quedaban frente a él, y de repente supo cuál era el pilar anticuado en el que entró. La ropa de su cuerpo estaba agitada por el viento y el aire estaba lleno de energía poderosa. Cero, flores, este tipo de energía es tan aterradora que incluso una potencia de séptimo orden apenas puede moverse una pulgada. Pero Bahía caminó muy fácilmente, lo que podría llamarse un paseo tranquilo. Con el ojo de la lentitud y el acelerador puede eludir con precisión cada huracán sin mostrar ninguna vergüenza. Así que a los ojos de los forasteros parece muy convincente. Las almas de los muertos que avanzaban contra el viento astral se sorprendieron cuando vieron esta escena. Los diversos poderes antiguos ocultos en este viento gánster, incluso si todos son inútiles de quinto orden, una vez que ingresan al área central, pueden cortarse en pedazos. Se miraron, se detuvieron inconscientemente y comenzaron a retroceder. Pero menos de dos pasos atrás, se detuvieron al unísono. El dolor, el dolor como una lágrima se difundió de sus cuerpos, y hubo un problema con las almas de los muertos. Cero. Resultó que el seguimiento de Baie no fue casual, sino una orden para ellos usando un contrato. ¿Eh? Baie se volvió y miró a las almas muertas con grietas en sus almas, ¿por qué no te vas? Nosotros, vamos más allá, seremos despedazados. Sí, señor, por favor ayúdenos, estamos dispuestos a ser ganado y caballos para usted. Jefe, se lo ruego, no podemos soportarlo más. Demasiado, las voces de las almas muertas iban y venían, y no se detuvieron. Obviamente, no querían entrar. Baie se tocó la barbilla. Todavía aprecia a estos subordinados de quinto orden recién liberados. Al escuchar las palabras, dijo, entonces te pondré en el reino secreto. Con eso, agitó la mano y todas las almas muertas frente a él desaparecieron. Cuando Baie llegó a las ruinas de Wang Ming, por si acaso, se dio un camino de regreso y trajo un reino secreto en forma de anillo, para poder retirarse en cualquier momento. Es para las almas de los muertos primero. Baie de repente levantó la cabeza y vio varios rayos de luz elevándose hacia el cielo, con presión sobre sus hombros, casi no se arrodilló. Pero ahora está en el viento turbulento, moviéndose todo el tiempo, la coerción lo hace sentir como si llevara un peso de docenas de toneladas y quiere bajar todo el tiempo. Estaba sudando profusamente y su mente estaba caótica cuando escuchó un grito. Asterisco, asterisco. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? No matar. No matar. Abajo, espero les gustara esta novela encontrarán más capítulos en Patreon así como muchas más novelas, hazte mecenas y apoya este canal espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 460. Capítulo 460.